Tremor Audio Novelas Capítulo 1401 Debido a que los tanques no pueden atravesar el pantano, las tropas de tanques han estado asfixiadas durante mucho tiempo. Ahora las tropas de ingenieros están abriendo un camino en el pantano a cualquier costo y arriesgando el peligro. Cuando el lado opuesto comienza a contraatacar por supuesto, la potencia de fuego será suprimida aquí. Un lado solo tiene armas ligeras, mientras que el otro lado usa cañones de 88 milímetros como fuerza principal. Este no es un concurso de orden de magnitud en absoluto. Aunque los cañones de tanques también pueden disparar granadas, en general, además de destruir fortalezas sólidas, la artillería de tanques no atacará a la infantería ordinaria con obuses, porque los cañones de tanques tienen alta presión y la vida útil del cañón es de solo unos pocos cientos de rondas. Se desechará si golpea el bache. Ahora, los soldados de tanques alemanes no tienen costo. ¡Bum! 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 Casi al mismo tiempo, varios proyectiles de artillería de 88 milímetros volaron hacia la posición de la ametralladora pesada Maxim que disparó primero. Maestro, peligro. Gritó en voz alta el cargador del costado, y luego se precipitó hacia adelante desesperadamente, cubriendo a Corolla con su cuerpo. Fuera del camino. Antes de que Corolla terminara de gritar, el suelo a su alrededor estaba temblando, e innumerables fragmentos volaron. El cargador en su cuerpo inmediatamente derramó innumerables sangre por su espalda. La metralla fue alcanzada. Las pupilas de Corolla se dilataron, y vio al soldado sacrificarse para protegerse, y todavía no podía ser llamado por un nombre. En esta vigorosa guerra patria, ¿cuántos soldados desconocidos como este cayeron? Alemanes, la deuda de sangre está pagada. Corolla quiso disparar de nuevo, pero descubrió que el cañón de la ametralladora pesada Maxim estaba torcido y, enojado, tomó una ametralladora ligera en el costado y quiso seguir disparando al oponente. Da-da, da-da-da, el hombro derecho de Corolla se retiró cuando se apretó el gatillo y las balas pasaron volando. Corolla vio como su bala golpeaba a un conductor alemán. Se cayó del auto, y luego, del lado del copiloto, salió otro conductor, continuaba operando el auto, levantando el cubo y llenando la carretera. Ki-ki-ki, el horrible sonido de las motosierras llegó de repente. Corolla miró al suelo frente a él, y el búnker se llenó de polvo con el sonido de un chirrido. Mientras que los tanques y obuses alemanes proporcionaron apoyo de fuego, el carro de tornillo también avanzó desde ambos lados, arriesgando la posibilidad de ser alcanzado por el propio fuego de artillería, y llegó a una distancia de unos 100 metros frente a la posición soviética, y luego utilizó una ametralladora. El cañón del tanque de 40 milímetros disparó igualmente violentamente hacia este lado. De repente, el cuerpo de Corolla fue alcanzado por un gran impacto, y la ametralladora en su mano también se deslizó hacia abajo. Corolla miró su hombro con sangre fluyendo, una bala de 7,92 milímetros, de su pasado por encima del hombro. Rápido, memoriza al maestro. No, estoy aquí, quiero estar con todos. En medio de los disparos, Corolla gritó con voz ronca. Un higienista lo vendó con urgencia. A Corolla no le importó seguir sosteniendo la ametralladora para disparar, pero vio que un comandante de la compañía agarraba la ametralladora, corría dos o tres metros hacia un lado y luego disparaba. ¡Bum! En ese momento, un proyectil de un tanque de 40 milímetros voló, y el búnker frente a él explotó en un instante, esos fragmentos impactaron su cuerpo y se convirtió en pedazos. La carne voló con los trozos. En solo un minuto, se reembolsaron todas las ametralladoras. Con nuestro rifle, mientras haya aliento, debemos luchar. Gritó Corolla en voz alta. Regresó a la posición de batalla y trajo un rifle Monasingan. Maestro, ¿qué tienes encima de la cabeza? Siguiendo el sonido, Corolla levantó la cabeza y vio algunos aviones de ataque HS-129, zumbando hacia él. Los alemanes están decididos a ganar esta vez, e incluso la fuerza aérea ha llamado. Había un mar de fuego en la posición soviética, y su potencia de fuego se debilitaba, debilitaba constantemente y los disparos esporádicos se volvían cada vez más escasos. El camino pavimentado por los ingenieros alemanes seguía avanzando rápidamente después de dos horas, el camino ya estaba pavimentado. Con el rugido de los motores, los tanques Tigre siguieron el camino pavimentado y rápidamente avanzaron hacia la posición soviética. Las vías aplastaban los surcos y avanzaban. Para avanzar. Finalmente, las orugas del primer tanque se estrellaron contra la posición soviética, seguido por el segundo, el tercero, con el continuo movimiento del tanque, la enorme vibración hizo que los aturdidos por el proyectil volvieran a despertar. Corolla abrió los ojos y negó con la cabeza enérgicamente, disparó cinco veces con un rifle, pero no hubo efecto, luego un proyectil casi explotó a su lado y no supo nada. Ahora, cuando se despertó, sintió un dolor, y cuando miró hacia abajo, sus piernas habían desaparecido, sus manos estaban tiradas con fuerza y encontró varias granadas atadas entre sí. Alemanes, esperad. Se arrastró hacia adelante con ambas manos, dejó una mancha de sangre detrás de él, después de avanzar más de veinte metros, vio el tanque alemán Tiger, que venía rugiendo. Hay barro en la pista, y al girar, constantemente sale barro, de este lado la pista que sigue rodando tiene una terrible intención asesina. Con una sonrisa en el rostro de Corolla, agotó todas sus fuerzas y tiró de la pestaña de la granada. Auge. Con el sonido de la explosión, las orugas de este tanque Tiger se soltaron y se extendieron en una sola. Los soldados del tanque asomaron la cabeza desde adentro y miraron el montón borroso de carne frente a las orugas está indefenso. Una pequeña resistencia no afectó el paso de las tropas de tanques alemanes, cuando pasaron la última posición de los soviéticos, finalmente lograron cerrar completamente el cerco, las tropas soviéticas que permanecieron en el cerco no escaparon nunca. Posible. Todos los soldados soviéticos en las posiciones aquí murieron en batalla. En cuanto a los que han escapado del cerco, todo un grupo de blindados los persigue. La batalla de Smolensk ha llegado a su fin. Para la Unión Soviética, aunque esta batalla aún fue un fracaso al final, vieron esperanza. En esta batalla, los alemanes no coman las tropas soviéticas. Al menos 200.000 soldados han salido del cerco alemán. Su éxito indica que la situación en el campo de batalla se está desarrollando gradualmente en una dirección que es beneficiosa para la Unión Soviética. No importa cuándo, no pierdas la confianza. La Unión Soviética pudo ganar la Segunda Guerra Mundial en la historia. Stalin es absolutamente indispensable. Ahora, el rostro de Stalin, que ha estado tenso durante decenas de días, finalmente se relaja. Capítulo 1402 Este es un punto de inflexión, dijo Stalin. La defensa de Smolensk rompió el mito del cerco alemán. También podemos romper con el cerco de los alemanes. En el futuro, no tendremos miedo. Las tácticas de cerco de los alemanes. Stalin estaba muy feliz. Hasta ahora, la situación en la Unión Soviética sigue siendo bastante pesimista. Los alemanes pueden seguir avanzando hacia el este después de luchar contra Smolensk, lo que amenaza a Moscú. El ejército en el norte también marcha hacia Moscú, mientras que en el sur, durante la batalla de Uman, la Unión Soviética también se perdieron cientos de miles de tropas en la región del Cáucaso, Turquía ha cruzado la frontera e intervenido formalmente en esta guerra. Aunque hay crisis en todas partes, Stalin sigue siendo optimista, incluso piensa que ahora es un punto de inflexión, la gran guerra patria ha visto un rayo de luz. A medida que los alemanes continúen atacando, la línea de suministro logístico alemán será cada vez más larga. Las tropas de tanques alemanes dependen completamente del combustible. Ahora no sólo estamos luchando en la línea del frente, sino que también debemos comenzar detrás del enemigo, dijo Stalin. Que los alemanes sepan que nuestros soviéticos no son Gran Bretaña o Francia, tan fácil es de ocupar. Queremos que los alemanes vuelvan a arder. El territorio de los soviéticos es vasto. Definitivamente no es el tipo de Francia que puede compararse con un pequeño país del Reino Unido. Los alemanes que ocupan varias repúblicas no afectarán en absoluto la situación general de los soviéticos. Al contrario, hay un gran número de áreas ocupadas. Aquellos que son leales a los soviéticos, incluidos aquellos que no han tenido tiempo de retirarse, se organizarán juntos para iniciar guerras de guerrillas detrás de las líneas enemigas, destruir los ferrocarriles y carreteras alemanes, impedirles transportar suministros al frente y apoyar el campo de batalla frontal en el costado. Stalin también valoró esto. La guerra de guerrillas rusa tiene una larga historia. Ya en la guerra de 1812, las guerrillas rusas agotaron al ejército de Napoleón. Aunque Napoleón golpeó Moscú en esos días, finalmente regresó de manera desesperada, la guerrilla definitivamente contribuyó. Es una lástima que en la década de 1930, la Unión Soviética haya abandonado por completo la guerra de guerrillas. Los comandantes de las distintas unidades no habían aprendido los fundamentos de la guerra de guerrillas. Por lo tanto, aunque Stalin gritó fuerte, Stalin no sabe que su guerra de guerrillas, de hecho, no puede funcionar en absoluto. Incluso en la historia, pasaron unos 43 años antes de que la guerrilla desempeñara su papel. Al contrario, Alemania hizo los preparativos hace mucho tiempo y estableció el ejército de liberación de Belarus. Después de la ocupación, Alemania hizo los preparativos correspondientes para un orden estable. Pero era hora de que Stalin se sintiera un poco relajado, parecía haber visto el cambio gradual de la situación de la batalla, en ese momento, un telegrama del frente lo volvió a sentir mal. Llama el mariscal Butchondi. Al recibir el telegrama, Stalin frunció el ceño y leyó el telegrama apresuradamente. Stalin golpeó el telegrama sobre la mesa. Butchondi, tan tímido como una rata, independientemente de la situación general, hay este tipo de pensamiento realmente falló en los años de entrenamiento de los soviéticos. El camarada Stalin estaba enojado. Los hombres de al lado tomaron el telegrama con cuidado y sus expresiones cambiaron. Camarada Stalin, la batalla de Smolensk ha demostrado la fuerza de las fuerzas blindadas alemanas. Nos preocupa que el fin de Smolensk aparezca en Kiev, y solicitamos abandonar Kiev y retirarse a la retaguardia para evitar ser nuevamente rodeados por tropas alemanas. Butchondi no dijo mucho, pero a Stalin le dolió profundamente. La batalla de Smolensk fue un fracaso, pero fue después de la sangrienta batalla de los soldados soviéticos, retrasó el progreso de los alemanes y asestó un duro golpe a la arrogancia de los alemanes antes de retirarse. En esta batalla, también surgieron talentos como Lukin y Rokossovsky. ¿Y Kiev? Kiev es la capital de Ucrania, y ahora Butchondi quiere retirarse sin luchar. Cobarde, cobarde absoluto, ¿cómo podría proponer semejante plan? De hecho, Stalin sabía claramente en su mente que Zucot había aceptado la solicitud de Butchondi cuando propuso abandonar Kiev. Aunque es una época de guerra, el control de Stalin sobre el ejército es bastante fuerte, y Beria ha informado sobre el enlace entre Butchondi y Zucot hace mucho tiempo. Debido a que Zucot sugirió que los defensores de Kiev se retiraran, Stalin incluso destituyó a Zucot de su cargo y le pidió que organizara una fuerza de reserva. La actitud de Stalin ya era obvia. En ese momento, Butchondi se atrevió a expresar personalmente sus opiniones. Esto es simplemente golpear a Stalin en la cara. Stalin estaba bastante satisfecho con Butchondi, el viejo mariscal. Los dos tenían una profunda relación personal. Tenían una profunda amistad desde la guerra civil. Esto también fue en la vigorosa campaña de limpieza. Butchondi no se vio afectado por nada. El motivo del impacto. Pero ahora, Bujuni se atrevió a hacer esta petición. Esto es lo que conmovió a Stalin, y Stalin nunca lo permitiría. A través de mi orden, retiraré a Butchondi del puesto de comandante en jefe hacia el suroeste, dijo Stalin. Tan pronto como se publicó esta sentencia, la temperatura de toda la sala de conferencias bajó varios grados. Butchondi, el subordinado de mayor confianza de Stalin, uno de los pocos mariscales que quedaban, fue eximido por Stalin con una palabra. Nadie se atrevió a oponerse. Ordené a Timosenko que vaya a Kiev inmediatamente para hacerse cargo de la posición de Butchondi, continuó Stalin. Timosenko era originalmente el comandante en jefe del Frente Occidental, después de limpiar el desorden de Pavlov, se retiró a Smolensk y organizó una defensa en Smolensk, aunque fracasó al final. Al menos satisfizo a Stalin. Ahora que Alemania ha ocupado Smolensk, Timosenko retrocedió con ella, y Stalin simplemente arrojó a Timosenko a Kiev, y dejó que este aburrido Butchondi regresara. Stalin estaba enojado. No lo sabía. No tardó en arrepentirse, porque su decisión arruinó por completo la retirada de los 660.000 defensores en Kiev. Alemania aprendió la lección en Smolensk. Kiev rodeó el círculo y no había defensor. Puede estallar. Zhukov, el único que se atrevió a aconsejar a Stalin, ha sido expulsado y ahora todos obedecen a Stalin. En el Kremlin en este momento, nadie sabía que todo el grupo blindado del cuerpo del ejército central alemán se había movido silenciosamente hacia el sur después de que terminó la batalla de Smolensk, listo para ir al lado este de Kiev para hacer bolas de masa directamente. Las tácticas utilizadas por Alemania esta vez no son tácticas ofensivas de dos caras, es simplemente una sorpresa. Capítulo 1403 Su cuerpo estaba demasiado sucio para ver el color original y su sombrero no sabía dónde arrojarlo. Vaya, su barba es muy larga, como si se hubiera convertido en Papá Noel. Seguía caminando lentamente, caminando, y de repente, sus pasos se detuvieron. Hay movimiento en los arbustos. Cuando abrió suavemente los arbustos, golpeó el rifle del oponente juntos. El mismo rifle Monasingan, la misma bayoneta, el mismo soldado sucio. Es el mío. La persona de enfrente gritó de repente con entusiasmo. ¿De qué parte eres? Soy del tricentesimo vigésimo sexto regimiento de infantería. Nos disolvieron. Ahora no sabemos dónde están nuestras tropas. Al mirar a estas personas, el hombre dijo. Mi nombre es Netyaef. También estaba dividido, pero ahora he encontrado la organización de nuevo. La organización del Partido Regional Nuevo Grudok ha organizado un lugar. Guerrilla, ahora estamos contactando a los combatientes separados y les damos la bienvenida a unirse a la guerrilla. ¿Guerrillas? Al escuchar las palabras de Netyaef, los hombres dudaron. Somos tropas regulares. Estamos escondidos aquí, con la esperanza de romper el bloqueo alemán y regresar con nuestras tropas. Debido a que los alemanes atacaron demasiado rápido, muchas tropas soviéticas se dispersaron durante la retirada, estos soldados quedaron varados en las áreas ocupadas por los alemanes en grupos de 3 o 5, por lo que no querían unirse a la guerrilla. En cambio, espero volver al ejército regular. Al ver la vacilación de estas personas, Netyaef fue bastante claro, porque su corazón también experimentó tal lucha. Sí, nuestro objetivo final es regresar con nuestras tropas, pero ahora, debemos reagruparnos, formar un grupo y expandir gradualmente nuestra organización para que podamos evitar las búsquedas alemanas y encontrar oportunidades para abrirse paso y regresar al frente. Durante este tiempo, podemos usar la guerra de guerrillas para asestar un duro golpe al enemigo. Después de terminar de hablar, Netyaef señaló la distancia y dijo, A solo 5 kilómetros de nuestro lado, hay un ferrocarril. El ferrocarril que los alemanes ayudaron a construir al principio estaba completamente preparado para que lo invadiéramos. La mayoría de los suministros militares alemanes se transportan a través de este ferrocarril. Si destruimos este ferrocarril, ayudaremos a la línea del frente. Piénselo, estos trenes transportan municiones y combustible. Nuestros compañeros de armas. Estas personas finalmente fueron conmovidas, y el líder Labanó dijo, Está bien, entonces podemos unirnos a la guerrilla, pero parece que no podemos hacer nada. No tenemos suministros, no tenemos comida. De hecho, ya tenemos hambre. Han pasado unos días y he empezado a comer raíces de árboles. Tienen la cara delgada y están desnutridos. Si pueden atrapar animales en el bosque de vez en cuando, definitivamente es una buena comida. Si no confían en una perseverancia firme, no pueden seguir adelante. Nekoyaef miró su reloj y dijo, En dos horas, llegarán nuestros suministros. Vamos, te llevaré a recoger suministros. Llegó la reposición. Labanó trago y escupió, y dijo a la gente que estaba a su lado. Vayan, vayamos juntos. Durante este periodo de tiempo, deambularon por el bosque y ya estaban familiarizados con todo lo que había cerca, podían sentir que Nekoyaef se dirigía al sur con ellos. Algunas personas no hablaban, solo susurros al caminar, mientras continuaban caminando se alejaban cada vez más de su área de actividad, lo que hacía que la gente se sintiera indescriptible. ¿Y si este Nekoyaef es un ejército títere? ¿Y si él es un miembro del maldito ejército de liberación de Bielorrusia que vino para traerse a sí mismo a la rendición? Pensando en esto, su ritmo se desaceleró y se guiñaron el ojo el uno al otro, sintiendo que estaban un poco apresurados en este momento. En este momento, de repente, los ojos se iluminaron. Los árboles circundantes desaparecieron y este lugar se convirtió en un terreno plano no tan espacioso, y aquí vieron a varias personas más. Es una buena cosecha. Uno de ellos se puso de pie y le dijo a Nekoyaef. Sí, capitán, encontré a algunos camaradas, todos están hambrientos, ¿debería darles algo de comida primero? Dijo Nekoyaef. El capitán sacó unos trozos de pan integral duro y seco del bolsillo lateral y caminó hacia la banoc, de repente, hubo una emoción inexplicable en sus corazones. El hombre frente a él tiene la misma ropa sucia, pero puedes ver sus charreteras, en realidad es un mayor. Camarada mayor, estábamos separados, dijo la banoc. Sí, estábamos todos destrozados. El mayor dijo, envíe gente a mirar alrededor, con la esperanza de encontrar más de nuestros camaradas en el bosque. Afortunadamente, la cosecha de hoy es buena. Debes tener hambre. Primero come un poco de pan. La banoc tomó el pan y se lo comió de inmediato, pues tenían mucha hambre. El mayor miró su reloj y dijo, vamos a encenderlo, nuestro avión se acerca. Encendido. Varias pilas de leña estaban enjauladas en este claro hace mucho tiempo. Ahora, después de recibir la orden del mayor, inmediatamente encendieron la leña. No ardía muy bien, pero si miras al cielo, puedes ver claramente las pilas de hogueras. Formando una línea recta, esa es la señal más clara de aterrizaje. No hay sonido, un pequeño avión biplano U-2, solo sigue esta línea recta y aterriza fácilmente. Cuando sus ruedas tocan el suelo, el avión se inclina ligeramente. Un momento, luego cayó de manera constante. Su hélice nos movió, su motor había dejado de girar y en realidad se estaba deslizando. Los ojos de la Banoc se abrieron como platos, vio caer el avión, y el asiento trasero del avión estaba lleno de bultos, y había suministros allí. Yuri, ha sido un trabajo duro. Cuando el avión se detuvo, el mayor gritó, obviamente no era la primera vez que se conocían. No es un trabajo duro, descargas rápidamente tus cosas y tienes que volar de nuevo esta noche para enviar provisiones a otros guerrilleros, dijo Yuri. El entrenador U-2 con una estructura simple es un absoluto todoterreno de los soviéticos. Puede despegar y aterrizar solo en un espacio abierto de varias decenas de metros, por lo que también es el más adecuado para las guerrillas en áreas ocupadas por el enemigo. Rabanock y algunas personas lo siguieron para ayudar a mover las cosas. Las cajas estaban llenas de explosivos. Se usaron para volar puentes de ferrocarril. No podría ser mejor. Capítulo 1404 Camaradas, nuestra tarea esta noche es volar el puente. Mientras el puente ferroviario aquí sea volado, el ferrocarril alemán estará paralizado y podremos luchar para que nuestros soldados de primera línea respiden. El mayor dijo, ¿hay algún problema? No. Todos respondieron al unísono. El avión ya se había ido volando, varias personas empujaron el avión para realinear el espacio, después de encender el motor se levantaron rápidamente y se fueron volando, al mismo tiempo se llevaron a un herido. Ahora, el resto de la gente está llena de energía y tiene provisiones desde la retaguardia. ¿De qué tienen miedo? Sigan luchando. De hecho, ya existía el plan de volar el puente del ferrocarril, pero nunca se ha contado con el equipo adecuado, después de todo, es muy difícil conseguir equipo detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, recientemente, de acuerdo con el espíritu de Moscú, el camarada Stalin propuso personalmente dar importancia a la guerra de guerrillas detrás de las líneas enemigas, haciendo un llamado a las amplias masas populares para que lancen la guerra de guerrillas en las áreas ocupadas por el enemigo. Al mismo tiempo, el Comité del Interior del Pueblo y las organizaciones de partidos y regimientos de la Unión Soviética comenzaron a convocar partidos en varios lugares. Los miembros del grupo se unieron a la guerrilla. Hubo una guerra de guerrillas detrás de la línea enemiga, y comenzó así. Si se categorizan, las guerrillas soviéticas están compuestas principalmente por batallones de aniquilación organizados por el Ministerio del Interior, guerrillas organizadas espontáneamente por el gobierno local soviético y oficiales y soldados del Ejército Rojo disueltos. Entre ellos, el batallón de aniquilación es un ejército irregular compuesto por comunistas locales, trabajadores, soldados de reserva del Ejército Rojo y voluntarios. Y detrás de las líneas enemigas, hay una gran cantidad de guerrillas formadas por organizaciones partidarias a todos los niveles. La mayoría de sus miembros son civiles de mediana edad y ancianos, y a menudo forman guerrillas relativamente laxas con organizaciones partidistas regionales como núcleo. Tales guerrillas generalmente tienen un tamaño de alrededor de decenas de personas, y sus líderes suelen ser líderes de partidos locales, guardias fronterizos y líderes de empresas colectivas. Cortaron líneas telefónicas, destruyeron depósitos de municiones y combustible, volaron ferrocarriles y atacaron vehículos alemanes individuales o dispersos. Y ahora, bajo el liderazgo del mayor, su grupo guerrillero avanza hacia la línea ferroviaria alemana. Para llevar a cabo la cooperación comercial con la Unión Soviética, Alemania construyó este ferrocarril específicamente para unificar los estándares, al igual que Alemania, es de vía estrecha. Europa es de vía estrecha y la Unión Soviética es de vía ancha. Parece estar mal, lo siento. En ese momento, los alemanes decían que era por la comodidad del transporte, pero ahora parece que los alemanes se han estado preparando para la invasión de los soviéticos, este ferrocarril fue construido especialmente por los alemanes para transportar materiales estratégicos. No importa cuán fuerte sea la capacidad de transporte por carretera de Alemania, el enorme ejército y los movimientos de materiales todavía dependen de los ferrocarriles. Si abandona el ferrocarril, será difícil moverse. Especialmente las carreteras en la Unión Soviética todavía estaban en muy mal estado, casi todas dependen de los ferrocarriles. La noche fue silenciosa y los guerrilleros siguieron caminando por el bosque, a la medianoche llegaron a las inmediaciones del puente del ferrocarril. La luz de la luna está tranquila, y se puede ver el puente del ferrocarril reflejando la sombra en el río abajo. Casi cada tres minutos, pasa un tren lleno de suministros. Hemos estado investigando aquí durante varios días. Los alemanes tienen una compañía de aproximadamente una fuerza cerca, y patrullan el puente ferroviario cada media hora. Nektiaev dijo. Solo tenemos que esperar a que patrullen el pasado. Puedes hacerlo. ¿Una compañía? Lavano recordó de repente algo. Si los alemanes están estacionados de esta manera, ¿dónde lucharían sus tropas en el frente? El territorio soviético es vasto. Por eso los soviéticos no son fáciles de conquistar. Incluso si solo hay un escuadrón de infantería estacionado en cada ciudad y solo queda una compañía en cada línea de comunicación, el enorme ejército alemán desaparece en la vasta extensión. Está en el suelo, como arrojar arena al mar. Las palabras de Raba no quisieron que el rostro de Nektiaev se tornara antiestético. Sí, así que casi todas las patrullas ahora son tropas títeres. Kirig lo había pensado mucho tiempo antes en lo que podía pensar un soldado pequeño. Después de capturar a tantos soldados soviéticos, Kirig no dejó que lo desperdiciaran. Esas personas obstinadas han optado por la reforma laboral. Alemania carece de mano de obra. Esper les dará la oportunidad de trabajar. En cuanto a aquellos que estén dispuestos a revelar el secreto, pueden ser reorganizados en el Ejército de Liberación de Belarus y estacionados en la retaguardia. Mientras se nombre a un pequeño número de jefes del ejército, el Ejército de Liberación de Bielorrusia puede utilizarse para mantener el orden. La fuerza principal del ejército alemán seguirá luchando en el frente. Los alemanes resolvieron el problema de esta manera. Piensa en los que desertaron, cómo no pueden hacer enojar a la gente. SHHH. En ese momento, el mayor se dio la vuelta e hizo un movimiento, todos se detuvieron allí y dejaron de hablar. Estaban en silencio, solo el viento soplaba a través de los arbustos junto al río, haciendo un crujido. Un equipo de patrulla apareció frente a ellos. El equipo de patrulla vestía el uniforme del Ejército Títere. El logo negro de la esvástica en el brazo se veía tan conspicuo. Llevaban los mismos rifles Mosin-Naghan y caminaban por la vía del tren. Wow, wow. Un tren pasó. En la parte delantera del tren, la patrulla estaba iluminada por luces brillantes. Se hicieron a un lado y saludaron al tren. Cuando el tren pasó, continuaron. Finalmente, la figura desapareció. Vamos. Gritó el mayor. Siguiendo a Nekod-Yaez, la vano también se apresuró hacia adelante, cada uno de ellos llevando un paquete de explosivos, alrededor de una docena de ellos, y saltaron. El resto de la gente estaba allí, y recogieron sus rifles. La única ametralladora giratoria la sostenía el mayor, apuntando en la dirección donde se había marchado el equipo de patrulla. El tiempo pasó poco a poco. Más de una docena de personas corrieron hacia el puente, y corrieron hasta el medio del puente, luego Nekod-Yaez tomó la delantera y bajó primero. Rabanoc fue el segundo, siguió a Nekod-Yaez y colocó el paquete explosivo en el muelle del puente, y luego tomó continuamente el paquete explosivo que se le entregaba desde arriba, lo armó cuidadosamente y enchufó el detonador. —¡Vuelve rápido! Gritó Nekod-Yaez. Las personas de arriba corrieron juntas, Nekod-Yaez y Rabanoc estaban detrás. Cuando los dos pusieron el alambre detonante y regresaron a la cabecera del puente, había un tren que venía con estruendo. —¡Arriba! Sus movimientos son tan rápidos que es el momento adecuado. Sucedió que incluso este tren lo hizo estallar y estaba cubierto con suministros militares alemanes. Nekod-Yaez conectó la línea al detonador y le gritó al mayor. —¡Está bien, detona inmediatamente! —dijo el mayor. La acción esta noche fue simplemente demasiado fácil. —¡Espera Rabanoc! —recordó de repente algo. —¡Hay alguno de nosotros en el tren! Capítulo 1405 Ya no son nuestros compatriotas los que sirven a los alemanes, dijo claramente el mayor. Ahora que Alemania ha ocupado una vasta extensión de territorio soviético, el dominio alemán ha comenzado aquí y algunas personas han comenzado a servir a Alemania. Una persona así ya no es un compatriota de los soviéticos, sino un enemigo. El mayor tiene una idea clara del bien y del mal. Por ejemplo, en el tren, el tren militar alemán necesita mucho personal. En este ferrocarril, muchos ex trabajadores ferroviarios estaban sirviendo a Alemania. Algunos ex maquinistas y algunos cargadores de carbón también estaban trabajando. Al servicio de los alemanes dado que una persona así ha servido a Alemania, es un traidor y un traidor. En este momento, el auto ya estaba rugiendo y rugiendo. Detonar. Necovjiaev hizo girar el detonador y la corriente fluyó a través del cable hasta el detonador. ¡Bum! El detonador eléctrico detonó con éxito, detonando los explosivos debajo, y de repente ocurrió una violenta explosión. La luz del fuego brilló en la retina de todos. En sus ojos, una gran bola de fuego con un radio de varias decenas de metros se formó debajo del puente. Bajo el gran impacto, la superficie del puente voló inmediatamente. Sobre el tablero del puente, el tren en movimiento también fue volado, los vagones del medio volaron inmediatamente, mientras que los de atrás todavía chocaban hacia adelante debido a la inercia. Juntos, se formó una escena terrible. ¡Bum! En este momento, sonó la segunda explosión, y la munición transportada en el tren fue detonada. Esta explosión fue aún más aterradora, hasta donde estaba la línea de visión, había enormes llamas, la ola de aire incluso golpeó el puente, en ese momento todos inclinaron la cabeza, sintiendo que el aliento salía con innumerables piezas. Lang, incluso algunas personas desafortunadas fueron golpeadas. ¡Retírate! Dijo el mayor. Esta vez tuvieron mucho éxito. El puente aquí se derrumbó por completo. Fue más agradable que volar el puente solos. Y una vez que se rompa este puente, los trenes estarán inaccesibles durante al menos medio mes, y los suministros militares que los alemanes necesitan con urgencia no podrán ser transportados al frente. Todos están muy emocionados. Aunque Rabanov seguía siendo un poco contradictorio cuando hablaba de la gente en el coche, pero ahora mirando los brillantes resultados, también mostró una sonrisa triunfante. Su ataque fue un éxito. Esta noche fue una noche extraordinaria, el bombardeo del puente ferroviario esta vez indicó que la guerra de guerrillas detrás de las líneas enemigas continuaría vigorosamente. Guarida del Lobo. El bombardeo del puente del ferrocarril no es un evento importante, pero detrás de este incidente, hay muchas cosas reflejadas. Cuando la noticia llegó a los ojos de Kirik, Kirik supo que tenía que tomárselo en serio. A diferencia de otros países europeos, la Unión Soviética es un país difícil de conquistar. La Unión Soviética tiene un vasto territorio, si hay guerrillas constantes que causen problemas, entonces Alemania estará exhausta, y contra las guerrillas, las poderosas fuerzas mecanizadas de Alemania no podrán ser utilizadas. Sin el apoyo del personal de los pueblos cercanos, estos guerrilleros no se pueden esconder. Sugiero que se registren los poblados cercanos donde los guerrilleros pueden estar escondidos. Mientras se encuentren los guerrilleros, todo el pueblo será masacrado inmediatamente. Tienes que levantar el cuchillo de carnicero. Scherner dijo, Stalin mató a tanta gente para acumular su autoridad, y nosotros no somos tacaños para matar. Lo que dijo Scherner es razonable. Incluso si tienen el apoyo secreto de la retaguardia, la asistencia no puede ser 100% oportuna. Pueden operar en Bielorrusia con facilidad y depender de la gente local. Por supuesto, deben ser asesinados. Para la Oma Ozi, matar era demasiado normal. En los días de la servidumbre, matar a una persona no era diferente de matar a un animal. Más tarde, cuando el ejército rojo soviético rodeó y reprimió a los bandidos blancos, la sangre fluyó y los terratenientes y los nobles fueron asesinados. Durante la gran purga, Stalin mató a todos aún más. Nadie se atrevió a no escuchar las palabras de Stalin. Los que se oponían fueron asesinados. Ahora, la opinión de Scherner también está matando. Pero Kirin negó con la cabeza. La barbarie y la matanza no pueden resolver todos los problemas. Tenemos que matar cuando es el momento de matar. Por ejemplo, quien apoye a la guerrilla, luego lo mata, pero se expande a toda la aldea, luego no es necesario. Matar es un método, pero no es el método más perfecto. El mejor plan es, por supuesto, dejar que el pueblo de la Unión Soviética se apoye de corazón. ¿Por qué los soviéticos apoyaron al régimen soviético? Fue porque los soviéticos los liberaron de su condición de siervos y se convirtieron en hombres libres, por lo que estaban agradecidos con el poder soviético. ¿Y si Alemania puede hacer que vivan una vida mejor? Nadie habló. Todo el mundo ahora tiene una confianza ciega en Kirik, especialmente en términos de estrategia. Kirik es simplemente un dios, y su opinión no es incorrecta. Necesitamos mejorar la infraestructura atrasada de Bielorrusia. Kirik dijo. Nosotros, el Banco Central Europeo, proporcionaremos fondos para construir varias carreteras de alto grado en Bielorrusia. Al mismo tiempo, contrataremos a un gran número de Bielorrusos locales para participar. Construcción. El plan de Kirik es casi el mismo que tenía cuando se revitalizó Alemania. Los bolsillos de la gente se hincharon con la construcción de infraestructura y para enriquecerse con el trabajo, para comer y beber. ¿Quién crearía problemas? Sabes, estos lugareños han tenido una vida pobre bajo el dominio soviético. Si Alemania les permite vivir una buena vida, ¿qué elegirían? Al mismo tiempo, construyó una carretera, que también facilita el movimiento y transporte de materiales, sigue siendo muy peligroso depender únicamente de los ferrocarriles. ¿Qué pasa si alguien causa problemas? Preguntó Scherner. La construcción de carreteras está destinada a no ser fácil y definitivamente habrá varios problemas. Por un lado, el Departamento de Propaganda Imperial llevará a cabo una propaganda vigorosa. Por otro lado, la gente de Reinhardt los vigilará de cerca, los atrapará y los tratará con severidad. Kirik dijo. En cuanto a la otra parte, decidí llevar a cabo una migración de población a gran escala. La guerra contra la Unión Soviética está ahora en pleno apogeo, y los ojos de Kirik no sólo están puestos en el ejército. Una vez terminada la guerra, ¿cómo gobernar este vasto territorio también es un problema que debe resolverse? La migración de la población es también un plan que Kirik ha estado gestando. Por la seguridad del imperio, es normal sacrificar a algunas personas que no conocen ni el bien ni el mal, como Polonia. Las palabras de Kirik harán brillar los ojos de todos. Si sólo Wairou, hará que algunas personas sientan que las autoridades alemanas son intimidadas y que quieren obtener una pulgada. Además de Wairou, debe haber medios de sangre de hierro. La mejor solución para gobernar. Capítulo 1406 Después de la partición de Polonia, la Unión Soviética adquirió el este de Polonia y Alemania ocupó el oeste de Polonia. Después de eso, las dos partes casi adoptaron planes de hierro y sangre para gobernar estas áreas. Esos polacos definitivamente no están reconciliados con el fracaso, están pensando en reconstruir el país a cada momento, la rebelión detectada por Reinhardt estalla cientos de veces al año, por supuesto, casi todas las veces. Fue suprimido antes de que ocurriera el incidente. En el pasado, Kirik no había pensado en un plan adecuado, pero ahora, finalmente ha madurado para trasladar a todos los polacos en la tierra de Polonia Occidental a Bielorrusia. Sabes, los polacos y los bielorrusos también tienen enemistad. Se puede decir que han forjado una enemistad sangrienta en los últimos 500 años. Cuando los polacos eran fuertes, marcharon hacia el este varias veces, incluso dos. Después de matar en Moscú y masacrar en todas partes, se puede decir que sus manos estaban manchadas de sangre. En Bielorrusia, quienes intentan resistir al gobierno alemán, lo primero que tienen que enfrentar ahora es su enemistad, los polacos. Las dos naciones se aman y se matan en la tierra de Bielorrusia, para poder luchar entre sí para mantener Alemania. Regla. En la tierra donde se fueron los polacos, habrá un gran número de alemanes que vendrán a ocuparla. Alemania necesita suelo para sobrevivir. Estas tierras polacas pasan a convertirse en territorios directos del imperio alemán, lo cual es un resultado más apropiado. El plan de Kirik es bastante ingenioso y tiene grandes posibilidades de éxito, cuando escuchó esta propuesta, todos abrieron los ojos. Maravilloso, definitivamente un gran movimiento. Da la casualidad de que vamos a construir esta carretera de alto grado, así que simplemente tomamos esto como una oportunidad. Reynard dijo, cualquiera que trabaje duro en la construcción de carreteras y haga contribuciones al imperio puede obtener buenas tierras en Bielorrusia. Si la construcción de carreteras se obstruye o incluso se destruye, sus tierras serán reclamadas. El primero son los polacos y el segundo los bielorrusos, para que pueda provocar mejor los conflictos entre ellos. Reynard, deberías ser responsable de esto. Debes hacerlo bien, dijo Kirik. Reynard, que es extremadamente real al imperio, ciertamente puede hacerlo bien. Nuevo Grudok. Amigos míos, reunir a todos aquí hoy es un evento importante para anunciar a todos. En el podio de la plaza, el director ejecutivo de New Grudok, Nikolai, miró a los ciudadanos de abajo y comenzó anunciado. Alrededor de la plaza, el ejército de liberación de Bielorrusia mantiene el orden y, junto a Nikolai, está el líder del ejército de liberación de Bielorrusia, Gurimich. Al principio, como el primer soldado en levantar la mano para unirse al ejército de liberación de Bielorrusia, Gurimich fue ascendido varios niveles uno tras otro y se convirtió en comandante de batallón, al mando de una guarnición de 500 hombres. No creía que se avergonzara de hacer esto. Después de enterarse de que las autoridades soviéticas dispararon contra su madre, puso un pie resueltamente en este camino. Todo esto fue obligado por las autoridades de Moscú. Y ahora, con un uniforme del ejército de liberación de Bielorrusia en su cuerpo, realmente se siente orgulloso. La ofensiva de Alemania es muy rápida y se ve que llegará a Moscú cuando Alemania gobierne aquí, como la primera persona en seguir a Alemania, su futuro es ilimitado. Es solo que los recientes incidentes en el bosque de Narribur que lo molestaron un poco. Debe limpiar por completo a la guerrilla allí. Si el puente del ferrocarril es bombardeado nuevamente, definitivamente él tendrá la culpa. Si quieres hacerte rico, primero construye carreteras. Nicola continuó. A lo largo de los años, todas nuestras carreteras bielorrusas han sido hoyos y baches, y no puedes caminar en la temporada de lluvias. Las autoridades de Moscú solo se ocupan de los militares y nunca se preocupan por estas infraestructuras. Construcción. Ahora, bajo la brillantez del Tercer Reich, también estamos bien informados. La buena noticia hoy es que habrá una carretera de alto grado que pasará por nuestro nuevo Grudoc. La velocidad de diseño de esta carretera es son 100 kilómetros. Como República de Franquicia, Bielorrusia no tiene una carretera endurecida. En el verano, la lluvia es continua y hay charcos por todas partes. El automóvil casi se arrastra a la velocidad de una tortuga, menos de 5 kilómetros por hora, si puede alcanzar los 100 las carreteras de alto grado con kilómetros por hora acelerarán enormemente el viaje y lo harán más fácil para las personas aquí. Definitivamente, esta velocidad de diseño es lo suficientemente alta. Debes saber que la mayoría de los autos ahora no pueden correr tan rápido. Los camiones normales tienen una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y solo o algunos autos de alta gama pueden correr esta velocidad. Por supuesto, en este momento, muchas personas de abajo no se han dado cuenta de lo que esto tendrá que ver con ellos. Después de todo, bajo el gobierno de la Unión Soviética, la gente común casi se queda en un lugar durante toda su vida. La movilidad es bastante deficiente. Después de que se haya reparado la carretera, parece que no tiene nada que ver conmigo. Algunas personas piensan, incluso vagamente, que una vez que se repare esta carretera, los alemanes podrán transportar armas y municiones, lo que se debe claramente a que los alemanes lo hacen por su propia conveniencia y no por su propia incumbencia. Por supuesto, también están los llamados patriotas que todavía tienen sus propios pequeños cálculos en el corazón, y serán pasivos o incluso saboteadores cuando llegue el momento. Sus corazones todavía están hacia el rojo. No se les puede culpar a ellos, ni a la Unión Soviética, ni a la ex-Rusia zarista. Lo han experimentado muchas veces, e incluso fueron derrotados a Moscú por el enemigo, pero al final pudieron regresar. En estos años, ningún extranjero ha podido conquistarlos. Por lo tanto, en sus corazones, sentían vagamente que el ejército soviético eventualmente contraatacaría. Sin embargo, las siguientes palabras de Nicholas destrozaron por completo sus ilusiones. Esta vez la construcción de carreteras es de gran importancia, dijo Nicholas. Espero que cada uno de nosotros pueda dejar de lado todos nuestros asuntos y dedicarnos a la reparación de carreteras. Importa, ¿qué importancia tiene? A continuación, lo que dijo Nicholas fue como un rayo caído del cielo, resonando en la mente de todos, excepto por esta oración, el resto no fue nada. Nuestro camino de alto grado aquí está dividido igualmente en dos partes. La parte fuera del bosque es nuestra responsabilidad, y la parte dentro del bosque es reparada por los polacos. La repararemos más rápido que cualquier otra persona. Si los polacos la reparan antes que nosotros. Si la carretera se termina, entonces toda nuestra nueva ciudad de Grudok podrá vivir en los polacos. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Esta es nuestra ciudad. Sí, mi casa tiene título de propiedad. La casa por la que pagué. He vivido durante varias generaciones. Incluso si lo demolo, no será más barato para los polacos. Hubo una explosión desde abajo. Esto no es diferente del robo. Los alemanes solían usar un disfraz benévolo, pero ahora finalmente mostraron una cara malvada. Capítulo 1407 Para esta situación, Nicola ya había sido preparado mentalmente, y qué más quería decir, Kurimich se acercó a pasos agigantados. Cállate, quien hable será llevado. Dijo Kurimich en voz alta, nadie se atrevió a objetarlo. Con enojo en sus ojos, miraron a Kurimich. Tú, chico que come por dentro y por fuera, ahora es un perro alemán, aquí para intimidarte. El título de propiedad de su casa, ¿quién se lo emitió y qué capítulos tiene? Kurimich dijo, esos capítulos ya no tienen ningún efecto legal. En la guerra, ¿sabes cuál es el menos valioso? Es la casa. Es el edificio. Piensa en Petersburgo. Las palabras de Kurimich sorprendieron a todos. De hecho, Petersburgo se ha convertido en una ruina. Ningún edificio ha sobrevivido. Los alemanes tienen la capacidad de destruir toda la ciudad en un instante. El miedo de los alemanes radica en su capacidad, ahora todos se han callado. Kurimich barrió sus ojos alrededor, satisfecho, y le dio el micrófono a Nicolai. Es posible que todavía tenga malentendidos. Por favor, escúcheme. Los requisitos alemanes también son evitar que seamos pasivos y completar la construcción de esta carretera lo antes posible. Siempre que avancemos lo suficientemente rápido, más rápido que el pueblo polaco, esto suficiente, podemos seguir viviendo en nuestra ciudad. Al mismo tiempo, nos pagarán. Nicolai calculó en silencio en su corazón y dijo, si somos lo suficientemente rápidos, todos pueden obtener al menos mil euros. Piénsalo, ¿cuánto puedes ganar después de trabajar durante un año? Alemania es a la vez ilustración y agravio, dejarlos competir y recibir un salario no es una pérdida de trabajo. Si pueden hacerlo de manera eficiente, sus ingresos al menos se duplicarán. Ahora que existe el estímulo del dinero y el estímulo de la ocupación de sus propios hogares, ¿qué más pueden hacer estos bielorrusos? Bueno, hoy todos empiezan a apuntarse, y esta noche les asignaremos tareas. A partir de mañana, todos irán a trabajar. Yo pondré la fealdad en primer lugar. Quien no contribuya será un estorbo para todos. Las patas traseras de todo el nuevo grudok, si nuestra ciudad está ocupada por los polacos debido a su baja velocidad, ¿quién es el enemigo de todos nosotros? Ahora están compitiendo con los polacos. El que sea más rápido puede vivir en esta ciudad. Este es el mayor acicate y motivación. De hecho, Alemania tiene equipos industriales modernos. Si se unen todo tipo de excavadoras y camiones, no será difícil construir esta carretera. Sin embargo, Alemania todavía está en el período de guerra y es imposible invertir grandes recursos humanos y materiales para construir esta carretera. Debido a la carretera, se construye principalmente a mano. Solo movilizando plenamente su potencial puede la competencia ser vigorosa. Se puede ver el desarrollo económico de los países capitalistas posteriores. Las empresas estatales monopolistas son las más frívolas y corruptas, y no tienen ninguna intención de desarrollar la productividad. Comparados con ellos, los polacos que vinieron de lejos tienen un estado de ánimo diferente. Es su vergüenza que Polonia haya destruido el país. Alguna vez quisieron resistir. Sin embargo, los levantamientos se han extinguido y su confianza es cada vez menor. Ahora, solo les queda un pensamiento. Ahora que ha dejado su ciudad natal y su propia tierra, solo puede confiar en sus propias manos si desea echar raíces en un país extranjero. Debemos completar rápidamente la tarea de construir carreteras, para que podamos ocupar la ciudad de New Grudock, dijo el viejo Paul de Pelo Gris. Todos fueron emigrados de Poznań, una ciudad en el oeste de Polonia. A lo largo de los años, se han acostumbrado a la vida urbana. Si no pueden ganar y ocupar New Grudock, tendrán que vivir en el bosque de Narivek. Vivir como un leñador es el mayor estímulo y aliento para ellos. Altos estándares, construya rápidamente esta carretera, luego ocupe la ciudad allí y viva en la ciudad. El viejo Paul fue elegido por todos. Cuando estaba en Poznań, era un anciano respetado. Después de la caída de Polonia, se puso el nombre de un perro de carrera alemán y decidió ponerse de pie y ayudar a mantener el orden. Bajo su gobierno, se demoraba y luchaba, y esta vez, se llevó a todos para completar esta terrible migración, lo hizo sólo para sobrevivir. Sólo si el marido sobrevive podremos hablar de la restauración futura, aunque la esperanza de restauración es muy escasa. Definitivamente lo terminaremos rápido, pero lo que más nos preocupa son los bielorrusos. Alex dijo a su lado, si completamos el progreso rápidamente, entonces estos bielorrusos definitivamente no se reconciliarán. Pueden venir a destruirlo. Sí, esto es lo que más preocupa al viejo Paul. Ya sabes, vinieron a apoderarse de la ciudad de Newgrudoc. Aunque no es tan grande como Poznań, también es una buena ciudad. Es mejor que vivir en el bosque. Esta es la única oportunidad. Definitivamente harán todo lo posible. Creen que tendrán éxito. Sin embargo, los bielorrusos ciertamente no quieren ver esta escena. Si vienen a sabotear, ¿qué debemos hacer? Entonces, quiero establecer una patrulla de jinetes para patrullar a lo largo de las carreteras donde estamos construyendo. Si alguien se atreve a sabotear, lo asustaré. Dijo Alex con la mirada. Luz feroz. Al escuchar esto, los ojos de otras personas se llenaron de miedo. Alex tilde, tilde ¿estás loco? ¿Cómo pueden los alemanes permitirnos hacer esto? Los alemanes siempre han estado vigilando de cerca a los polacos y temen que provoquen el caos. Esta es también la razón de la migración de los polacos. Incluso si vienen aquí, la Gestapo los vigila en el camino. Alex realmente quiere reorganizar una patrulla. ¿No es este el predecesor del ejército? Este tipo de pensamiento es extremadamente peligroso mientras exista. Paul tenía una sonrisa en su rostro. Creo que los alemanes estarían interesados en nuestra propuesta. Piénselo, ¿por qué los alemanes nos migraron aquí y nos dejaron competir? El corazón del viejo Paul es como un espejo. Por supuesto que sabe que los alemanes están tratando de meterse en conflicto con estos bielorrusos. Habrá muchas cosas de ese tipo en el futuro. En particular, todavía hay muchas guerrillas bielorrusas en este bosque. Están aquí para destruir. Creo que no destruirán las carreteras construidas por los bielorrusos. Definitivamente vendrán a destruirnos, sin mencionar que están equipados con algunos sables. Sí, creo que los alemanes podrían estar de acuerdo en que estamos equipados con algunas armas ligeras. Cercaremos y reprimiremos a esas guerrillas, ciertamente más rápido que el ejército de liberación local de Bielorrusia. Capítulo 1408 Este ejército popular de liberación de Bielorrusia puede estar involucrado con la guerrilla, por lo que su cerco y represión nunca será limpio, pero los polacos son diferentes, matarán a la guerrilla y definitivamente no serán blandos. Incluso pueden masacrar algunas aldeas, y las aldeas masacradas les pertenecen. Dado que los alemanes quieren provocar la relación entre las dos partes, es mejor dejar que esta tormenta llegue con más violencia. Antes de regresar al propio territorio de Polonia, los polacos solo pueden escapar de su propio mundo en Bielorrusia. Minsk Como capital de Bielorrusia, Minsk es ahora el lugar donde se han implementado una serie de planes recientes. El ministro de propaganda alemán Goebbels y Reinhardt tienen su sede en Minsk. ¿Los polacos quieren organizar un equipo de protección vial? Al recibir esta noticia, ambos se sintieron un poco sorprendidos. Así es, esos polacos, que han sido trasladados, aún no están al tanto de la migración. En realidad quieren organizar un ejército. Esta idea es terrible y debe ser detenida resueltamente. Por su parte, el comandante en jefe del ejército de liberación de Bielorrusia. Dijo el teniente general Charov. Después de refugiarse en Alemania, Kachalov se convirtió en el comandante en jefe del ejército de liberación de Bielorrusia y el general de división Kirillov se convirtió en el jefe del estado mayor general. Los dos seguían satisfechos con la situación actual. Originalmente, Bielorrusia podría tener un buen futuro si continuara desarrollándose a esta manera, pero con una orden de Alemania, en realidad movió a esos polacos. Los dos son cabezudos. Los polacos que vienen a Bielorrusia seguramente causarán disturbios. El alemán está absolutamente inquieto, pero la voluntad de Alemania no debe ser violada en absoluto. Ahora, los polacos realmente quieren organizar las fuerzas armadas y rearmar a los polacos, ¿no les está causando problemas a ellos mismos? El teniente general Kacharov se opone firmemente. Después de que terminó de hablar, esperaba que el general de división Kirillov, del lado, hablara con él en la oposición. Ahora Kirillov es el jefe de estado mayor del ejército de liberación de Bielorrusia. Sin embargo, Kirillov no habló. Kacharov miró a Kirillov. Después de unos segundos, se sintió decepcionado. Este tipo, desde que se convirtió en el comandante principal aquí, ha aprendido a ser una tortuga. Pase lo que pase, escuche las opiniones de los alemanes. Espera, ¿hay algo de malo en tu opinión? Efectivamente, Reinhard habló. General Kacharov, lo que acaba de decir es parcial. Los polacos se han mudado a Bielorrusia y se han convertido en residentes de Bielorrusia. Los polacos no deben ser considerados una nación de bajo nivel. En Alemania siempre hemos abogado por la igualdad entre todas las razas. Sí, sí, estaba equivocado, dijo Kacharov rápidamente. Como eligió desertar, Kacharov sabía que sólo podía ir de una manera hacia los negros. Si la Unión Soviética contraatacaba, podrían dejar ir a los alemanes, pero nunca dejarían ir a los apóstoles. Recientemente, la guerrilla ha hecho mucho ruido. Nuestro ejército de liberación de Bielorrusia nunca ha tenido un historial decente. Creo que podemos considerar darles esta autoridad a los polacos. Ya que todos hemos competido en la construcción de carreteras, entonces en términos de eliminar a la guerrilla, creo que podemos organizar una competencia, dijo Goebbels. Las palabras de Goebbels sorprendieron aún más a Kacharov. ¿Cuál es el propósito de los alemanes? ¿Convertir a Bielorrusia en polaca? Recientemente, la guerrilla ha sido violenta, pero Kacharov cree firmemente que tiene suficiente mano de obra para acabar con la guerrilla por completo. Podemos resolver la guerrilla por nosotros mismos. Kacharov dijo, puedo prometer mi vida. Si no se puede eliminar, estoy dispuesto a suicidarme y disculparme. Kacharov tiene una visión estratégica. Sabe lo que sucederá si los polacos están armados. Incluso si pierde la vida, no permitirá que la conspiración de los polacos tenga éxito. En este momento, Kacharov esperaba que el general de división Kirillov viniera a su lado, pero desafortunadamente, todavía no dijo nada. El suicidio está bien, dijo Reinhardt. Si te suicidas, le dirás a Moscú que todos los que se refugien en nosotros terminarán así. ¿Cómo movilizaremos a otro EPL en el futuro? Por ejemplo, ¿cómo se formará el ejército de liberación de Ucrania? General Kacharov, su vida no es solo suya, sino de todo el imperio. No puede volver a decir eso en el futuro. Kacharov sintió que se le empapaba la espalda y era muy difícil comunicarse con estos alemanes, si no prestaba atención, lo llevarían a la zanja. Bueno, en un mes, si nuestro ejército popular de liberación de Bielorrusia no puede eliminar a las guerrillas, entonces debemos considerar la propuesta de los polacos. Goebbels finalmente tomó la decisión. Dentro de este mes, los guardias de carreteras polacos solo pueden tener sables como máximo y sin armas térmicas. Si un mes después, las guerrillas todavía están furiosas, consideraremos asignar armas a los guardias de carreteras polacos. Nunca veremos a esas guerrillas odiosas seguir destruyendo nuestro camino. En un mes, Kacharov ganó esto con su propia vida. En ese momento, el general de división Kirillov habló. Bueno, definitivamente acabaremos con estas guerrillas por completo en este mes. Limpio, las palabras de Kirillov son asesinas. Es hora de mostrar lealtad a los alemanes. Los alemanes han sospechado que sus propias tropas y la guerrilla están en una colusión indescriptible. Ahora que la sangre de los guerrilleros demuestre su lealtad. Casi al mismo tiempo, los guerrilleros que permanecían en Bielorrusia también estaban discutiendo contramedidas. Los alemanes quieren construir una carretera de alto grado en Bielorrusia. Esto es totalmente en preparación para la invasión de nuestros soviéticos. No podemos absolutamente hacer que esta carretera tenga éxito. Dijo el comandante guerrillero. Sí, lo arreglan durante el día y lo haremos volar por la noche. Nektiaev también expresó su entusiasmo. Que los alemanes sepan lo poderosas que son nuestras guerrillas. Queremos convertir a Bielorrusia en un enorme pantano. Los alemanes no pueden pasar aquí. Todos, deberían poder ver la conspiración de los alemanes. A diferencia de su entusiasmo, Lavanov mostró una expresión preocupada. Los polacos también han entrado y los alemanes han migrado a los polacos y los han dejado jugar. Si los polacos ganan, vivirán en la ciudad. En este caso, si volamos las carreteras, los polacos podrían triunfar. Una pregunta muy simple, complicada por la participación de los polacos, Rabanoke está preocupado. El capitán mayor lo miró y dijo con desaprobación. Este problema es fácil de resolver. ¿Sólo podemos bombardear los polacos para repararlos? Capítulo 1409 La construcción de carreteras es un proyecto complicado. El estudio geológico es el primer paso. Determinar la dirección de la carretera y hacer una planificación general. En general, esto debe realizarse con uno o dos años de anticipación. Una vez que los planos de diseño estén disponibles, se demostrará el proyecto y se iniciará la construcción cuando no haya problemas. Ahora bien, se ha omitido este primer paso, es muy sencillo, porque el tiempo es demasiado tarde. La poderosa flota alemana está ávida de carreteras, no pueden esperar, al mismo tiempo, para estimular a los polacos y bielorrusos, así como para combatir a la guerrilla, esta vez la carretera se construye demasiado rápido. Sin embargo, aunque no existe un planeamiento detallado, no lo construyeron indiscriminadamente, porque originalmente aquí había un camino de cemento, y la ampliación se realizó de acuerdo a este camino de cemento. La llamada carretera de cemento, por supuesto, no es un pavimento endurecido construido con un material como el cemento. No existe ninguna carretera de ese tipo en Belarus. Es una carretera mixta de agua y lodo, que es bastante difícil de recorrer. Ahora, sobre la base alta carretera original, amplíese. El primer paso es naturalmente pavimentar la calzada, después de todo, las carreteras de alto grado necesitan una calzada fuerte. Lucha. En el bosque, el viejo Paul se paró sobre una gran roca y gritó a la gente en el trabajo. Solo nuestro arduo trabajo de hoy conducirá a una vida mejor mañana. No importa lo que hacían antes, eran trabajadores, ciudadanos comunes y empresarios, ahora todos se han convertido en los principales trabajadores de la construcción de carreteras y sus herramientas son muy simples. La herramienta de la mayoría de la gente es un palo. Sí, hay maderas por todas partes. Solo consiga un palo de madera adecuado y coloque una cuerda en ambos lados. Es un palo. Los dos extremos del palo llevan una canasta tejida con ramas. La canasta se coloca dentro. Sí, es una piedra. Las piedras fueron extraídas de un cerro cercano, una distancia de más de 10 kilómetros, ahora, desde el cerro hasta la construcción de la carretera, casi todos son polacos, son como hormigas que recogen las piedras del monte. Esta es una tarea física, muchos hombros están desgastados e hinchados y las ampollas de sangre crecen debajo de sus pies, para ellos esto es simplemente una tortura como el purgatorio. Sin embargo, no tienen quejas. Sus casas se han ido. Tienen que adaptarse a la nueva vida. Si no pueden construir esta carretera rápidamente, hay más trabajo esperándoles. Tienen que construir una nueva. La ciudad es buena, se puede decir que dentro de dos o tres años, hoy repetirán su trabajo. Deben adaptarse. La mayoría de los polacos eran porteadores y algunos polacos se dividieron en dos equipos. Un equipo fue a las montañas para extraer mineral. Los alemanes los vigilaban de cerca porque usaban explosivos para hacer estallar las rocas. La otra parte es la tala en el bosque. La carretera original tiene solo tres metros de ancho, lo que ni siquiera es suficiente para acomodar dos coches. La nueva carretera es un estándar de diseño de cuatro carriles de dos vías y el ancho en tierra debe ser de 26 metros. El camino original debe ensancharse, por lo que tienen que cortar los árboles a ambos lados del camino. Después de talar los árboles, simplemente usan estos árboles como herramientas o construyen casas sencillas para que vivan. En los últimos días están descansando casi al aire libre, afortunadamente el clima es bueno, si llueve se sentirán muy avergonzados, por lo que deben poder protegerse de la lluvia. Esto es realmente injusto. Tenemos que cortar madera y construir casas. Para esos bielorrusos, solo se necesita una cosa para construir carreteras. ¿Cómo podemos competir con ellos? Mientras tiraba de una sierra de mano, un bielorruso la gente se quejó. No tienen motosierra ni herramientas mecanizadas, solo pueden usar una hoja de sierra larga con dos personas para cortar el árbol grande, lo que es un trabajo bastante lento. Esta es una prueba que nos ha dado Dios. Tenemos que aceptarla, Simón, soportarla. Debemos aguantar primero antes de esperar nuestra oportunidad. El que vio la sierra fue Alex, con sus dos brazos como potente, mientras tiraba de la hoja de sierra, susurró. El aserrín siguió volando horizontalmente, y finalmente, los dos vieron el último punto. El maletero comenzó a inclinarse y Alex simplemente miró hacia arriba y nos movió. Los árboles tienen alma, cortar un árbol equivale a acabar con su vida, así que antes de morir, incluso te quitará una o dos vidas, lo que es matar personas. Para los leñadores experimentados, juzgar la dirección del árbol grande es muy simple. No gires la cabeza y corras. Si no puedes ganar, primero debes mirar en la dirección del árbol grande y correr hacia el lado del árbol. Huyó. Para los árboles que aserran, si ven la dirección del árbol grande, no se muevan. ¡Bum! El gran árbol cayó y se estrelló contra el suelo, como un gemido antes de morir. El rostro de Alex mostró una expresión relajada. Incluso si fallamos, todavía estamos construye nuestra propia casa, al menos no lloverá, ¿verdad? Dicho esto, tomó una pequeña sierra manual y cuando cortaron el árbol grande, tuvo que cortar esas ramas, dejando solo el tronco y luego rompiendo el tronco en tablas. Los materiales para construir una casa. El gran árbol aquí es tan fuerte que dos personas no pueden abrazarlo, este árbol puede construir una casa. Tarareando una pequeña melodía, Alex parecía relajado. ¡Bang! ¡Bang! En este momento, de repente, hubo dos disparos claros en la distancia. Mientras escuche los disparos, una persona con experiencia puede saber lo que está disparando. Fusilmos sin nagan. Las cejas de Alex se arrogaron repentinamente, exactamente como especulaba. Después de que comenzara a construir la carretera, esos supuestos guerrilleros definitivamente vendrían a molestarlo. La mayoría de los polacos son gente corriente, y cuando escucharon los disparos, se asustaron de inmediato. Los que llevaban un palo, tiraban el palo y querían esconder sus nalgas, estaban cepillando el lecho de la carretera, tiraban su pala y su pico, y todavía estaban cocinando el almuerzo, e incluso directamente abrocharon el caldero a un lado. En la cabeza. Después de los disparos, el bosque volvió al silencio de nuevo. No apareció ninguna guerrilla, pero los dos disparos retrasaron a los polacos durante media hora. Estos guerrilleros realmente se ayudarán a sí mismos. Dijo Alex, supongo que en media hora definitivamente volverán al norte. Si fuera solo en el sur, y luego desde el norte, si lo acosara una vez en media hora, entonces simplemente dejaría de construir la carretera. Unas cuantas balas pueden interrumpir su propio despliegue de construcción de carreteras. Simón, ¿te atreves a ir conmigo a luchar contra estos guerrilleros? Preguntó Alex a su compañero a su lado. Atrévete, que es no atreverte. Dijo Simón, es solo que no hay ningún arma a mano. La última vez que les pedimos rifles a los alemanes y formamos un equipo de protección vial, los alemanes no estuvieron de acuerdo. ¿Arma? La sierra de mano en nuestras manos es un arma, adelante. Un canal de novelas, tu canal de novelas, Tremor Audionovelas Capítulo 1410 Como guerrillero, hay principios. Para ellos, los alemanes son sus enemigos, pero los polacos no. Al menos después de que la Unión Soviética conquistara Polonia, Polonia debería ser considerada un ciudadano de la Unión Soviética. Ahora, aunque estos polacos son del oeste de Polonia, son de Alemania. Se mudaron de las áreas ocupadas, pero aún no tomaron las armas e invadieron la Unión Soviética. Por lo tanto, se apunta directamente con las armas a estos polacos desarmados, la guerrilla también se sentirá demasiado vergonzosa y desdeñará hacerlo. En este caso, la guerrilla tiene menos opciones, y ahora sólo puede adoptar tácticas de acoso, disparando constantemente tiros fríos y atemorizándolos. No sé qué piensan los alemanes, o los alemanes tienen muy pocas tropas para mantener la ley y el orden en todos los tramos de la carretera. En muchos lugares, sólo estos polacos están haciendo su trabajo y no se pueden ver guardias cerca. Los soldados, ni siquiera el ejército de las naciones siervas. Esta es definitivamente una buena oportunidad para las tácticas de acoso. El guerrillero Maserath, con su rifle monasingan en la mano, pisó las hojas de los arbustos y avanzó paso a paso, en ese momento ya podía escuchar los ruidos de los polacos trabajando. Cuando llegó al borde del bosque, apartó las hojas de los arbustos y miró hacia afuera, esta vez iba a hacer algo asombroso. Es aburrido simplemente vaciar el arma, quiere algo difícil. Bueno, sólo apunta a la olla de arroz de allí y tira su olla. A esta hora es casi mediodía. A esta hora, se comen ollas grandes de arroz. Cuando los hombres están trabajando, las mujeres sólo están cocinando. En la olla grande, el repollo se hierve y flota. Con algunos trozos de carne, la comida polaca huele bien. Cogió el arma y apuntó lentamente. Sabía que tenía que mantenerla firme. Si accidentalmente lesionaba a estos civiles, definitivamente sería castigado cuando regresara. Este tipo de acción es demasiado simple, por lo que sólo él es suficiente, y tienen que lanzar la red y acosar en todas partes en la vasta área de construcción de carreteras, por lo que simplemente actúa sólo. Para él, parece fácil. Cuando sus ojos estaban fijos en la línea de fondo, su espíritu estaba concentrado, en ese momento no quedaba nada en su mundo, sólo el caldero frente a él. No lo sabía, en este momento ya había pisado la puerta fantasma. Detrás de ellos, dos polacos se acertan lentamente aquí. Alex adivinó muy bien, la guerrilla tenía muchas ganas de hostigarse aquí, y sólo vino una persona. Sin embargo, Alex no es omnipotente, sólo adivinó aquí, todavía hay una distancia de decenas de metros del lugar donde la guerrilla emboscó, tiene que caminar paso a paso. No rápido, incluso el sonido que se hace al pisar las hojas secas puede ser visto por el oponente. Alex sólo puede tocar este lado lentamente cuando el oponente comienza a apuntar. Sostuvo la sierra de mano en su mano y, después de cortar el árbol continuamente, la sierra de mano Chen Lian era como un sable. Detrás de él, Simón también se acercó lentamente, acercándose cada vez más. ¡Bang! Justo entonces, Maserath ya había disparado. Sus balas volaron de manera constante, sin preocuparse de que los disparos expongan al objetivo, porque las balas volaron más rápido que el arma. Vio su bala volar y atravesar el caldero. El caldero de hierro fundido no mostró un agujero bajo el impacto de la bala, pero estaba directamente roto. Toda la comida en el caldero, todo cayó, luciendo bastante espectacular. Entonces, las mujeres entraron en pánico y evitaron por todas partes, aparentemente había llegado el sonido de disparos. Éxito. Se puso de pie y quiso retirarse. Justo cuando soltó su atención desde el frente, de repente sintió que algo andaba mal. Se oyeron pasos detrás de él, bastante rápido. Alex y Simón empezaron a correr. Cuando el otro lado abriera fuego, definitivamente se retirarían y ambos lados se encontrarían. No tenían tiempo. Efectivamente, en el momento en que Maserath volvió la cabeza, vio a dos polacos corriendo hacia él, a sólo una docena de metros de distancia. Rápidamente tiró del cerrojo, empujando la siguiente bala en el cañón, y el sonido claro del cerrojo resonando en el bosque, y luego sus ojos brillaron. En el momento crítico, Alex lanzó la sierra de mano directamente. Al ver volar a esta cosa, Maserath inconscientemente bajó la cabeza para esconderse, la mano vio con un silbigo agudo, rozó su cuero cabelludo y voló, voló hacia el gran árbol detrás de él y se hundió profundamente. Maserath no tuvo tiempo de dar un suspiro de alivio, y había llegado una figura. La mano derecha de Alex agarró el cañón y empujó hacia adelante violentamente, empujando el arma hacia un lado. ¡Bam! Maserath apretó el gatillo con los dedos y, a lo largo del cañón del arma, la bala voló hacia el árbol lateral, derribando innumerables hojas. La mano de Alex también se aflojó debido al calor repentino. En ese momento, Maserath usó su arma para empujar la cabeza de Alex hacia atrás unos pasos. Alex estaba inestable, tropezó con una piedra y cayó hacia atrás, y Maserath montó el cuerpo de la pistola firmemente contra su cuello. Una sensación de asfixia llegó lentamente, y Alex agarró el cuerpo de la pistola con ambas manos y lo empujó hacia afuera, pero sintió que su fuerza se estaba debilitando y no podía respirar suficiente aire en sus pulmones. Los párpados de Alex se cerraron lentamente. Antes de cerrarse, vio al atónito Simón. Inmediatamente hizo acopio de fuerzas y gritó en voz alta, Simón, mátalo. Una cosa es decir que no le tienes miedo, en esta situación, el cuerpo de Simón comenzó a temblar. Cuando la bala voló frente a él y golpeó el árbol, estaba tan asustado que casi me orinó. Ahora, estaba empezando a parecer en trance, pero los gritos de Alex lo despertaron. Si sigue en pánico así, Alex definitivamente estará muerto. Cuando Alex termine, será su turno y definitivamente lo matarán. Entonces, con manos temblorosas, levantó una gran piedra cubierta de musgo desde un costado y luego la golpeó contra la parte posterior de la cabeza del guerrillero. En un momento, Maserath cayó a un lado y Simón tuvo miedo de no morir, dos, tres, cuatro veces y mantuvo la cabeza completamente destrozada. Bueno, Simón, dijo Alex, jadeando, buen trabajo. El cuerpo solo estaba convulsionado, Alex tomó unas cuantas respiraciones más antes de levantarse, levantar el rifle en el suelo y decirle a Simón, búscalo por todas las balas. Capítulo 1411 Alex, ¿no quieres morir? En una tienda de campaña, el viejo Paul miró a Alex y Simón, con sangre en sus cuerpos y emoción en sus rostros, Alex con un rifle en la mano. Bajo el control de los alemanes, las armas son las primeras armas que se controlan. Sin el permiso de los alemanes, si tienes un arma, te dispararán de inmediato. Si entraba la Gestapo, Alex moriría repentinamente. El rostro del viejo Paul estaba feo. Jefe, debes saber que ante esta situación, nuestra construcción de carreteras se verá muy afectada. Tenemos que trabajar bajo el acoso de la guerrilla, y el avance no será rápido, dijo Alex. Una luz extraña brilló en los ojos de Alex. Entonces, debemos cambiar todo. Con armas, podemos emboscar a esos guerrilleros. Podemos incluso fingir ser guerrilleros y atacar los edificios de los bielorrusos. Road, ya que no podemos ser rápidos, ellos no quieren ser rápidos. Mientras tengas un arma, todo es posible. Si vas al bielorruso a disparar un arma, definitivamente tendrán que retrasar mucho tiempo. Alex está muy decidido, para completar el camino lo antes posible, para adelantarse a la competencia, deben hacerlo. Alex es firme, pero el viejo Paul todavía duda. Piénselo, pusimos el plan del equipo de protección vial. Los alemanes no tenían sanciones severas. ¿Qué muestra esto? Continuó Alex. Alex propuso el equipo de protectores de carreteras. Es un gran riesgo. Podría morir. Incluso todos los polacos que vienen de Poznan están en peligro. Sin embargo, el caso es que los alemanes no dijeron nada. No hizo nada, aunque no hubo acuerdo, ni oposición clara. Esto demuestra que los alemanes realmente tienen este tipo de psicología, esperando que no estemos en armonía con estos bielorrusos y provoquemos el conflicto entre nuestras dos rachas, y los alemanes puedan gobernar esta tierra con tranquilidad, dijo Alex. Comprendió más a fondo que los alemanes se mudaron a su propio país solo para mantener las disputas en esta tierra. Alemania se paró en un lugar alto y vio a las dos tribus luchar, y pudieron sentirse a gusto. Los polacos no tienen otra opción. Este es su destino. Si quieres sobrevivir, la única forma es reprimir a los bielorrusos. Ocupar la ciudad de Newgrudoc, multiplicarse y desarrollarse en ella, es su elección obligada, por lo que vale la pena correr por muy grande que sea el riesgo. Además, Alex sintió que incluso si los alemanes lo supieran, guardarían silencio. Estaban felices de ver todos los desarrollos. Al igual que la arena antigua, los alemanes son romanos en las gradas. Y los bielorrusos y los bielorrusos son gladiadores sin fin en la arena. Bueno, Alex, haz lo que dices, podemos darte todos los caballos, dijo el viejo Paul. Alex estaba emocionado. Con un caballo, puede ir y venir más libremente. Fuera del bosque. Comandante Kurimitch, ¿ves si nuestra velocidad de construcción de la carretera es rápida? De pie fuera del lecho de la carretera, el alcalde Nichola salió del auto y fue a inspeccionar en persona, mirando una escena candente. Bastante feliz. Si los alemanes quieren emigrar a los polacos, tienen que darles algo de esperanza, pero si quieren compararse, son mucho más tiernos. Los polacos fueron traídos en tren, no trajeron casi nada más que personas y no tenían todo tipo de equipo. Los ciudadanos originales de New Brudock son mucho mejores. Sus coches han sido requisados por los alemanes, pero al menos todavía tienen carros. Sí, es un carro. Es igual al carro que usan los agricultores para trabajar. Tiene una sola rueda con una pala para recoger basura, que se empuja con la mano en la parte trasera. Es mucho más eficiente que un poste. Todavía hay algunas industrias en el área urbana de New Brudock. Después de recibir la tarea, estas fábricas han producido estas carretillas en casi un día, lo que mejora enormemente la eficiencia de producción. Es solo que el entusiasmo de los ciudadanos no es muy alto, se puede decir que la mayoría de los ciudadanos se muestran reticentes, dejan sus mantas calientes y llegan temprano en la mañana para hacer su trabajo físico, nadie está dispuesto. El ciudadano que empujaba el carrito casi dio unos pasos y se tomó un descanso. Todos, trabajen duro, trabajen duro. Gritó Nicolai, su voz recibió solo unas pocas respuestas, e incluso en algunos lugares invisibles, los ciudadanos se agacharon en silencio y se detuvieron. El humo se detuvo. Estos bastardos, si esto continúa, definitivamente se quedarán atrás. La alegría de Nicolai simplemente desapareció. Mirando a estos ciudadanos pasivos, nació su sentido de urgencia. Aunque ha enfatizado repetidamente que si el progreso se retrasa, toda la ciudad se le entregará a los polacos, pero ahora, muchos ciudadanos no tienen este tipo de conciencia, pensando que son vagos y no afectarán la situación general. Si todos son vagos, hay un gran problema. Problema. Capitán Kurimitch, quiero pedirle un favor, dijo Nicolai. Al escuchar esto, Kurimitch asintió. Dime, ¿cómo puedo ayudar? Usa un látigo de cuero para fumarlos para trabajar, quien lo haga despacio, dame un golpe fuerte, dijo Nicolai. Como no son buenos en el trabajo, usa la violencia. Nicholás apretó los dientes cuando lo dijo, estos ciudadanos, es demasiado, no sé que el desastre es inminente. Originalmente, Nicolai pensó que era una solicitud muy simple, pero Kurimitch estaba muy nervioso. No fue fácil aceptar este trabajo. Ellos eran el ejército de liberación de Bielorrusia y estaban destinados a defender al pueblo de Bielorrusia. ¿Azotan a estos ciudadanos, qué pasó con esto? Absolutamente no, este tipo de cosas no se pueden hacer. Sin embargo, no pudo negarse directamente, por lo que volvió su mente y dijo, todavía tenemos una tarea. Se le ha encomendado una tarea más severa. Vayamos al bosque para destruir a la guerrilla. Después de hablar, bajó la voz y le susurró a Nicolai. Puede que no sepas que si no podemos eliminar por completo a la guerrilla en un mes, esos polacos establecerán fuerzas armadas para ayudar a eliminar a la guerrilla. Al escuchar esto, Nicolai se sorprendió. Por supuesto que sabía la importancia. Si los polacos fueran a establecer una organización como el Ejército de Liberación de Bielorrusia, sería un gran problema. Esto es importante, apoyaremos plenamente el exterminio de la guerrilla, dijo Nicolai. Esta vez, si alguien se atreve a detenernos, definitivamente no lo perdonaremos. El tono de Kulimitsch fue bastante duro. ¿Quién se había aliado con la guerrilla? Ni siquiera quiero correr. ¡Bang! En este momento, de repente, un disparo sonó en la distancia. Capítulo 1412 los disparos representan la muerte. Cuando sonaron los disparos, todos se sorprendieron. ¿Qué pasó? De hecho, no están particularmente asustados en este momento. No han descubierto la situación. Después de todo, está el Ejército de Liberación de Bielorrusia cerca de ellos. Llevan armas. ¿Quién sabe si sus armas han fallado? Pero la siguiente escena los asustó de inmediato. Una excavadora, que también es uno de los pocos equipos mecanizados aquí, es responsable de la fuerza principal de reparación de la carretera. En este momento, el operador dentro de la excavadora ha caído sobre la varilla de operación, la sangre está sangrando de su cuerpo y la varilla de operación todo es rojo. Un hombre cercano que empujaba un carrito lo vio e inmediatamente gritó. No, muerto, muerto. Alguien viene a golpearnos, corre. Durante un tiempo, la noticia se extendió por todo el sitio de construcción. Todos dejaron caer sus herramientas y querían volver corriendo. Al ver esta escena, Kulimich se enojó. Ante sus narices, ¿alguien se atrevió a sabotear quién lo hizo? ¿Es una guerrilla? Reúne el equipo, ven conmigo. Gritó Kulimich en voz alta, liderando a sus tropas y corriendo en la dirección de donde provenían los disparos. En este momento, ya había puesto su vida y su muerte fuera de consideración, de que tenía miedo. Es solo una guerrilla. Cuando corrieron hacia el lugar de donde provenían los disparos, ninguno de los guerrilleros pudo encontrarlo, pero encontraron una cartuchera en el suelo y huellas de herraduras. Persiguiendo. Gritó Kulimich, y lideró a su equipo, persiguiendo hasta el borde del bosque antes de detenerse. Sin un despliegue cuidadoso, no estaba dispuesto a adentrarse en el bosque, lo cual era bastante aterrador. Sin embargo, es casi seguro que la guerrilla debe haberlo hecho. Parece que eliminar a la guerrilla es una tarea urgente. En lo profundo de la selva, un campamento guerrillero. Uno de nuestros combatientes no ha regresado, dijo Nekovyaev. Maselaf, acosó a los bielorrusos desde el otro lado, pero aún no ha regresado. Ahora, el cielo se está oscureciendo y no ha regresado al equipo a tiempo. Este incidente, a los ojos de todos, es inusual. ¿Será que se ha rendido al enemigo? Después de todo, el ambiente de la guerrilla es muy malo. Ellos comen y duermen todos los días, y muchas veces no tienen suficiente para comer. En este ambiente difícil, todavía hay una gran cantidad de enemigos esperando para limpiar, y es inevitable que algunas personas que están a vidas de comodidad se muevan. Pensamiento. Es que nadie quiere pensarlo así, dudando de sus compañeros de armas, están más dispuestos a creer que ha sufrido un accidente. Es sólo que esto es igualmente poco convincente. Ya sabes, sólo está tratando de acosar. Esos polacos ni siquiera tienen un sable. Maserath tiene una pistola y su puntería sigue siendo muy precisa. En este momento, todavía puede tenerla. ¿Qué accidente? Mientras hablaba, se escuchó un sonido de pies pisando ramas muertas, todos sostuvieron sus armas en sus manos en un instante, listos para luchar. Soy yo, dijo rápidamente el visitante. Estoy aquí para informarle. El visitante se encontró por primera vez con el centinela afuera, y la gente del interior oyó claramente el sonido de saludar al centinela, y se relajaron de inmediato. Kazlov, ¿por qué estás aquí? Dijo el mayor, tienes que tener cuidado. Si vienes aquí precipitadamente, es fácil ser sospechoso. Kazlov, secretario del gobierno de la ciudad de Newgrudoc, suele trabajar duro y es un excelente empleado del gobierno, nadie sabe que tiene estrechos vínculos con la guerrilla en privado. La noticia es urgente y no puedo comunicarme con usted por telegrama, así que solo puedo ir en persona. Kazlov dijo, a partir de mañana, el ejército de liberación de Bielorrusia organizará una redara a gran escala. Debe tener cuidado. Estos días han estado clamando por eliminar a la guerrilla, pero casi siempre truena y no llueve, pero esta vez es diferente, si no se elimina a la guerrilla, la construcción de la carretera se verá muy afectada y nadie podrá soportarlo. Asúme la responsabilidad. El ejército popular de liberación de Bielorrusia en otras áreas cercanas también se ha movilizado. Se dice que hay miles de personas y equipo pesado. Nuestro equipo debe tener cuidado, continuó Kazlov. El mayor asintió. Tenían pocas personas en total y estaba bien pelear una pelea de guerrilla. Una vez que estaban rodeados y reprimidos, además de correr, correrían. Si no corrían lo suficientemente rápido, una vez rodeados, sería bastante peligroso. Está bien, tengo que volver. Kazlov iba y venía a toda prisa, pero aún no se había ido y fue detenido por el mayor. Hoy, ¿hay guerrilleros que se hayan refugiado en el ejército de liberación de Bielorrusia? Al escuchar su pregunta, todos contuvieron la respiración. Esta respuesta es muy importante para ellos. Kazlov pensó un rato y dijo, No, puedo volver a preguntar, pero hoy hubo un accidente. Los ciudadanos de Newbrook salieron a construir carreteras. Fueron acosados por la guerrilla. Una excavadora fue hostigada. Delicado. Kazlov no dijo mucho, se fue apresuradamente, mirando su marcha atrás, todos tenían más dudas en sus corazones, ¿qué pasa? No corrimos para acosar la construcción de carreteras de los ciudadanos de Newbrook. ¿Será que lo hicieron otros guerrilleros? Podría ser Maserath, estaba perdido. Inmediatamente nos trasladamos, nos retiramos a las profundidades de la selva, evitando este barrido. El mayor dijo, Inmediatamente, inmediatamente. La transferencia de tropas también significó que perdería por completo el contacto con Maserath. Si Maserath se pierde y regresa tarde, no encontrará nada. Pero de ninguna manera, esto es suerte. Cuando Kazlov salió de la jungla, su cabeza ya estaba llena de estrellas, encontró su bicicleta, la montó y rápidamente se dirigió hacia la ciudad. Esta es una situación peligrosa. Tiene que venir a dar la noticia en persona. El trabajo detrás de las líneas enemigas es bastante difícil. No tiene tiempo para establecer una red en absoluto. Incluso si hay una red de transporte, no necesita ir allí en persona. Tenía la espalda mojada y cuando llegó a casa ya era medianoche. Kazlov dejó la bicicleta en la puerta y entró de puntillas. Su esposa e hijos debían estar dormidos y no quería molestarlos. Sin embargo, luego de caminar unos pasos, sintió que algo andaba mal, instintivamente sacó la pistola de su cintura y corrió hacia la casa con la pierna. Su esposa e hijos se habían ido, estaban vacíos por dentro, y su corazón se estremeció de repente, nada bueno. Afuera, las luces se encendieron repentinamente, iluminando el lugar como la luz del día, y un gran número de gestapo rodeó su casa. Si quieres esposa e hijos, sal y ríndete. Una voz fría sonó afuera. Capítulo 1413 ¿Ven? Es tan simple como tratar de identificar a los traidores. Reinhardt se paró en la sala de interrogatorios y les dijo a los demás. Reinhardt solo estaba aquí para inspecciones de rutina. Venía de Minsk y estaba en Nuevo Grudoc hoy. Ordenó una inspección después del anochecer. Efectivamente, descubrió que los funcionarios del gobierno no estaban en su casa. En. Sin dudarlo, Reinhardt dejó a su esposa e hijos atados, y luego esperó a que regresara Kazlov, por lo que fácilmente esperó esta respuesta interna. Ahora, mirando al Kazlov atado, el rostro del alcalde Nicolai es feo, después de todo, Kazlov fue detenido con una mano, quien sabe fornicar a la guerrilla. No es de extrañar que varias ocasiones de cerco y represión no sean buenas. General Reinhardt, sugiero que se ahorque a Kazlov en la cabecera de la ciudad, para que todos conozcan el destino de ser un grupo guerrillero, dijo Nicolai. En este momento, Kazlov debe ser asesinado para mostrar la lealtad de Nicolai. Al escuchar lo que dijo Nicolás, Reinhardt no tenía ninguna expresión en su rostro. Nicolás, no esperaba que fueras tan estúpido. ¿Te gustaría cambiar a alguien para que sea alcalde? Reinhardt es la celebridad de Kirik. Cuando sale del armario, representa la voluntad de Kirik. ¿No es fácil cambiar a alcalde? Puf. La cara de Nicolai estaba pálida, y se arrodilló inmediatamente. Después de convertirse en alcalde, hizo muchas cosas alemanas leales. Esos guerrilleros y trabajadores clandestinos habían querido deshacerse de él durante mucho tiempo. Solo porque es el alcalde y está bajo estricta protección, no puede empezar, si no es el alcalde, se puede decir que si está fuera del gobierno de la ciudad, probablemente alguien le hará daño. General Reinhardt, me dedico a trabajar para el imperio. Dijo Micholas, ¿qué me pasa, por favor aclare? Al ver la nariz y las lágrimas de Nicolai, el corazón de Reinhardt también se retorció cómo podría un tipo tan estúpido ser el alcalde. Pero también, como ha insinuado el jefe de estado Kirik, estos jefes locales no deberían ser demasiado inteligentes, simplemente estúpidos. Micholas, ¿por qué no entiendes esta verdad? ¿Crees que en toda la zona de Newgrudoc, solo Kazlov es el único que aqueó a la guerrilla? Dijo Reinhardt con dureza. Cuando despertó al soñador, Micholas de repente lo entendió. Se abofeteó severamente. Era tan estúpido. Solo dijo que colgaría a Kazlov inmediatamente. ¿No significaba esto matar gente? Quizás me haga sentir mal. Ya veo. Hay otras personas alrededor de Kazlov. Se dice que han establecido una rama regional del partido. Kazlov debe saberlo. Nikolai volvió la cabeza y miró a Kazlov. Adelante. Cuenta todo lo que sabes para que puedas salvar la vida de tu esposa e hijos. Después de cometer este tipo de crimen, Kazlov no debe querer vivir más, ahora depende de su esposa e hijos sobrevivir. Kazlov levantó la cabeza, su cuerpo ha sido golpeado en pedazos, pero su figura es extremadamente alta, vamos, el miedo a la muerte no es un bolchevique. No logré, dijo Kazlov. ¿Entonces estás dispuesto a dejar que tu esposa e hijos mueran por ti? Kazlov no habló, pero la expresión de sus ojos demostró su firmeza. No confesaría, aunque fuera la vida de su esposa e hijos. Es estúpido, dijo Reynard, Nicolás, si no puedes sacarle algo de la boca, no seas el alcalde. Sí, lo sé. Nicholás apretó los dientes y dijo, trae a su hija, quítame la ropa y busca a otros 20 hombres de mediana edad. Nicholás, bestia. Reynard se sentó y tomó un sorbo de té en la mesa, luciendo muy relajado, como si estuviera disfrutando del hermoso paisaje mientras viajaba. ¿Toro? No está mal, si estos 20 hombres maduros no pueden hacerlo, busque otros 20 perros machos en celo, dijo Reynard tranquilamente mientras tomaba té. Como jefe de la policía y jefe del sistema de seguridad nacional, ¿qué grandes escenas nunca ha visto Reynard? Hacer palanca para abrir la boca es realmente muy simple. 20 minutos después. General Reynard, confesó que la rama de nuestro partido en el área de Newbrook se estableció en una planta de impresión bajo nuestro gobierno, dijo Nicolás. Sabes qué hacer y habrá el ejército popular de liberación para cooperar contigo. Reynard dijo en un tono ligero, acabas de experimentar la gran purga, ¿no entiendes? Aprovecha esta oportunidad para rectificar severamente verifique el orden y vea quién más se atreve a ser vago en la construcción de carreteras. El cuerpo de Nicolai se estremeció y la grasa de su rostro tembló, pero rápidamente estuvo de acuerdo. Entiendo. Hoy, todos los ciudadanos son trabajadores extranjeros y no les está yendo nada bien, pero ahora sí que es una buena oportunidad, como la gran purga de Stalin, para matar ferozmente a un grupo de personas. Cualquiera que no trabaje bien dirá quién ha fornicado a la guerrilla, basta con matar a unos pocos y ver si son honestos o no, que se atrevan a ser holgazanes. Originalmente, cuando el alcalde, Nicolai, estaba empujando el bote en el camino, pero ahora, bajo las enseñanzas de Reynard, tenía que sostener un cuchillo de carnicero en la mano para crear un nuevo orden en Newgrudoc. La esencia del Estado es una agencia violenta, si estos intocables no son tratados con violencia, ¿cómo van a obedecer? En la tierra de Bielorrusia, bajo el liderazgo de Reynard, comenzó una vigorosa actividad de limpieza. Dominada por la competencia entre polacos y bielorrusos, con la principal tarea de destruir a la guerrilla, se lanzó una nueva campaña de erradicación en todas partes, que en generaciones posteriores se denominó Operación de Depuración. Tomará mucho tiempo reparar el camino, y luego cambiarlo más tarde, para evitar que todos vean sólo uno cansado, y luego escribir algunos otros aspectos. El Océano Ártico, un área marina cubierta por hielo marino. La temperatura aquí siempre ha estado por debajo de cero, por lo que está cubierta de hielo todo el año y pertenece a un mundo de Océano Blanco. En invierno, el hielo marino cubre el 73% del área total y en verano cubre el 53%. El espesor promedio del hielo marino es de 3 metros. En el mundo de los exploradores, llegar al punto extremo en el hielo es un límite que los humanos desafían, sin embargo, nadie hubiera pensado que un submarino podría cruzar el polo norte bajo el agua. La superficie del Océano Ártico es una enorme capa de hielo, y debajo de la capa de hielo hay agua de mar helada. En el pasado, ningún capitán hubiera imaginado moverse aquí, porque el submarino necesita salir a la superficie para tomar aire. Pero ahora es diferente. El submarino más avanzado de Alemania ya no necesita salir a la superficie. Después de navegar, siempre estará bajo el agua. Este es un submarino nuclear. Capítulo 1414 La mayor ventaja de la energía nuclear es que proporciona una resistencia casi ilimitada. La energía contenida en los átomos se libera a través de la fisión. El calor generado es como una caldera. Se utiliza para calentar agua, convertirla en vapor y empujar turbinas de vapor para que funcionen. Puede generar energía. El reductor de velocidad puede impulsar directamente la hélice en la cola para hacer que el submarino avance, y también puede impulsar el generador para alimentar todo el submarino. Este es el principio fundamental de los submarinos de propulsión nuclear. Al mismo tiempo, uno de los grandes problemas de la vida submarina a largo plazo es el oxígeno. Para los submarinos nucleares, se produce por electrólisis del agua y, de todos modos, la fuente de electricidad es infinita. Al mismo tiempo, la fuente de agua dulce dentro del submarino nuclear también se obtiene de la desalación. De esta forma, a excepción de la comida que hay que preparar en el momento de la salida, todo lo demás se puede preparar en cualquier momento para maximizar las necesidades de navegación del submarino. El tiempo que puede navegar bajo el agua depende completamente de la capacidad de autosuficiencia de la tripulación dentro del submarino. Como ahora. El mundo submarino es silencioso, solo la turbina de vapor y el reductor principal en la sala de máquinas de la cola emiten un leve estruendo y todo el submarino es como un gran tiburón silencioso. En la torre de mando, el capitán Otto Krecimer escuchaba atentamente el informe de sus subordinados. Capitán, según nuestra ruta de navegación, ya hemos cruzado la capa de hielo del Ártico y el mar de Chukchi está al frente, dijo el capitán adjunto al costado. Otto es el mejor capitán del submarino alemán y tiene un brillante récord una y otra vez, por lo que finalmente fue nombrado capitán del primer submarino nuclear U-801. Este número abarca muchos números, comenzando directamente desde U-8, y los futuros submarinos nucleares aumentarán gradualmente hacia atrás. En los astilleros alemanes, el número se ha clasificado en U-811. Después de una larga prueba de mar, este submarino ha cumplido con los requisitos de diseño e incluso ha superado en algunos aspectos. Los tripulantes también han recibido un riguroso entrenamiento. Incluso Otto había estudiado conocimientos durante medio año antes de graduarse del comandante de comando de submarinos nucleares recién inaugurado y obtener el certificado de capitán de submarinos nucleares. Ya conoce todas las estructuras de los submarinos nucleares y conoce bien algunos de los riesgos inherentes a los reactores nucleares para él todo apunta a la victoria. Hemos creado un milagro y somos el primer submarino en cruzar el polo norte. Dijo Otto. Ahora, el submarino está flotando y listo para la navegación a la luz de las estrellas. Sí, listo para subir. El capitán adjunto lo siguió emocionado y ordenó. Navegaron bajo el agua durante medio mes, si fuera un submarino diesel eléctrico sería insoportable, el ruido del motor diesel, el olor a diesel en el aire, la sensación de humedad y el olor a sudor. Puede hacer que las personas sientan una especie de náuseas. Pero ahora es diferente. Su submarino siempre ha sido muy silencioso. El oxígeno producido por la electrólisis incluso tiene un olor refrescante. Es una pequeña cantidad de ozono producido. El aire dentro del submarino sigue siendo bueno. Por supuesto, la gente aún se sentirá feliz si pueden subir. No han tenido la brisa del mar en mucho tiempo. La sala de sonar informa que no hay ningún sonido de barcos cerca. El tanque de lastre está drenado y listo para flotar. Bajo el hielo siempre han navegado a unos 50 metros de profundidad, ahora, con las órdenes una a una, el submarino de 6.000 toneladas flota lentamente desde el agua. La proa del bote sale primero del agua, cuando su proa en forma de gota queda expuesta, parece como si una enorme ballena emergiera del mar, y luego el casco detrás de ella. Abre la escotilla, dijo Otto, subiendo la escalera. En el pasado, el submarino 21 tenía solo 2.000 toneladas, pero ahora el submarino nuclear se ha ampliado a 6.000 toneladas, mejorando enormemente el espacio de todo el submarino. Hay mucho espacio en la torre de mando, y Otto, con un abrigo militar, puede trepar fácilmente. En este momento, era de noche, con toda la luz de las estrellas sobre la cabeza, y el viento frío soplaba, haciendo que la gente sintiera el frío punzante, pero el olor de este aire fresco seguía siendo muy emocionante. Esta es la primera vez que veo el mundo exterior desde que zarpé. Siguiendolo, también salió el primer oficial del barco, tomó el dispositivo de navegación estelar en su mano, lo apuntó a la constelación familiar y se preparó para la primera calibración. En la navegación de un submarino, la navegación y el posicionamiento de sí mismo también es muy importante. En el submarino anterior, esta contradicción no es prominente, porque la mayoría de las veces el submarino navega en la superficie. ¿Cómo navega el barco de superficie, el submarino navega? Sin embargo, cuando se inventó el snorkel, los submarinos a menudo navegaban bajo el agua. En ese momento, la navegación comenzó a tener una puerta. Por ahora, los submarinos nucleares navegan completamente bajo el agua y no pueden ver todo en el agua. La navegación es más crítica. Por esta razón, los diseñadores de submarinos tomaron el equipo de navegación inercial utilizado en el misil. El núcleo del sistema de navegación inercial es el giroscopio, que es estable. A través de la medición de la posición relativa, se puede conocer la aceleración del submarino. Luego, la velocidad se puede obtener integrando la aceleración una vez, y el rango y el tiempo de salida se pueden obtener mediante la segunda integral. Al comparar la posición del submarino, se pueden calcular los parámetros de navegación como la longitud, latitud, ángulo de cabeceo y balanceo, velocidad, distancia de navegación y rumbo del submarino. Es solo que esta cosa no es muy sensible antes de la invención del giroscopio láser, el error del giroscopo mecánico aumentaba debido a la fricción. De esta forma, es necesario calibrar después de navegar durante un periodo de tiempo. La navegación a Starlink es el método de navegación más común, se puede decir que ha sido utilizado por los navegantes desde la época de Colón, y esto es algo que todo navegante debe aprender. Ahora, el primer oficial lo corrige cuidadosamente tres veces, y finalmente su rostro está indefenso. Capitán, después de más de medio mes de navegación, nuestro curso ha experimentado un gran error, ahora, no navegamos en dirección al mar de Chukchi. La que estamos a punto de encontrarnos no es la isla Huérangel. Nuestro rumbo se ha desviado 30 grados completos. Navegamos en dirección a Novosibirsk. Con los sistemas de navegación inercial, cuanto mayor es el tiempo, mayor es el error. El tiempo de prueba anterior no fue lo suficientemente largo, pero ahora, ha acumulado un gran error. Para todo esto, Otto está mentalmente preparado. Bien, entonces ajustemos el rumbo y naveguemos hacia el este, dijo Otto. Manténgase en alerta máxima. Los miembros de la tripulación trabajarán en grupos de dos y dejarán que el viento suba allí durante dos minutos cada uno. Ahora, está lejos de la costa de los soviéticos, y los soviéticos no tienen actividad antipotencial aquí. Es de noche otra vez, y la navegación debería ser segura. Después de aguantar más de medio mes, los marineros también deberían acercarse y dejar ir el viento. La orden de Otto casi hizo gritar a los marineros, viva, se dispusieron en orden dentro del submarino, listos para subir y dejar ir el viento. Encienda el radar de búsqueda en el mar y la sala del sonar estará en alerta. Capítulo 1415 cuando un submarino navega bajo el agua, se basa principalmente en el sonar para buscar la situación circundante, y cuando emerge, puede confiar en el radar. Además, el submarino de propulsión nuclear actual tiene un desplazamiento enorme y espacio suficiente, por lo que está en la torre de control. Arriba, el radar se ha desplegado hace mucho tiempo, y ahora, después de que ha salido a la superficie, el radar también ha comenzado a buscar el mar y el aire circundantes. Para los submarinos, los más temidos son los barcos de superficie del enemigo y los aviones antisubmarinos, y ahora con el radar de búsqueda se pueden encontrar varias situaciones lo antes posible. Tanto el radar como el sonar estaban funcionando, buscando en el mar circundante y, al mismo tiempo, el submarino continuaba navegando hacia el sur. Dos horas más tarde, el cielo se ha ido tornando blanco. En el círculo polar ártico, esta temporada es el día polar. Si es en el polo norte, siempre será brillante. Con el paso del tiempo, el día polar seguirá moviéndose hacia afuera. Cuando se alcance el solsticio de verano, el día polar pasará al círculo polar ártico, que es el rango más grande que se puede expandir. En este momento, el círculo polar ártico no es un día de 24 horas, pero la noche ya es muy corta. El sol brilla oblicuamente en el círculo polar ártico, de cara al sol naciente, y puedes ver tantos témpanos de hielo flotando en el agua del océano ártico, y el submarino navega entre los témpanos de hielo. Este submarino fue construido teniendo en cuenta la robustez de la carcasa exterior. Utiliza el último acero de alta resistencia desarrollado por Krupp, que puede sumergirse fácilmente en el fondo del mar a una profundidad de 300 metros. Al mismo tiempo, también tiene en cuenta el medio ambiente ártico. Cuando sea necesario, puede atravesar directamente la capa de hielo del océano ártico y flotar, por lo que no hay necesidad de temer por el hielo flotante actual, incluso si lo golpea. Se oye el ruido de una hélice a baja velocidad. En ese momento, el soldado del sonar encontró el objetivo por primera vez. El hielo flotante restringe la búsqueda de señales del radar de búsqueda aire-mar. Después de que el sonar señaló la dirección, el radar finalmente captó varios reflejos oscuros. Atención, sumérgete en la profundidad del periscopio y prepárate para luchar. En esta área, los barcos que navegan son todos barcos soviéticos o estadounidenses, y nuestro objetivo esta vez es lanzar un ataque furtivo contra los buques mercantes estadounidenses. El submarino nuclear de 6.000 toneladas formó un gran vórtice en el mar, como un gran tiburón, se zambulló en el mar, dejando solo un pequeño periscopio en el mar. De pie frente al periscopio en la torre de control, Otto observaba constantemente el mar y, al mismo tiempo, su propio submarino también navegaba hacia adelante a una velocidad de 10 nudos. Debido al uso de una hélice de 7 palas y la primera generación de placas silenciadoras desarrolladas por Alemania en la superficie, el rendimiento silencioso del submarino es bastante bueno. Cuando navega a una velocidad de 10 nudos, el equipo de sonar estadounidense no lo detectará en absoluto. Después de atravesar los témpanos de hielo, finalmente, Otto usó su periscopio para ver el objetivo en el mar a lo lejos y de repente sintió que su respiración se iba a acelerar. ¿Portaaviones? La disposición de la cubierta recta y el puente lateral deben ser un portaaviones. Inesperadamente, la primera vez que zarpé, atrapé a un tipo tan grande. Esta es una flota, con más de una docena de cargueros navegando por el mar. Otto notó por primera vez el portaaviones y cuando continuó acercándose, pudo ver más claramente. De hecho, es un portaaviones, pero no es un portaaviones de ataque con un desplazamiento de decenas de miles de toneladas. Debería ser un portaaviones de escolta. Sin embargo, no lo es. Hay tres portaaviones de escolta que navegan con otros buques de carga. Al respecto, Otto sabe algo por dentro. Al principio, Alemania encargó un lote de portacontenedores del astillero Newport News en los Estados Unidos, después de que Alemania los recibió, se transformaron en portaaviones, o podrían usarse como portaaviones sin modificaciones. Más tarde, cuando la relación con los Estados Unidos empeoró, los estadounidenses descubrieron repentinamente en la Guerra del Pacífico que necesitaban un portaaviones de escolta confiable y de bajo costo. En ese momento, encontraron el astillero Newport News, y después de inspeccionarlo, Nimitz y Roosevelt estuvieron de acuerdo, y la Armada realizó docenas de pedidos para la producción en masa de tales barcos. Este es el portaaviones estadounidense clase Casablanca. Antes de esto, incluso los portaaviones ligeros se convirtieron en buques de combate. Sin embargo, los portaaviones de escolta se convirtieron en buques mercantes. Por lo tanto, aunque es un portaaviones con un desplazamiento de decenas de miles de toneladas, simplemente no puede participar en la línea del frente. En combate, no hay protección de blindaje, ni control de daño avanzado, y parece un portaaviones, pero mientras sea golpeado, será inútil. Por lo tanto, este portaaviones se utiliza principalmente para escoltar a buques mercantes. Por lo general, se despliegan frente a la flota de transporte, utilizando aviones basados en portaaviones para detectar y atacar submarinos o guiar a los barcos de superficie para atacar. Además de la escolta, la escolta de los portaaviones suele desempeñar el papel de los barcos de transporte. Ahora, estos tres portaaviones de escolta, al igual que otros buques de carga, son todos responsables del transporte. Manila Bay, el sexto portaaviones de la clase Casablanca. La máquina de vapor en la parte trasera retumbra. En el océano ártico, las malas condiciones climáticas hacen que todos tengan cuidado. En el puente, Ralph Davidson estaba allí, mirando a lo lejos con binoculares. En el mar, hay témpanos de hielo flotando constantemente, y deben tratar de evitar esos grandes témpanos de hielo para evitar colisiones. Afortunadamente, hay casi 20 horas de iluminación en un día, lo que les permite navegar casi todo el tiempo durante el día, pero este tipo de navegación agota aún más a la gente. Somos la Marina Tilde, Tilde y vamos a luchar, pero ahora somos un jeep marino. En ese momento, en otra posición del puente, el primer oficial Mitchell miró la cubierta densamente atestada. El caza P-39 no pudo evitar iniciar una denuncia. Ahora, el mayor enemigo de la Marina de los E. U. Es la Marina de la Isla. La Marina de la Isla está furiosa en el Océano Pacífico. Incluso la Marina de los E. U. evade su ventaja. Todos los oficiales navales están ansiosos por luchar, pero no está funcionando como un barco de transporte para transportar armas y municiones a los soviéticos. Después de que los alemanes tomaron el control del Mar del Norte, Estados Unidos incluso tuvo que aventurarse a abrir la ruta del Océano Ártico, comenzando desde Alaska, a lo largo de la frontera costera norte de la Unión Soviética, transportando hasta el Mar Blanco y descargando suministros en el lugar más cercano a Moscú. Este cambio de rol ha hecho que muchas personas se sientan incómodas. Al escuchar esto, Rall volvió la cabeza. Ayudar a la Unión Soviética ahora es nuestra elección inevitable. Debemos dejar que la Unión Soviética persevere y arrastre a los alemanes. Si la Unión Soviética fracasa, entonces enfrentaremos una batalla en dos frentes. La peligrosa situación, piénselo, ni siquiera podemos tratar con las naciones insulares ahora. Si nos ocupamos de la Armada Alemana en el Atlántico, sin duda perderemos. Se necesita tiempo para los soldados violentos de la Armada. Estados Unidos debe ayudar a la Unión Soviética a mantener Alemania. Este concepto se ha vuelto popular. Capítulo 1416 Los estadounidenses son profundamente conscientes de la situación crítica en la que se encuentran ahora. Estados Unidos es la única base que queda en el mundo libre. Tienen grandes responsabilidades. El aislacionismo del pasado ha desaparecido. Todos están ansiosos por la guerra que se avecina. Estados Unidos y Alemania definitivamente tendrán una guerra. Justo después de que Alemania derrote a la Unión Soviética, vendrá a los Estados Unidos para un duelo. Esta guerra mundial finalmente terminará con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania. Ahora Estados Unidos debe apoyar a la Unión Soviética. Esta es la responsabilidad de Estados Unidos. Además, solo puede mantener Alemania a un precio económico sin pagar el precio de la vida. Esto, por supuesto, es beneficioso para Estados Unidos. Ahora, esta es la opinión de Ralph, pero a los ojos de Mitchell, este no es el caso. Necesitamos tiempo, y Alemania necesita tiempo aún más. Cuando Europa se convierta en una Europa unificada, ¿qué posibilidades tenemos? Murmuró Mitchell, Dios, ¿cómo podemos dejar que ese loco gobierne Europa? Alemania también lleva su tiempo. Una vez que Europa haya completado su integración, ¿cómo pueden los Estados Unidos manejarlo? Si realmente tiene la intención de tratar con Alemania, es mejor enviar tropas directamente a la tierra soviética y empujarla hasta el final para destruir Alemania. Con Gran Bretaña ocupada por Alemania, Estados Unidos definitivamente no podrá abrir un segundo campo de batalla. Esperar a que los soviéticos consuman la fuerza de Alemania también traerá oportunidades a Alemania. Ralph también tenía esos pensamientos, pero no era más que un pequeño coronel. No era su turno de preocuparse por este tipo de cosas. Lo que necesitaba ahora era enviar las armas del barco al puerto soviético en busca de apoyo. La guerra de los soviéticos. No lo sabía, en este momento ya estaban en desastre. Mientras continuaba acercándose, el submarino U-801 había entrado en una posición de ataque adecuada, en ese momento lo que apareció en el periscopio de Oto era un objetivo extremadamente claro. Tres barcos, escoltando portaaviones. En este momento, la cubierta de cada barco está llena de aviones de combate. Los estadounidenses son realmente generosos y audaces. En la parte norte de la Unión Soviética, las condiciones climáticas en la ruta del Océano Ártico son bastante duras. Por lo tanto, la flota de superficie alemana tiene miedo de venir y el submarino submarino no puede alcanzarlo. En este caso, los estadounidenses incluso tienen un buque de guerra de escolta. No, es solo una flota de transporte. Esto es nada menos que una victoria. Se preparan seis torpedos eléctricos y se colocan a una profundidad de tres metros, dijo Oto. Este supersubmarino ha duplicado su desplazamiento respecto al anterior, alcanzando una terrible cifra de 6.000 toneladas, sin embargo, su sistema de armas no ha cambiado mucho, sino que se ha convertido en los primeros seis tubos de torpedos. No es aconsejable simplemente agregar tubos de torpedos, porque los submarinos son fantasmas submarinos. En una emboscada, pueden enfrentarse a un máximo de dos o tres objetivos. Con el equipo de carga mecanizado avanzado, los torpedos se pueden cargar rápidamente. Al mismo tiempo, esto también se debe a que la proa necesita un gran espacio para acomodar el gran sistema de sonar, dejando solo este espacio para la cabina del torpero. Aunque solo hay seis tubos de torpedos, debido al enorme espacio dentro del casco, lleva una gran cantidad de torpedos. Puede transportar cerca de 30 torpedos mientras ocupa un espacio de descanso para los soldados. Para los soldados de torpedos, hace mucho que están acostumbrados. El compartimiento de torpedos estaba lleno cuando salieron. Después de dos batallas, había espacio. Colgar una hamaca en el compartimiento de torpedos, era mucho mejor para dormir. Ahora, con la orden de Otto, en el compartimiento de torpedos en la proa del barco, los marineros comenzaron a prepararse con entusiasmo, y los tubos de torpedos del 1 al 6 se cargaron en secuencia. En este momento, en el mar, la formación aún navegaba a una velocidad de 15 nudos, inconsciente del peligro inminente. Timón derecho 1, listo para despegar, gritó Otto. Con la rotación del timón de cola, la proa del barco comenzó a moverse lentamente, y mientras la proa giraba, Otto dio la orden. Lancemos los tubos del 1 al 6, con un segundo de diferencia, lanzamiento. Este es el momento más emocionante. Bang, bang. Con el sonido del aire a alta presión, las tiras de torpedos, desde el tubo de lanzamiento abierto, son como un dragón escapando del agua. La hélice en la cola agita el agua del mar y corre hacia el objetivo a la máxima velocidad. Cuando se lanzan, la proa del barco sigue girando, por lo que cuando el torpedo se apaga, en realidad se apaga en forma de abanico. Solo esta acción refleja el mejor comando de Otto. ¿Los tres portaaviones de escolta están juntos como golpear a los tres en un solo ataque? Por supuesto, lo más seguro es lanzarlo en abanico. Incluso si está fuera de lugar, puede dar en el blanco. Este ataque es definitivamente una ganga. Ya sabes, el costo del avión de combate anterior es equivalente a un torpedo. En esta era, sigue siendo una era dominada por los torpedos directos. Aunque el personal científico y técnico alemán ha comenzado a estudiar los torpedos guiados por cable y a utilizar el sonar para localizarlos, su servicio aún está muy lejos. En el pasado, ningún capitán se atrevía a hacer esto. Los torpedos eran demasiado valiosos para desperdiciarlos. Uno zartó, solo se transportaron una docena de ellos. Muchos capitanes estaban ansiosos por flotar y usar cañones de cubierta para resolver a sus oponentes. Hasta ahora, la otra parte no ha respondido, lo que indica que a la otra parte no le importaban las amenazas bajo el agua. Después de todo, esta es la costa de la Unión Soviética. Antes de eso, era una zona de absoluta seguridad. Si alguien dijera que la Marina Alemana se atrevió a entrar en esta zona marítima, definitivamente sería una broma. Decir que la Armada de la Nación Insular todavía es posible, pero la Nación Insular no es necesaria. Los torpedos felizmente felices bajo el agua, acercándose cada vez más. El Departamento Meteorológico envió un informe de que se está formando una gran tormenta en nuestro norte. Necesitamos acelerar, para evitar esta gran tormenta. En este momento, llegó una orden. Ralph miró el telegrama. Las condiciones meteorológicas aquí son bastante malas, y los soviéticos hicieron todo lo posible. Instalaron una estación meteorológica en esta ruta para proporcionar previsiones meteorológicas a la flota. En esta ruta fría, todavía aguantando. Todo el puente está cerrado, si vas a la cubierta, puedes colgarte una bola de hielo en la barba con sólo una palabra. Ordena la flota y acelera, dijo Ralph. Para los buques de carga, la velocidad no es un punto fuerte en primer lugar, ahora que han escuchado la orden, todos han comenzado a acelerar lentamente y de la chimenea salió un humo negro y espeso, luchando con fuerza. ¡Bum! En ese momento, de repente, se produjo una violenta explosión bajo el agua. En la explosión, un carguero con humo negro salió volando a través de un gran agujero. No, nos vamos a hundir. En el barco, el marinero gritó sorprendido, en ese momento estaban llenos de un miedo incomparable. Este es el polo norte. Cualquiera que sepa nadar de nuevo tendrá que morir de frío. Capítulo 1417 Esta voz, tan familiar, sorprendió inmediatamente a Ralph. Torpedo, esto es definitivamente un torpedo. No será el sonido del barco chocando contra las rocas, o la explosión del arma dentro del barco, debe ser un torpedo. ¿Qué puede lanzar un torpedo? Debe ser un submarino. El submarino alemán ha aparecido en esta zona del mar. En este océano ártico extremadamente helado y ondulado, ha aparecido el submarino alemán. Es realmente terrible. Casi tan pronto como emitió un juicio, escuchó una serie de explosiones. ¡Bum! Otro torpedo explotó. Este torpedo golpeó un portaaviones de escolta frente a la bahía de Manila. En la violenta explosión, el fondo del portaaviones se rompió y entró mucha agua de mar. El portaaviones se hundía rápidamente a una velocidad visible a simple vista. ¿Es posible que más de un submarino llegara tan rápido? Atención, hay un submarino cerca de nosotros. Gritó Ralph. Miró el mar a lo lejos. Debe estar a unas pocas millas náuticas a Stribor. Hay un terrible submarino alemán. Lo más terrible es que no hay barcos que escoltar. Históricamente, la flota estadounidense fue interceptada por las tácticas de la manada de lobos submarinos alemanes. En respuesta, Estados Unidos construyó una gran cantidad de barcos de escolta, que finalmente aplastaron a la manada de lobos marinos alemanes. Pero ahora es diferente. Estados Unidos no puede apoyar a Gran Bretaña desde el Atlántico porque Gran Bretaña se ha rendido. Estados Unidos tiene la intención de apoyar a la Unión Soviética desde Islandia. Desafortunadamente, la flota de superficie de Alemania es demasiado fuerte. Cuando no puede competir de frente, los estadounidenses solo pueden cortar esta ruta. Los soviéticos luchan contra el mar bajo la bandera de la Unión Europea. El barco inspeccionó. Aunque los estadounidenses estaban enojados, no había nada que hacer. Como resultado, los estadounidenses solo pueden viajar por todas partes para abrir una ruta ártica. Las duras condiciones climáticas aquí son suficientes para causarles dolores de cabeza. A lo largo del camino están las costas soviéticas, y todas son estériles. No hay necesidad de preocuparse por los alemanes. En este momento, no hay necesidad de barcos escoltados. ¿Quién podría haber imaginado que el submarino alemán realmente llegó aquí? Ya no importa cómo aparecieron los alemanes, lo importante es cómo escapar. Rápido, empuja a todos los cazas al mar, tenemos que acelerar. Dijo Ralph. Su cubierta está llena de aviones de combate, incluso si uno pesa solo 5 toneladas, hay cientos de toneladas y, lo más importante, la cubierta está llena de aviones de combate, lo que impide que despeguen sus propios aviones basados en portaaviones. Los aviones en la cubierta están todos cargados con portaaviones después de que salen de la planta de fabricación. No hay combustible, aceite lubricante o armas en el avión, y es inútil en absoluto. Los aviones en el hangar de abajo se mantienen y se pueden enviar en cualquier momento y también pueden llevar bombas. Mientras los aviones en el hangar puedan despegar, pueden ahuyentar al terrible submarino, incluso si asusta a la otra parte. Vamos. Empuja a los cazas de la cubierta hacia el mar. Al escuchar esta orden, Mitchell no pudo evitar sorprenderse. Estos cazas son costosos de construir. La asistencia gratuita a la Unión Soviética ya ha causado dolor a su propio bando. Es necesario darlo así, tirar a la basura. No lo tires ahora, esperando a que nos ataquen. Las ansiosas palabras de Ralph le hicieron entender inmediatamente a Mitchell que su situación es muy crítica. ¡Bum! Otro portaaviones de escolta fue destruido. Los otros barcos mercantes también estaban ansiosos. Al ver que varios de sus barcos fueron alcanzados, se asustaron bastante. Después del impacto del barco, la tripulación sólo podía saltar al agua fría, para ello sólo quedaban unos minutos en sus vidas, aunque fueran rescatados por otros barcos, tendrían una enfermedad grave. Sin mencionar que ahora no hay nadie para rescatarlos, todos los barcos están pensando en cómo dejar este terrible mar y escapar del submarino. Rápido, tira estos aviones. En la cubierta, varios miembros de la tripulación vestían abrigos de cuero y sombreros de cuero, sólo mostraban la cara, en menos de un minuto, sus rostros estaban congelados y se palpaban la nariz. Están todos congelados. Tenían el hacha en la mano y el hacha de fuego que subía urgentemente desde abajo. No hay tiempo para desatar esas cuerdas, sólo pueden cortarlo con un hacha de fuego de esta manera simple y grosera. Un marinero tomó un hacha y cortó ferozmente hacia la cuerda. ¡Bum! Zumbido, mientras cortaba, la cuerda que se había congelado con tanta fuerza se rompió de inmediato. Cortó esta cuerda en unos pocos golpes y luego cortó a otras. Después de un tiempo, su cuerpo comenzó a sudar, pero su rostro estaba helado por el hielo. ¡Rápido, rápido, no tenemos tiempo! Alguien seguía gritando, estaban corriendo rápido en la cubierta, tratando de cortar todas las cuerdas. ¡Ah! De repente hubo un grito. Un marinero corrió al costado de un avión, tratando de cortar la cuerda, pero en ese momento, de repente, una ráfaga de viento sopló sus pies y se deslizó hacia el mar. En el borde de la plataforma de madera, debido a la infiltración de agua de mar, estaba helado y bastante liso. ¡Puf! El marinero cayó al mar, en un instante el agua fría entró en su cuerpo, sintió que todo el cuerpo se hundía, como innumerables pinchazos de agujas. Solo Rao Maocci, que vive en zonas heladas todo el año, se atreve a bañarse en las cuevas de hielo en invierno. En cuanto a otras personas, después de entrar en este tipo de agua de mar, su cuerpo se pone rígido en menos de un minuto. La conciencia está borrosa, y lo más aterrador es que las gruesas ropas de algodón que lleva, que están empapadas en agua de mar, serán bastante pesadas, arrastrando a la gente y hundiéndose en el agua de mar. Le escupieron algunas burbujas en la boca, sus párpados habían perdido el conocimiento, miró al mundo exterior con su última mirada, había una mirada extremadamente nostálgica en sus ojos. Nadie tira de él y nadie se preocupa por tirar de él. Finalmente, se cortaron todas las cuerdas. Atención tilde, tilde atención a todo el barco, queda todo el timón. A toda velocidad, el timón a toda velocidad a la izquierda es bastante emocionante. Cuando el timonel gira el mecanismo de gobierno, el enorme casco del barco se inclina en un instante. La cubierta también se inclinó 10 grados completos, y los aviones en la cubierta fueron arrojados al mar como una gran roca en este momento. Parece que no están dispuestos a entrar en el océano frío, pero todos son como bolas de masa, deslizándose constantemente hacia abajo, como si quisieran atrapar algo, pero el entorno es tan suave que parecen estar en los pasajeros que no se agarraron a los pasamanos cuando el autobús giró, fueron arrojados. Si dejas que los soviéticos lo vean, definitivamente se sentirá mal. Después de todo, esto es para los soviéticos. Ahora, para los estadounidenses, la supervivencia es lo más importante. Elevator, trae al luchador hacia mí inmediatamente, listo para despegar. Gritó Ralph. Compite contra el tiempo, antes de que los alemanes completen la siguiente recarga de torpedos, expulsa su avión basado en portaaviones y lanza bombas para volarlo. Capítulo 1418 El portaaviones de escolta está construido de acuerdo con el modelo de un buque mercante, y el estándar es bajo. También determina que el costo es bajo y se puede construir rápidamente. Por otro lado, debido a su pequeño desplazamiento, es imposible instalar una gran cantidad de armas como un portaaviones de ataque. Además, las armas son en realidad principalmente es proporcionado por buques de guerra escoltados. Como portaaviones, es la forma correcta de operar aviones basados en portaaviones. Por lo tanto, la Bahía de Manila actual tiene sólo unos pocos cañones navales de 127 milímetros y algunos cañones antiaéreos de 20 milímetros. No tiene armas antisubmarinas. Si desea lidiar con submarinos submarinos, sólo puede confiar en sus aviones basados en portaaviones. Despeja la cubierta y luego expulsa a tu propio avión de transporte. Como portaaviones, el más poderoso es el que tiene su base en portaaviones. Aunque es un portaaviones de escolta, en el avión con base en portaaviones no hay viento y el equipo es el mismo que el del buque de guerra principal. El ascensor del aparador subía lentamente, en ese momento los marineros de la bahía de Manila tenían su mayor potencial y estaban listos para atacar en tan poco tiempo. El piloto Oax estaba sentado en su cabina, sabía lo difícil que era su tarea y debía ahuyentar ese terrible submarino. El bombardero en picado SB de Dreadnought, aunque no tan conocido como Stuka, ya es el principal bombardero de la marina de los E.U. En este momento, el estómago está lleno de bombas. Mientras se encuentra el rastro del submarino del oponente, o a que será grosero suelta la bomba. Pronto, el bombardero fue levantado y con la ayuda de varios equipos de tierra, el bombardero se detuvo en la parte trasera de la cubierta y estaba listo para despegar. Los portaaviones de la armada alemana han comenzado a equiparse con una gran cantidad de catapultas de vapor, lo que mejora en gran medida la eficiencia del lanzamiento del avión por parte del portaaviones. Sin embargo, los portaaviones estadounidenses no tienen tal dispositivo y solo pueden confiar en el propio avión. En el Ártico, esto es una ventaja, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la congelación del vapor. Despega con tu propio poder. En este momento, el viento se había vuelto gradualmente más fuerte y los operadores en la cubierta, sintiendo el viento frío y penetrante, miraron a su propio bombardero. Puesta en marcha. De la boquilla del motor salió un espeso humo negro que, tras unos temblores, dejó de moverse. Sin éxito. La segunda vez. Oax sintió el relinchó del motor en la parte delantera y esperaba con ansias el vigoroso funcionamiento del motor, pero después de que salió una ráfaga de humo negro, el motor aún no arrancaba. ¿Cómo podría ser esto? La Marina de los E.U. Carece de experiencia en la operación de aeronaves en regiones muy frías. En este momento, al enfrentar esta aeronave inestable, inmediatamente regañaron a sus madres innumerables veces en sus corazones. Dios, bendiga rápidamente a la Marina de los E.U. En ese momento, en la superficie del mar que no habían notado, la parte superior de un pequeño periscopio se había estirado, mirándolos. Otto vio con claridad. En la primera ronda de disparos, los cuatro torpedos alcanzaron el objetivo, matando a dos calgueros y dos portaaviones, pero un portaaviones sobrevivió. Esta tasa de aciertos ya ha dejado a Otto muy satisfecho. Originalmente destinado a golpear a los tres portaaviones, pero accidentalmente lesionó dos buques de carga, esto es simplemente una ganancia inesperada. Hoy debemos aprovechar la oportunidad. Después de la batalla de hoy, los estadounidenses definitivamente enviarán más escoltas. Incluso si ahora hay varias fragatas de miles de toneladas en su formación, pueden subir de frente y lanzar cargas de profundidad al mar. Si este es el caso, realmente tienen que sumergirse para evitar sus ataques con bombas de profundidad. Sin embargo, no lo hicieron. Esta no es su negligencia, sino que este lugar debería haber sido muy seguro, pero es una pena que sus suposiciones arruinen completamente esta flota. En el periscopio, miró al único portaaviones de escolta y, de hecho, arrojó toda la cubierta de la aeronave, y luego llevó a cabo rápidamente la operación del portaaviones, y también admiró al comandante del portaaviones del oponente en extremo. En este momento, inesperadamente fue un milagro poder hacer la única orden correcta, y el comandante del otro lado lo hizo algunas veces. Es una pena que Dios no lo bendiga, su avión basado en portaaviones no se puede lanzar. La superficie del mar goteaba absolutamente en hielo, hace apenas unas horas, cada uno de ellos subió a dejar que el viento soplara durante dos minutos, cuando regresaron, los huesos estaban congelados y crujientes. Todavía es verano, y si llega el invierno, se puede imaginar que hará mucho frío. El avión estadounidense basado en portaaviones no pudo ser lanzado con éxito, solo mire el humo negro en la cubierta. Los torpedos se han recargado, dos torpedos de oxígeno y cuatro torpedos eléctricos. Un informe llegó desde el compartimiento de torpedos. Timón derecho 1, tubo de lanzamiento 1, listo para lanzar torpedos de oxígeno. Tubo de lanzamiento 3, listo para lanzar torpedos eléctricos, dijo Otto. Solo un ataque furtivo, los torpedos eléctricos fueron suficientes, pero ahora, la otra parte está preparada y quiere matar al tercer portaaviones. Lo mejor es usar torpedos de oxígeno. Este precioso torpedo es el favorito de todo capitán de submarino. Al mismo tiempo, las tácticas de Otto son más efectivas, para hacer frente a los portaaviones se necesitan dos. Bang, bang. Cuando el torpedo salió del agua, el aire a alta presión empujó el torpedo hacia afuera y emitió un sonido sordo que pronto llegó al sonar del otro lado. Dios, la otra parte volvió a disparar un torpedo. Gritó el soldado del sonar. En la primera ronda de ataques, los soldados del sonar no estaban en su lugar y sus sonares no estaban encendidos. Ahora, después de encender el sonar a toda prisa, los soldados del sonar descubrieron que no podían escuchar ningún ruido submarino. El submarino era como un fantasma en el agua, ni siquiera sabía cuántos barcos tenía la otra parte. Pero ahora, escuchó el sonido de la otra parte lanzando torpedos, lo que significaba que una nueva ronda de ataques estaba a punto de comenzar. Rápido, todos aquellos que no tienen una tarea, déjenme ir a la cubierta para observar. Dijo Ralph. ¿Cómo evitar el submarino del oponente? Primero debes averiguarlo. Ahora, solo pueden ver con sus ojos. Si el oponente usa un torpedo de calor, dejará burbujas en el mar. Si es un torpedo eléctrico, entonces no habrá nada. En resumen, es mejor que esperar a morir. Un marinero famoso, salió de varias posiciones y corrió hacia un lado para observar, y en este momento, finalmente llegó un rugido. El bombardero fue lanzado. Oax empujó lentamente la palanca del acelerador para que el motor se calentara antes de alcanzar el estado de máxima potencia. Su avión ya tenía ganas de avanzar y quería despegar. Vacíe la cubierta, voy a despegar, gritó Oax, ¿cómo es que apareció personal no relacionado en la cubierta? Rápido, sal de la pista. Gritó la tripulación de cubierta, y los marineros no relacionados salieron rápidamente de la pista. Cuando se soltaron los frenos, el bombardero comenzó a acelerar en la cubierta, la longitud limitada de la cubierta hizo necesario hacer todo lo posible para despegar. En ese momento, un marinero de mirada penetrante se agachó en un costado de la cubierta, ya había visto las burbujas emerger del agua, corriendo hacia él a una velocidad aterradora, lo que simplemente subirtió su comprensión. 90 grados en el lado derecho, torpedo encontrado. Gritó en voz alta. Capítulo 1419 El torpedo fue descubierto así, y las burbujas que aparecieron se precipitaron hacia el propio lado a una velocidad muy alta, y fue tan rápido que todos quedaron abrumados. Tal como informó el marinero de abajo, Otto ya lo había atrapado con un telescopio en el puente, cuando vio las burbujas flotando en el agua, su cerebro estaba funcionando a gran velocidad, en menos de un segundo. En el tiempo del reloj, llegó a su propio juicio. El disparo del oponente es bastante preciso. Si mantienes el rumbo y la velocidad actuales, definitivamente tu portaaviones será alcanzado. Rápido, Zuhoman rúo. Otto dio otra orden, una orden que arruinó a innumerables personas. La orden se dio con demasiada rapidez, bajo la estimulación del torpedo, no tuvieron tiempo de reaccionar, el timonel ya había puesto la mano en el aparato de gobierno y lo había girado tres veces de acuerdo con la orden. El casco comenzó a levantarse. En este momento, los marineros en la cubierta no tenían nada que agarrar. Había una fina capa de hielo bajo sus pies. Después de que la cubierta se inclinó, sus cuerpos cayeron en un instante. Arriba. Afortunadamente, Zuhoman rúo. Todos los marineros miraban desde el lado de Estribor. Ahora el lado de Estribor es alto y el lado de Vabor es bajo, así que en lugar de deslizarse hacia el mar, se deslizaron hacia el centro de la cubierta y se deslizaron hacia la izquierda. Sin embargo, hay otro bombardero basado en portaaviones despegando. El despegue es en realidad una cuestión de diez segundos. Si se trata de un despegue en catapulta, incluso se puede completar en unos pocos segundos. El despegue en una cubierta de portaaviones pequeña es definitivamente la cristalización del coraje y la tecnología. Ahora, en el momento en que Oax despegó a toda prisa, cuando su avión voló hacia el centro de la cubierta, vio a innumerables marineros rodando y, al mismo tiempo, su avión comenzó a inclinarse. De repente, gritó en secreto en su corazón que era lo más peligroso cuando despegó, y ahora, en su línea de despegue, había innumerables obstáculos. Es imposible detenerse, la única forma es levantarlo. Además, la cubierta del portaaviones de abajo también está inclinada. Si no vuela, podría ser arrojado al mar, como un avión que tiene la cubierta llena. Pensando en esto, a Oax ya no le importaba mirar hacia abajo a la velocidad, solo podía tirar del joystick hacia atrás con fuerza, esperando que su avión pudiera volar. Las ruedas permanecieron inmóviles, y después de continuar volando unos metros hacia adelante, el tren de aterrizaje delantero se detuvo y salió de la cubierta. Un marinero acababa de bajar aquí, casi sintió que la rueda le rozaba el cuerpo y se alejaba, solo podía sostener su cabeza, esperando que su cuerpo no fuera dañado por el avión. Afortunadamente, el avión se detuvo y, mientras volara medio metro de altura, podría alejarse de todas las personas que rodaban en la cubierta. Joaquin se relajó un poco y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Vaya, el avión se inclina hacia la izquierda involuntariamente. Para el avión de hélice, la operación es muy engorrosa, especialmente durante la fase de despegue y aterrizaje. Después de reproducir la simulación de vuelo, si la simulación está completamente abierta, puede sentir profundamente el problema del par inverso de la hélice. En general, las hélices son todas derechas y el movimiento es relativo, por lo que los aviones de hélice están sujetos al momento inverso de giro a la izquierda. Cuando la velocidad es rápida, la sustentación y la gravedad de la aeronave tienen una ventaja absoluta, no es necesario que lo consideres en este momento, pero debes tener mucho cuidado al despegar y aterrizar. El avión rodará increíblemente. En este momento, el piloto debe ajustarlo él mismo. ¿Por qué es increíble? Porque si solo se tiene en cuenta el problema de la hélice, el avión debe girar a la izquierda, el piloto puede superarlo presionando la palanca de control hacia la derecha al despegar. Sin embargo, el flujo de aire está cambiando. Cuando el flujo de aire rodea el fuselaje y vuela todo el camino hacia atrás, puede traer un momento inverso a la cola. Por lo tanto, se refleja que a veces gira a la izquierda y otras veces girar a la derecha. Los pilotos sin experiencia simplemente no pueden hacer frente a este problema. Ahora, Oax notó que su bombardero giraba a la izquierda de repente e involuntariamente, apresuró a empujar la palanca, tratando de equilibrar este momento, pero en este momento, de repente, la cola fue inducida por el flujo de aire en la cubierta y produjo un fuerte retroceso. Momento. El avión giró a la derecha, no hubo tiempo para reaccionar, y se cayó de golpe. El bombardero de un metro de altura simplemente se detuvo, golpeó y cayó de nuevo. Si no hubiera sido levantado a la fuerza, habría podido controlarlo. Si no hubiera sido por la repentina inclinación de la cubierta que provocó la turbulencia del flujo de aire en la cubierta, él podría lidiar con eso. Sin embargo, no hay tanto si cayó. ¿Debería estar bien si cae más de un metro? Si la postura es correcta y el tren de aterrizaje toca el suelo nuevamente, no debería ser un gran problema, pero ahora, la nariz toca el suelo primero. La hélice en frente de la nariz tocó primero la cubierta de madera. En ese momento, algunas personas desventuradas rodaron hacia la cubierta. Cuando la hélice de metal giró, la cubierta estaba rojo sangre, incluso en el parabrisas de la cabina. Un sinnúmero de cosas rojas salpicaron y había una sección larga, como intestinos. En la cabina, Oax no tuvo tiempo de apreciar todo esto, para él, su vida había entrado en la cuenta regresiva, incluida la gente en la cabina detrás de él. Ninguno de los bombarderos era para un solo jugador, y había un artillero de cola detrás de su cabina. ¡Bum! El morro de la aeronave se deslizó en la cubierta durante unos metros. Después de abrir un camino ensangrentado, finalmente hizo contacto cercano con la cubierta. En el momento del contacto, una enorme llama de fuego emergió del motor R-1820-52 y el motor se incendió. Arriba. El fuego se extendió rápidamente y Joax no tuvo tiempo de dejar su taxi. Al mismo tiempo, el fuego también encendió varias bombas que llevaban en la panza del avión en un instante, toda la cubierta estaba ardiendo. Para el portaaviones, la operación es muy estricta, cuando ocurre un accidente en la cubierta del portaaviones, es bastante terrible. Solo un gran incendio en la cubierta y una operación incorrecta pueden llevar a todo el portaaviones al infierno, y ahora, sin mencionar la rugiente brisa del mar Ártico, el fuego se propagó de inmediato. Se largó. En el puente, Ralph miró la trayectoria de las burbujas en la superficie del mar y pasó por su lado, esquivó con éxito el torpero. En este momento, el casco ya estaba equilibrado, y solo en ese momento notó que el fuego se extendía por la cubierta. Demasiado aterrador. Rápido, apaga el fuego de inmediato. Gritó Ralph en voz alta, daña la tubería, ¿qué pasa con el daño? ¡Bum! En este momento, una terrible explosión sonó desde la parte inferior del portaaviones, después de que esquivaron el primer torpedo de oxígeno, fueron alcanzados por el segundo torpedo eléctrico. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor Audio Novelas Capítulo 1420 El hundimiento de la bahía de Manila fue aún más aterrador. En el centro de la cubierta, el avión del portaaviones llevó a cabo una explosión de bomba, que causó daños estructurales irreversibles en el casco. La explosión de un torpedo eléctrico debajo resultó ser casi en la misma dirección longitudinal que el de arriba. Sección. Como resultado, durante la explosión, el buque de guerra se rompió directamente del lugar de la explosión, convirtiéndose en dos partes. La parte delantera y trasera se convirtieron en dos segmentos, la parte que se desconectó en el medio, y el agua de mar turbulenta entró inmediatamente. Aunque este buque de guerra fue golpeado más tarde, se hundió primero en el fondo del Maricas y entró en unos segundos. En las gélidas aguas del océano ártico quedaron sobre él dos enormes remolinos, como si fuera un monumento a su hundimiento. Nadie escapó, hundiéndose tan rápido, los marineros de arriba no tenían ninguna posibilidad, e incluso si hubiera una posibilidad, no podrían hacerlo. Saltar al agua fría no es diferente a buscar un callejón sin salida. Los matarán en unos minutos. Congelado. Los tres portaaviones están terminados y la docena de cargueros restantes ya están temblando. Acelera, date prisa. En un carguero, el capitán casi se vuelve loco, gritando fuerte, mirando a los marineros que flotaron en el agua un par de veces y luego se hundieron, en ese momento el capitán ya había comenzado a quejarse. Los alemanes son simplemente un gran satanás, que vino a traer la muerte a nuestro propio bando. Capitán, ya estamos a la máxima velocidad, dijo también el marinero con desesperación. La velocidad de los cargueros no era alta. Ahora, esta zona marítima es zona de mar muerto. No pueden escapar. Incluso el contraataque final del portaaviones falló. ¿Cómo pueden evitarlo? Pensando en esto, están aún más desesperados. ¿Llamar a la marina? Esta ruta es una tierra estéril. Incluso los soviéticos rara vez viajan aquí. Está bastante lejos de la flota del Pacífico en el este y la flota del norte en el oeste. A 500 millas náuticas de distancia, solo hay barcos de carga como ellos. Antes de morir, fue lo más aterrador. Flotar hacia arriba, revelando la torre de control. En el U-801, Otto dio esta orden, haciendo que todos a su alrededor se desconciertaran. Capitán, ¿estamos tratando de exponernos? Sí, dijo Otto, ejecutaré mis órdenes de inmediato. Este terrible submarino nuclear es el mayor secreto de Alemania. Cuando zarparon, todo se mantuvo en secreto. Ahora la orden de Otto es un poco desconcertante, pero aún así cumplió su orden. Si no necesitas drenar el agua cuando flotas hacia la superficie del mar, solo necesitas mover el timón del recinto, pero si quieres flotar hasta que la torre de control quede expuesta, debes retirar parte del agua de mar. Con el sonido del aire a alta presión, se descarga una pequeña cantidad de agua de mar en el tanque de lastre. La gravedad es menor que la flotabilidad. Incluso si no hay otra operación, el submarino seguirá flotando. Wow. El punto más alto del submarino es la torre de mando. Ahora, la torre de mando se expone primero. Abre la escotilla, dijo Otto, tomando un cuerno grande en su mano y gateando hacia arriba. Debido a que solo se vació una pequeña cantidad de agua de mar, solo la parte superior de la torre de comando quedó expuesta y la parte inferior aún estaba hundida en el mar. Desde el exterior, solo se puede ver una torre de comando de unos 2 a 3 metros de altura, con una enorme debajo. El fantasma todavía está escondido en el mar y parece aún más aterrador. La posición expuesta del submarino es exactamente al lado de la formación del buque de carga, que es la posición más fácil para atacarlos. Toda la tripulación quedó atónita que van a hacer los alemanes. En este momento, la sorpresa ha vencido al miedo. Vieron a un capitán alemán, tomaron un cuerno grande y les hablaron en un inglés fluido. En nombre de la fuerza de submarinos navales alemanes, declaro que esta es una zona de navegación restringida. Cualquier barco que navegue en esta ruta solo terminará hundido. Las palabras de Otto fueron extremadamente dominantes. Pero, también sé que todos ustedes son inocentes y están siendo perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos. Otto continuó gritando. Ahora, les doy 5 minutos, dejen inmediatamente el bote salvavidas, dejen el barco, 5 minutos después, destruiremos estos barcos. Esto es simplemente una manifestación de la buena ética profesional de los submarinos alemanes. Como noble Juncker, los oficiales alemanes tienen un alto nivel de calidad, atacaron barcos enemigos, pero cuando sea posible, rescatarán y brindarán ayuda humanitaria a los tripulantes que cayeron al agua. Es una lástima que la crueldad de la guerra haya hecho que sus acciones sean controvertidas. Bajo las estrictas órdenes de sus superiores, los capitanes detuvieron esta acción sin sentido. Ahora, Otto está haciendo esto para salvar las vidas de estos miembros de la tripulación y demostrar la alta calidad de la armada alemana. Por supuesto, también tiene un propósito más profundo. Tienen pocas esperanzas de sobrevivir en el bote salvavidas. No hay ningún puerto cerca y no hay gente en el continente cercano. Pero si los submarinos alemanes atacan el barco vacío, pueden ser inescrupulosos. Al mismo tiempo, aquellos que tienen la suerte de regresar también pueden traer de vuelta este miedo y decirles que terribles submarinos alemanes acechan aquí, para que no se atrevan a tomar esta ruta nuevamente. Después de todo, ahora solo hay un submarino nuclear en Alemania, y si no se pueden formar tácticas de disuasión efectivas, solo se puede hacer mediante la intimidación. La voz de Otto resonó en el mar. Al escuchar la seria declaración de los alemanes, la tripulación ya había debilitado sus piernas por el miedo, pero ahora que tenían la oportunidad de sobrevivir, por supuesto que tenían que agarrarla. Suelta el bote salvavidas. Todos los botes llevaban un bote salvavidas, en ese momento soltaron el bote salvavidas con manos y pies, remaron el bote salvavidas y abandonaron su carguero, estaban envueltos en abrigos y temblaron en el bote salvavidas. Los alemanes, son terribles. Si puedes volver, no volverás a ser marinero y no volverás a venir aquí. Este maldito clima fantasma. En solo unos minutos, los marineros que cayeron al agua en el barco hundido simplemente desaparecieron. Esto es terrible. Después de que los botes desaparecieron de la vista, Otto continuó dando órdenes. Continúen vaciando el agua y preparen el cañón de cubierta. Acabo de decir muchas razones, de hecho, solo hay una razón más importante. Salvar preciosos torpedos. Incluso si hay más de 30 torpedos en su submarino, eso no es suficiente. ¿Cuánto se puede consumir en una batalla naval? Confiando en las poderosas capacidades de crucero de los submarinos, pueden deambular y patrullar aquí durante meses. Por lo tanto, los torpedos deben salvarse. Aunque este ya es un submarino nuclear, y la apariencia suave enfatiza completamente la navegación submarina, como arma de respaldo, todavía hay un cañón de cubierta escondido debajo de la apariencia suave. Es solo que el calibre no es grande, solo 20 milímetros. Capítulo 1421 En la era anterior, el submarino no permanecía bajo el agua todo el año, la mayor parte del tiempo navegaba en el agua y solo después de que se descubría el objetivo, se sumergía en el ataque. Por tanto, el submarino no es una estructura que se adapte a las gotitas de agua alargadas bajo el agua, la mayoría de los submarinos tienen la misma estructura que los barcos de superficie y son aptos para navegar en el agua. También están naturalmente equipados con potentes cañones de cubierta. Después de todo, los torpedos son demasiado valiosos, y muchos capitanes no quieren desperdiciarlos y mantienen valiosos torpedos para usar en momentos críticos. En los primeros días del campo de batalla del Atlántico, los submarinos alemanes advertían al barco y, después de que la tripulación desembarcaba, flotaban y atacaban con cañones de cubierta. Si el oponente está armado, el submarino usará torpedos para herirlo y luego usará artillería para limpiar el desorden. Durante este periodo, sus cañones de cubierta eran de gran calibre, en su mayoría 88 milímetros y 105 milímetros. La armada alemana ha logrado muchos logros con los cañones de cubierta. Además de hundir varios millones de toneladas de varios buques mercantes, también tiene otros logros de combate. Por ejemplo, el barco U-242 incluso derribó un avión soviético con cañones de cubierta de 88 milímetros, y el U-134 también derribó un dirigible de la Guardia Costera estadounidense con cañones de cubierta de 88 milímetros. El U-130 utilizó artillería de cubierta de 105 milímetros para destruir la refinería de petróleo y el almacén en Crossell en el Caribe. El U-711 destruyó la estación de radar soviética Prago y la estación de radar Prague-Vonzga con artillería de cubierta de 88 milímetros. Sin embargo, con el aumento continuo en la cantidad de fuerzas antipotenciales aliadas, las fuerzas submarinas alemanas a menudo enfrentan amenazas. Para ellas, mientras se encuentren, significa ser destruidas. Por lo tanto, en la etapa posterior, las fuerzas submarinas alemanas casi perdieron sus cañones de cubierta de operaciones. En consecuencia, también cancelaron el cañón de cubierta, que ya no es necesario. Ahora bien, Alemania aún no se ha enfrentado a esta amenaza. Desde el punto de vista de las generaciones posteriores, sería bastante divertido y exagerado instalar cañones de cubierta en los submarinos, pero si lo piensas bien, es la elección inevitable de la armada alemana. Debes saber que sólo los submarinos nucleares pueden atacar la ruta del Ártico. Con sólo un submarino nuclear, es imposible cruzar el Ártico repetidamente y regresar a su propio puerto para reabastecerse. Los valiosos torpedos se pueden consumir con sólo uno. Uno. Entonces, usar torpedos para atacar objetivos clave y cañones de cubierta para atacar objetivos secundarios son buenas opciones. Por otro lado, la misión del cañón de cubierta ha cambiado, se utiliza principalmente para la defensa aérea. Dejar que el submarino y el avión peleen es definitivamente un callejón sin salida. La ventaja del submarino es la ocultación. Sin embargo, en caso de un accidente, como la falla del reactor de un submarino nuclear o la falla del sistema de generación de oxígeno, debe ser defensa aérea cuando tiene que salir a la superficie medio. Por lo tanto, su cañón de cubierta no es un cañón de cubierta grande de 88 milímetros o 105 milímetros. No es fácil para un cañón tan grande esconderse debajo de las tejas absorbentes de sonido de un submarino. Está equipado con un cañón Bofors de 20 milímetros de disparo rápido. Este cañón puede apuntar tanto al aire como al mar. En el equipamiento militar alemán, pertenece al papel de panacea. Por ejemplo, además de su propia artillería antiaérea, también se utiliza ampliamente mejorado para cañones de tanque, cañones aéreos, etc. Ahora, en el submarino, también está inteligentemente escondido frente a la torre de mando. Otra razón de esto es que casi todos los submarinos de esta época tienen un diseño de doble casco. En el interior hay una carcasa resistente a la presión, que se utiliza para resistir la enorme presión del agua de mar. El interior de la carcasa resistente a la presión es el entorno de trabajo del personal. Si es una estructura de una sola carcasa, la carcasa resistente a la presión también es una carcasa exterior. La estructura de la doble carcasa es diferente. En el exterior de la carcasa de presión, hay una carcasa sin presión con una distancia de más de un metro en el medio. Está llena de agua de mar y también se pueden desplegar varios equipos externos en el interior. La ventaja es que aumenta considerablemente la capacidad antiataque del submarino. Por ejemplo, en un tifón posterior, hay más de dos metros de agua de mar entre los dos proyectiles. Cuando el otro torpedo se acerca y explota afuera, sólo puede dañar el caparazón exterior sin presión y es casi ineficaz para el caparazón de presión interior. Al mismo tiempo, esto también es conveniente para actividades en áreas como el Ártico. En caso de encontrarse con témpanos de hielo o algo así, puede ser arrastrado hacia abajo con fuerza, y cuando es crítico, incluso puede romper el hielo directamente en el Océano Ártico. Siguiendo la orden de Otto, los tres marineros encabezados por el segundo oficial del submarino pisaron la cubierta mojada y se dirigieron al frente del cañón de cubierta. Dos personas voltearon rápidamente el cañón de cubierta. Las otras dos se encargaron de desmontar la caja estanca del otro lado y completar la tarea de cargar la bomba. Otto los miró desde arriba y les gritó, quiten la cubierta protectora. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados de los submarinos alemanes utilizaron cañones de cubierta, ocurrieron algunos accidentes graves, como el bombardeo de la recámara, esto fue completamente causado por negligencia. Los cañones de cubierta deben navegar bajo el agua con el submarino. Incluso si se vuelven a sellar, entrarán en el agua. El agua de mar es corrosiva. Por lo tanto, la boca de los cañones de cubierta generalmente se cubre con una cubierta protectora para desempeñar un papel de sellado. Enciéndelo cuando lo uses, pero cuando los marineros lo hacen, siempre lo olvidan. Bajo el recordatorio de Otto, el oficial de segundo rango se dio cuenta de que había cometido un grave error y rápidamente dio un paso hacia adelante para quitar la cubierta del cañón, y entonces todo estuvo listo. Dispara. Tom tom tom. El cañón de cubierta de 20 milímetros definitivamente no es lo suficientemente poderoso. Tratar con un carguero de decenas de miles de toneladas es como una pistola contra un tanque. Si es un buque de guerra, puede que se necesite mucha artillería para hundirlo, pero ahora solo es un buque de carga. Boom. La bomba incendiaria perforante penetró en el vientre del carguero e inmediatamente hizo un gran agujero. El casco del carguero no pudo soportar tal impacto. Inmediatamente rompió un agujero y el agua de mar entró. De acuerdo, pasa al siguiente. Casi todos los buques de carga, solo sufrieron tres proyectiles, y el buque de carga se abrió con un gran agujero y se hundió lentamente. Dos autos, retrocedan a toda velocidad. De repente, Otto gritó fuerte. Las dos hélices de la cola inmediatamente giraron a gran velocidad, arrastrando el casco de seis mil toneladas hacia atrás, y justo cuando retrocedían cientos de metros, el carguero que acababa de ser alcanzado por delante explotó violentamente. Boom. El arma que portaba fue aplastada violentamente en el mar, con ella como centro, en un radio de varios cientos de metros, todas eran llamas terribles. Si el submarino no se hubiera retirado hace un momento, me temo que las piezas que cayeron de la explosión lo dañarían. Todos estaban aliviados. La respuesta del Capitan Otto fue demasiado rápida. Mira, ¿qué es eso? Llamó un observador. En la explosión, el carguero quedó destrozado. La carga que transportaba estaba esparcida en el mar. Había una gran cosa cilíndrica flotando en la distancia. ¿Se parecía mucho al equipo de una refinería de petróleo? Capítulo 1422 Los jefes de Estado Kirek, nuestro submarino nuclear ha llegado con éxito a la parte oriental de la Unión Soviética, donde se lanzó un ataque exitoso y 16 barcos de transporte, incluidos 3 portaaviones de escolta, volaron con éxito. Rigg recibió tal informe que lo hizo feliz. En todos los frentes, Alemania y la Unión Soviética están librando feroces batallas, y Kirek todavía está preocupado por la batalla de este submarino nuclear en su apretada agenda. Ahora, el telegrama de la batalla finalmente ha sido enviado de regreso, llenando de alegría a todos. Si quieres derrotar a la Unión Soviética lo antes posible, no puedes permitir que Estados Unidos entregue sangre a la Unión Soviética. Después de bloquear con éxito la ruta occidental, Estados Unidos realizó una transfusión de sangre a la Unión Soviética desde el este. Ahora, los submarinos nucleares alemanes aparecen en el lejano oriente para interrumpir esta ruta. Vías respiratorias. Esta tarea sólo puede ser realizada por submarinos nucleares. En el primer viaje, se logró un resultado tan brillante. La historia siempre es sorprendentemente similar. La guerra submarina en el Atlántico es imposible. Inesperadamente, en el lejano oriente, las fuerzas submarinas alemanas todavía estarán en el escenario, y tienen una ventaja mayor que el Atlántico. Una vez que se encuentran con un mar poderoso las fuerzas antisubmarinas de la Fuerza Aérea se esconderían bajo la capa de hielo del Océano Atlántico. El Reino Unido y la Unión Soviética no tenían contramedidas. Esta es la ventaja de los submarinos nucleares. En cuanto a las bajas causadas por ella, Kirik, por supuesto, no se ocupará de ello. La guerra es cruel. Es terrible tener la benevolencia de las mujeres en la guerra. En este sentido, su hijo ha cometido repetidos errores y ha hecho que Kirik bastante sin palabras. En el proceso de hundimiento de su barco, nuestra tripulación submarina descubrió que los estadounidenses estaban transportando equipos petroleros a los soviéticos. Dunitz continuó hacia Kirik. Transporte de equipos petroleros. Esta frase llamó la atención de todos. Ahora, bajo el plan de Alemania, Turquía ha comenzado a conquistar Armenia y avanzar en dirección a Bakú. Los soviéticos no son tontos, y ciertamente pueden predecir la existencia del campo petrolero de Bakú. Sería poco realista confiar en los estadounidenses para entregar combustible a la Unión Soviética. Los soviéticos querían luchar contra Alemania y necesitaban combustible astronómico. Dependiendo del transporte estadounidense, sería bueno darle a la Unión Soviética combustible de aviación de alta calidad. Sí, todavía necesita ser refinado por la propia Unión Soviética. Los soviéticos importaron equipos petroleros de Estados Unidos y, por supuesto, no los utilizarían en el campo petrolero de Bakú. Entonces, la respuesta está lista. Excepto por el campo petrolero de Bakú, por supuesto que es el campo petrolero volgaural conocido como el segundo Bakú. Si hay transeúntes entre los soviéticos, debes saber que hay demasiados campos petroleros en la Unión Soviética. En la parte oriental del campo petrolero volgaural, el campo petrolero Tiumen es un campo petrolero más grande, suficiente para mantener a toda la Unión Soviética. Desafortunadamente, el campo petrolero Tiumen fue desarrollado en la década de 1960. No se preocupe ahora, los soviéticos deben desarrollar el segundo Bakú. Ahora es el momento. Ordene a las tropas en el norte de África y el Medio Oriente que despeguen aviones de reconocimiento y realicen un reconocimiento en Second Bakú para ver que también se están construyendo sus campos petroleros. Si se construyen, los bombardearemos, los construiremos una vez. Dijo Kirik. El campo petrolero volgaural se encuentra en la parte este de Moscú. Sigue siendo una zona absolutamente segura para los soviéticos. Después de todo, cualquier avión que despegue del área ocupada por los alemanes en el oeste tiene que pasar por una larga zona de batalla y será interceptado por capas. Los soviéticos nunca imaginarían que volarían en otra dirección. Volando desde la dirección de Irán, pasando por el Mar Caspio, Kazajstán, y llegando cerca de este campo petrolífero, hay más de 7000 kilómetros de ida y vuelta. Para la mayoría de las aeronaves, es un área restringida que es difícil de volar. Para Alemania, esto no es un problema en absoluto. Tu propio Junker 390 nació para bombardeos intercontinentales. Ni siquiera necesitas el Junker 390 en absoluto. Tu propio Junker 290 es suficiente. No necesitas colgar bombas, solo montar equipos de detección fotográfica. Esta es una experiencia relajante. Vuelo. El Kirik actual pensó de repente en el Junker 290. De hecho, el imperio todavía tiene un avión más adecuado para el reconocimiento de largo alcance que este. En la guerra de este año, Alemania hizo todo lo posible para luchar en el campo de batalla soviético. Se ha estancado en otras direcciones. Para Rommel, el rey sin corona de Oriente Medio, la vida diaria de leer periódicos es realmente aburrida. Querido Lou, echa un vistazo. No solo hay desiertos aquí, sino también grandes ciudades densamente pobladas con árboles y edificios altos. Este es nuestro paraíso. En este momento, sentado en un automóvil. Rommel se llevó a su esposa Lucky, deambulando por el centro de Bada. Rommel era un soldado rígido y de línea recta. Además de su reputación como un zorro del desierto en generaciones posteriores, Rommel también era famoso por su amor por su esposa. Después de la guerra aquí, Rommel se hizo cargo de su esposa e hijos porque no podía soportar el sufrimiento del mal de amor, y ahora, obviamente, Lucky todavía no puede soportar la vida aquí. En su opinión, este lugar es pobre y atrasado, el desierto sin límites, y los fuertes vientos ocasionales la hacen, una persona de la Europa húmeda, incapaz de soportarlo. Lucky hizo un puchero y miró a algunos hombres del Medio Oriente afuera. El pañuelo blanco envuelto alrededor de su cabeza convirtió toda su cabeza en un mechón, lo que hizo que la gente no sintiera nada. Olvídalo, volvamos, dijo Lucky, quiero volver a la piscina para nadar. Para crear condiciones para Lucky, Rommel la llevó a vivir en el palacio. Para Lucky, la piscina espaciosa la hizo sentir cómoda. Esta calle es demasiado atrasada. Cuando era joven, Rommel era un comandante de compañía en Stuart, y le pidió a Lucky que fuera al río para aprender a nadar y a remar, pero Lucky cojeaba al día siguiente y se quejaba. Cuando estaba nadando es como un pato de tierra. Una vez ella volcó accidentalmente el bote y se tiró al agua. Este accidente casi hizo que él la perdiera y nunca la obligó a aprender a nadar de nuevo. Al principio, Rommel pensó que Lucky no aprendería a nadar en su vida. Quién sabe, cuando llega a la piscina del palacio, a Lucky le gusta quedarse en la piscina. Se dice que esto hará que su cuerpo sea más esbelto y encantador. Está bien, regresemos ahora. Lou, si todavía estás aburrido en el futuro, puedo llevarte a otros países. ¿Qué hay de Irán? Los miembros de la familia real allí han estudiado en Europa, y deben ser más en común con ellos. Lingüística. Rommel miró la mejilla de su esposa. Aunque es casi de mediana edad, Lucky sigue siendo su favorita en la vida. Los hombres que están ahí fuera esperan volver a casa para ser un puerto cálido. El amor de Rommel por su esposa no podía incrementarse. Especialmente, sentarse en una tumbona junto a la piscina, tomar una copa, ver a su amante nadar en ella, esta escena también es muy cálida. Pero hoy no había ninguna posibilidad, justo cuando regresó recibió un telegrama de emergencia. Capítulo 1423 La investigación del campo petrolífero de los Urales cayó de su lado. Cuando recibió este telegrama, Rommel estaba feliz en su corazón. Hacía mucho tiempo que no libraba una guerra, lo que hizo que Rommel se sintiera un poco aliviado. De hecho, África tampoco es pacífica. Una organización francesa libre está haciendo mucho ruido en el sur de África. Sin embargo, Alemania ahora debe concentrar toda su energía en luchar contra la Unión Soviética, por lo que no es apta para la guerra en otros lugares, incluso si es para utilizar el poder de los países sirvientes. También traerá tensión por los recursos a Alemania. Ahora, Rommel finalmente tuvo esa tarea, que fue bastante feliz. De hecho, la unidad de bombarderos estratégicos no está en manos de Rommel. Lo que tienen que hacer es desempeñar un papel de cooperación y proporcionar una base para el despegue. Siempre que abras el mapa y lo mires, sabrás que quieres volar a los montes Urales, Irán. Es el más adecuado. Querido Lu, ¿te gustaría acompañarme a Irán? Le dijo Rommel a su esposa. Simplemente dijo que llevaría a su esposa a Irán y caminaría con la familia real iraní. Ahora tiene una oportunidad. Unas horas más tarde, el avión especial de Rommel aterrizó en el aeropuerto de Teherán. Señora Luqui, es tan joven, ¿puedo llamar la hermana Lucía? Justo cuando se bajaba del avión, una princesa con cara de pastel la saludó. Al escuchar esto, Luqui se llenó de afecto por Pancake face al instante. Por supuesto, ¿eres la princesa Ashraf? Solo te llamaré hermana Ashraf. Hermana, cuando vaya al palacio, la llevaré a mi palacio. Tengo muchas cosas buenas de Europa. Las dos mujeres tienen intimidad, puede que solo les lleve un minuto. Las dos se dan la mano y se hacen buenas amigas que hablan de todo. Cuando Luqui sale del dormitorio de la princesa Ashraf, se ha puesto unas cuantas. El gran anillo de diamantes de quilates y las joyas de oro en la parte superior de la cabeza son aún más brillantes. Rommel también exhaló un suspiro de alivio y finalmente pudo hablar de negocios. De hecho, pedirle a Irán que alquile una base aérea es simplemente fácil, basta con una llamada telefónica. Rommel vino aquí, principalmente con su esposa, por temor a que ella estuviera pensando en regresar a Europa todos los días. Y ahora, Rommel, recibido por el príncipe Palaví, fue hasta el palacio y se encontró con el rey Rezacán. Rommel no ha estado mucho en Irán. En el pasado, Model siempre había estado en Irán para ayudarlos a resistir la invasión de la Unión Soviética. Aún así, Rommel gobernaba un área tan vasta e Irán respetaba a Rommel. Mariscal Rommel, bienvenido a venir a Teherán más en el futuro. El rey Rezacán saludó con entusiasmo a Rommel en la puerta del palacio. Este rey es una mierda. El área gobernada por Rommel es su tierra iraní. Varias veces más que el ejército, y la fuerza de sus hombres es extremadamente poderosa. Vine aquí esta vez principalmente porque quería tomar prestada la base aérea en Teherán como base temporal para nuestros bombarderos. Rommel entró directamente. No hay ningún problema. Dejaremos la base aérea en Teherán y dejaremos que la utilices. Rezacán no tuvo mucha resistencia debido al aviso recibido con anticipación y no tiene capacidad para negarse. De todos modos, la requisa de la base aérea aquí fue para bombardear la Unión Soviética. Ahora que Irán ha decidido tomar medidas contra Bakú, romperá por completo con la Unión Soviética. Si la Unión Soviética no falla, no será bueno para Irán. En cuanto a la Unión Soviética, sus unidades de bombarderos son inútiles. Deberían poder irse. Si no lo hacen, déjelos ir. No hay necesidad de desalojar, solo tenemos que cambiar el lugar y prepararnos combustible, comida, espacio para el personal y el personal de tierra que está estacionado con anticipación. Romel es generoso. Irán es nuestro aliado, no tenemos nada de que preocuparnos. El avión de pasajeros Junker, 290 y Atlantik son comunes, y técnicamente no hay ninguna fuga. Después de que Alemania y Estados Unidos volvieron la cara, el avión de pasajeros de la compañía de Limbae debe haber sido estudiado a fondo por los estadounidenses. Para Alemania, los aviones de hélice son cosa del pasado, y los aviones a reacción son los elementos que deben mantenerse en secreto. Las palabras de Romel se ganaron el favor de los iraníes presentes. Gente como Irán realmente valora la amistad. Alemania ha mantenido la amistad con Irán a lo largo de los años, aunque es ridículo hablar de amistad entre países, pero solo se trata de intereses. Principalmente, Irán todavía está muy agradecido con Alemania. Mariscal Romel, con respecto a las recientes acciones contra Bakú, todavía esperamos recibir su ayuda. Dijo Reza Khan. Tras aceptar la propuesta alemana, Irán empezó a prepararse para su invasión de Bakú, pero no ha hecho nada hasta ahora. Primero, que los turcos atraigan la atención de los soviéticos y transfieran todas las tropas cercanas a Armenia. Esta es la propuesta de la princesa Ashraf, que puede reducir en gran medida las pérdidas de Irán. Ahora déjelos luchar ferozmente, mientras más turcos mueran, mejor. Al mismo tiempo, Irán también está haciendo preparativos. Ha formulado tácticas perfectas. Parte de ellas partirá de la provincia de Azerbaiyán Oriental, cruzará las montañas, entrará en las llanuras y avanzará hacia Bakú. Al mismo tiempo, planea ir directamente al mar Caspio y al Pakistán. Kuheirfield aterrizó en la playa. De esta manera, la seguridad del campo petrolífero de Bakú puede garantizarse al máximo, y los soviéticos no tendrán tiempo de responder. Mientras la situación no sea buena, los soviéticos definitivamente bombardearán el campo petrolero. Sin embargo, encontraron una dificultad, no tenían un barco de desembarco adecuado. El mar Caspio es un mar interior. Hay pocos guardias en Irán. Los barcos están desactualizados y es imposible lograr el objetivo de enviar tropas. Debe ser rápido. Aunque los alemanes aparentemente dejaron que Turquía e Irán lo hicieran, ellos no participaron, pero de hecho, dado que hay una relación, ¿por qué no? Los alemanes han acumulado una gran experiencia en el desembarco a través del mar. Si pides ayuda a los alemanes, por supuesto obtendrás el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Queremos cruzar el mar Caspio. Queremos alquilar algunos barcos de desembarco de alta velocidad en nuestro aliado, Alemania, para ayudarnos a cruzar el mar Caspio y lograr rápidamente el propósito de controlar el campo petrolífero de Bakú. Dijo el príncipe Palaví, en este momento, su con anhelo en su rostro, él es el comandante de alta acción. Hay muchos barcos de desembarco en Alemania. No le pidieron ayuda a Alemania, solo le pidieron a Alemania que les proporcionara algunos equipos. Esto no es una falta, y los turcos no pueden decir nada. Aunque el mar Caspio es un mar interior, es concebible con muchos ríos en Irán. Siempre que encuentre un camino, todavía puede mover el barco. Rommel negó con la cabeza. No, no tengo este derecho. Los subordinados de Rommel no incluían a la armada. Esos barcos de desembarco no podían ser movilizados en absoluto por Rommel, lo que estaba más allá de su autoridad. Al escuchar esto, los iraníes presentes se sintieron inmediatamente decepcionados. Sin embargo, puedo ayudarlo a aplicar. Capítulo 1424 En esta era, el bombardero alemán Juncker, 290 ya no es un secreto, su avión de pasajeros vuela entre continentes y su modelo de bombardero original ha surgido en varias guerras. Incluso el B-29 estadounidense se considera una imitación del Juncker 290. Ahora, cuando el bombardero alemán Juncker 290 apareció en la base de la Fuerza Aérea de Teherán, todavía despertó la envidia de la Fuerza Aérea iraní dentro de la base. Eso es simplemente un monstruo. Cuatro motores con una potencia de más de 2.000 caballos de fuerza, que impulsan decenas de toneladas de aviones, esta es simplemente el arma más grande en la historia de la aviación humana. Sí, en la época en que el Juncker 390 todavía era un alto secreto, el Juncker 290 ya era el avión más poderoso de esta era. Su enorme cuerpo tiene una belleza infinita. Un Juncker 290 aterrizó en la base, y algunos equipos de tierra notaron que entre estos aviones, también había un avión especial, un avión delgado bimotor. Vamos por nosotros. Cuando el avión llegó a la pista, la tripulación de este avión se bajó del avión. No se quedarían aquí por mucho tiempo. Para ellos, era sólo una parte de la ruta. Es sólo una parada temporal. El capitán miró al operador del camión de reabastecimiento de combustible con tranquilidad. Había cambiado a su propio personal de tierra. El combustible en el camión de reabastecimiento no era gasolina de aviación ordinaria, sino diésel especial de aviación. Al oler el olor a diésel en el aire, la tripulación comenzó su propio desayuno en el espacio abierto del aeropuerto. Los que llegan temprano ya prepararon las comidas de los iraníes, pero la gente corriente no está acostumbrada a comerlas, comen todas las recetas piloto que coinciden. En el proceso de comer, formaron un círculo, básicamente basado en la tripulación, vivieron y lucharon juntos, y cooperaron entre sí en un entendimiento tácito. Mientras comían, miraron el cielo azul sobre sus cabezas. Hoy es un buen día para volar. El departamento meteorológico predice que el cielo sobre el objetivo también está bastante despejado. Esta vez debemos poner todos los objetivos en su lugar a la vez. Era el capitán Lucas quien estaba hablando, y cuando recibió la tarea, todavía estaba un poco desconcertado. Era la primera vez que se investigaba a la generación de los Urales, ya habían volado antes, pero tuvieron que desviarse hacia Irán, era una ruta nueva. Como soldado, debe obedecer órdenes. Al escuchar sus palabras, el navegante Stiglet dijo, no se preocupe, aunque es una ruta nueva, ya he aprendido todos los puntos de referencia en el camino, y definitivamente no volaremos mal. Como navegante, su tarea es muy pesada. Debe llevar a la tripulación al objetivo con precisión. Después de recibir la tarea, es el más ocupado. Finalmente, aunque no encontramos que los soviéticos tuvieran fuerzas de combate en el camino, debemos permanecer muy atentos. Nuestra altitud de vuelo esta vez será de alrededor de 15.000 metros. Al escuchar su voz, todos mostraron una sonrisa de complicidad a esta altura, nacen reyes. Para Junkers, Junkers, 390 les permite alcanzar el nivel más alto del sistema de aviación, pero aún no están satisfechos, la altitud es su escenario. Sin embargo, la mejora continua de Berlín del Junker, 390 ya no está preocupada. Como timón de la empresa Junker, el Dr. Junker sabía que los altos ejecutivos se concentraban en el bombardero a reacción y pensaban que esa era la dirección futura, pero el Dr. Junker también sabía que el bombardero a reacción tiene muchas deficiencias y tiene poca potencia. El alcance es pequeño y el bombardero de pistón no ha alcanzado su límite. Cuando los superiores ya no estaban dispuestos a concentrarse en mejorar el Junker 390, el Dr. Junker solo pudo competir contra este avión de reconocimiento. Históricamente, el Junker 86P, un avión especial de reconocimiento a gran altitud que utiliza motores diesel, solo tenía un techo de 13.000 metros. Sin embargo, en su diseño, el Junker 86P-3 especial podía volar a una el aterrador monstruo de 7.000 metros, impulsado por un supercargador compuesto especial, permite que el motor funcione normalmente a esta altitud, pero consume demasiados recursos. En la historia solo se ha quedado en los planos de diseño, no se puede decir que sea una pena, pero ahora Junker lo ha hecho con sus propios fondos. Aunque no ha alcanzado el objetivo de diseño histórico de 17.000 metros, ya puede volar fácilmente a 15.000 metros. En esta era, muy pocos aviones soviéticos pueden volar hasta 10.000 metros, por lo que pueden ignorar por completo cualquier intercepción. También se puede ver en el diseño que este avión no tiene armas de autodefensa. Su arma mágica para sobrevivir es la altitud. Después de comer, tomó un breve descanso, y luego Lucas tomó a su tripulación y volvió a subir a su avión. Los motores de ambos lados arrancan con normalidad y el peculiar traqueteo hace que la gente se sienta muy agradable a los oídos. En comparación con los motores a reacción que se desechan durante cientos de horas, los motores de pistón son mucho más fiables. Ahora Alemania está en estos aspectos. Todos están maduros ahora, este tipo de vuelo de transición, el motor no necesita mantenimiento. Después de deslizarse por la larga pista, el avión de reconocimiento se detuvo y voló hacia el cielo del norte. Pronto, la tranquila superficie del mar Caspio quedó bajo el fuselaje, al sobrevolar el mar Caspio, ascendieron a una altitud de 15.000 metros, tras nivelar el avión, apuntaron al objetivo y emprendieron un vuelo recto. El largo vuelo acaba de comenzar. Con una velocidad de 350 kilómetros por hora, cuando voló sobre el objetivo, definitivamente ya era de tarde. Bajo la dorada luz del sol, el objetivo sería bastante claro. Como pilotos de aviones de reconocimiento de largo alcance, debemos aprender a matar este tiempo. Solían pasar 70 horas completas en el avión durante la prueba de vuelo de largo alcance. El avión de reconocimiento voló constantemente hacia el interior soviético sin llamar la atención. Debido a la batalla decisiva con Alemania en el frente occidental, no hay muchas fuerzas de combate estacionadas en el interior, y no hay un radar de largo alcance confiable y efectivo. Los ríos Volga y Ural fluyen lentamente a través de las vastas áreas en el borde frontal de los montes Urales en Siberia Occidental, debajo de estas áreas, hay una preciosa riqueza negra. Petróleo. En este momento, en el campo petrolero de Dumaz, el equipo de perforación alto se está colocando en tensión e innumerables personas están trabajando arduamente aquí. De pie en una pendiente de tierra alta, un hombre de mediana edad tiene un rostro duro y sostiene un látigo de cuero en la mano. Nadie se atrevía a desobedecerle, era el peor hombre de la Unión Soviética, vería. Capítulo 1425 Nuestra exploración del campo petrolero aquí es gracias al camarada Gubojin, dijo Krilov, quien fue nombrado jefe de este campo petrolero, junto a Bería. Gubojin fue el padre de la geología del petróleo en la Unión Soviética. Gubojin una vez fue a los Estados Unidos para una investigación. Aprendió de la experiencia de los estadounidenses y la combinó con la exploración real de petróleo y gas en el área de Bakú. Luego comenzó a estudiar y estudiar los estratos del Devónico al norte del mar caspió hasta los montes Urales. Borde. Él predijo. La vasta área en el borde frontal de los montes Urales se convertirá en el segundo Bakú. Desafortunadamente, su exploración ha pasado por dificultades y el pequeño campo petrolero de Chusov fue descubierto en 1929. En 1932, se descubrió un campo petrolero de Yichenbay un poco más grande, con una producción anual total de menos de 1 millón de toneladas. Y ahora, el campo petrolero bajo sus pies fue descubierto en 1937 y se convirtió en el campo petrolero Dumas este año. Aún así, la producción anual es inferior a 2 millones de toneladas. El principal problema es que no perforaron lo suficiente. La plataforma de perforación del campo petrolero de Bakú solo perforó a una profundidad de un kilómetro como máximo. Gubojin murió hace dos años y los campos petroleros aquí no han seguido expandiéndose. Hasta ahora. Las varias grandes plataformas de perforación cercanas fueron transportadas desde los Estados Unidos. Estas plataformas pueden perforar hasta 2 kilómetros más abajo. Los lechos carboníferos y de barro saliendo debajo del pérmico son los verdaderos propuestos por Gubojin. El lugar donde está enterrado el aceite. Berria asintió con la cabeza, miró la alta plataforma de perforación en la distancia y luego las fábricas de reciente construcción cercanas, donde pronto se construirían muchas refinerías de petróleo. Desde la minería hasta la refinación, se da un paso y luego el petróleo refinado se transporta directamente a la línea del frente por ferrocarril. Es una lástima que el equipo de refinación de petróleo transportado por Estados Unidos haya tenido inesperadamente un accidente en el océano Ártico, lo que lo puso un poco ansioso. Aunque la orden militar se dictó frente al camarada Stalin, no se estableció sin los Estados Unidos. Stalin no diría tanto. Ahora, el campo petrolífero de Bakú es muy peligroso. Turquía, un país tonto, en realidad obedeció la instigación de los alemanes y corrió a atacar a Armenia. A sus ojos, Turquía no es terrible, pero Irán es aterrador. Al final, el campo petrolero de Bakú puede caer en manos de los iraníes. Por lo tanto, el establecimiento del segundo Bakú aquí no debe salir mal. Pensando en esto, su mano agitó suavemente el látigo, esta gente, quien se atreve a ser holgazán, fuma. También hay guardias cerca. Si alguien se atreve a escapar, será fusilado directamente. Después de todo, muchos de ellos están presos en prisión. En la alta plataforma de perforación, el equipo de perforación retumbaba y, de repente, de la parte hueca de la broca, un gas fuerte salió hacia arriba. Exitoso, exitoso, perforamos petróleo. Gritó el operador de la plataforma, presionó el interruptor y el gas de arriba se encendió con la chispa eléctrica. En la perforación de campos petroleros habrá algo de gas en la parte superior del campo petrolero, casi todos estos gases se queman, al igual que ahora, esta llama ardiente hace que todos se emocionen. Efectivamente, a una profundidad de dos kilómetros, todavía hay petróleo. Kriptrov también estaba extremadamente emocionado. Kriptrov y Beria corrieron hacia ellos, mirando las llamas del pozo de petróleo, muy emocionados. Al mismo tiempo, las otras plataformas de perforación también estallaron en llamas una tras otra. En este momento, no habían perforado a dos kilómetros, a mil setecientos cuarenta metros, obtuvieron mucho petróleo. General Beria, las reservas totales de nuestros campos petroleros aquí definitivamente serán de cientos de millones de toneladas. Simplemente calculó y dijo Kriptrov con entusiasmo hacia Beria. Los datos detallados se calcularán dentro de unos días. Las reservas totales de petróleo aquí rondan los trescientos millones de toneladas. Finalmente, la segunda Bakú es digna de ese nombre. Esto es sólo un campo petrolero. En el área predicha por Gubojin, el área de almacenamiento de petróleo es de setecientos mil kilómetros cuadrados. No sé cuántos campos petroleros con grandes reservas se pueden producir. Beria bajo el látigo en la mano. Hoy le dimos una palmada al aceite. Es un día que vale la pena celebrar. Puedes descansar esta tarde. En estos días, Beria ha estado supervisando todos los días, e incluso hay dos presos que murieron vivos bajo su látigo, nadie se atrevió a ser legazán, al mismo tiempo, muchos presos ya están exhaustos por falta de comida. Está hecho. Afortunadamente, los trabajadores petroleros comunes dicen que estos prisioneros serán torturados hasta la muerte por Beria si continúan haciendo esto. Dejarlos descansar durante mucho tiempo esta tarde puede considerarse como una recompensa por su reforma laboral. Pasado mañana, tienen que seguir trabajando duro. Después de perforar los pozos petroleros, el tendido de oleoductos y otras tareas es un trabajo duro. Después de recibir la orden de Beria, todos los prisioneros vitorearon, para ellos lo mejor era poder descansar. Un hombre delgado de mediana edad, después de recibir el pedido, se sintió aliviado. Se sentó al lado de una pipa, sacó un papel, usó un lápiz para calcular en él, y rápidamente, inmerso en su propio mundo. Unos años de duro trabajo físico lo volvieron amarillento y delgado, pero su cerebro aún estaba extremadamente activo, mientras calculaba, sonrió y no notó un par de grandes pies con botas de cuero que aparecían frente a él. Corolev, no es hora de descansar. Tienes que ir a trabajar. No es la tarde. En ese momento, un grito severo salió de mi oído. Habrá un sonido de látigo. Cuando escuchó este sonido, Corolev inmediatamente volvió a guardar el papel en su bolsillo, y quiso correr. Si corre despacio, recibirá un látigo. Sin embargo, una persona lo detuvo. Está bien, Corolev puede descansar ahora. La gente alrededor de Berria estaba extremadamente sorprendida cuando él, una persona severa y fría, se volvió bondadoso. Corolev levantó la cabeza y vio a Berria, su cuerpo parecía moverse, luego sacó el papel y siguió calculando, parecía que Berria nunca existió. Berria se sentó a su lado, encendió un cigarrillo en silencio, tomó un sorbo y luego se lo entregó a Corolev, quien sin ceremonias tomó el cigarrillo y lo inhaló. Mientras continúa calculando. Esta escena asombró a todos los demás. Ahora, ¿quién se atreve a faltarle el respeto a Berria? Y las palabras de Berria hicieron que todos siguieran sorprendidos. Cuando los campos petroleros aquí estén terminados, puedes estar medio libre. Esta es la mayor autoridad que puedo darte. La cuarta prisión especial. Todos los presos pueden trabajar bajo su dirección. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor audionovelas. Capítulo 1426 Tremor audionovelas Sergei Pavlovich Korolev, ucraniano, su nombre es familiar para aquellos que se especializan en aeroespacial, el gran diseñador y organizador de la industria aeroespacial soviética, el primero con un alcance de más de 8000 el diseñador del cohete intercontinental, misil balístico, de un kilómetro de largo, el diseñador del primer vehículo de lanzamiento de satélites terrestres artificiales, el diseñador jefe de la primera nave espacial tripulada, etc. Se puede decir que si el premio Nobel fuera otorgado a la Unión Soviética en ese momento, definitivamente ganaría el premio más de una vez. Incluso durante la Guerra Fría, hizo una contribución beneficiosa para toda la humanidad. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no puede quedarse en la cuna para siempre. Para la industria aeroespacial, Korolev es quien envió a la humanidad fuera de la cuna. Sin embargo, Korolev ahora es un prisionero. Este es, por supuesto, el motivo de la limpieza. En 37 años comenzó una vigorosa purga. Como muchas personas inocentes, Korolev también fue condenado. En comparación con los que fueron fusilados, tuvo suerte. Fue condenado a 10 años y se fue a Siberia a hacer culis. En ese momento, muchos científicos fueron enviados a prisión. En un instante, los soviéticos se dieron cuenta de que no tenían capacidad de investigación científica. Tanta gente volvió a salir, como el famoso diseñador de aviones Tupolev. Después de que salieron, todavía se preocupaban por sus colegas en la prisión y eran buenos amigos de Polev y Korolev. Él pidió repetidamente al comité central del PUS que permitiera a Korolev salir de la prisión y reanudar su trabajo normal. En ese momento, la Unión Soviética se dio cuenta de que Alemania había desarrollado con éxito misiles balísticos. Aunque tenían un alcance corto, también eran un terrible asesino. Los soviéticos estaban todos en prisión por los talentos que desarrollaron cohetes. Como resultado, Korolev fue liberado, trasladado a la prisión especial no. 4 y reinició el desarrollo de cohetes. Sin embargo, todavía necesitan trabajar. Trabajan de día y de noche. Trabajar muchas horas todos los días es una especie de tortura para sus cuerpos. Beria fue quien puso a Korolev. Ahora Beria es miembro del Comité de Defensa Nacional, máxima autoridad del país durante la guerra, sus tareas van desde la inteligencia y la diplomacia hasta la organización y construcción de fortificaciones, la retirada de fábricas y la producción de armas. Él conoce la importancia del cohete para los soviéticos, y también conoce la importancia de Korolev, por lo que está listo para brindarle a Korolev mejores condiciones para trabajar. El asunto es serio. Para Beria, descubrir el trabajo de cada prisionero y construir rápidamente la ciudad petrolera aquí es lo más importante en la actualidad. Ahora que ha extraído enormes campos de petróleo, ya puede confesarse en Moscú, por lo que talentos como Korolev pueden darles un mejor escenario. En ese entonces, Beria fue el más resuelto en implementar las órdenes de Stalin. Después de la muerte de Stalin, Beria también fue muy activo en rebelarse contra los prisioneros en la gran purga. Beria sabía que se trataba del personal más valioso de los soviéticos. Korolev no sabía qué actitud debería usar para tratar a Beria, o que no le importaban esos temas, y puso su mente en los rockets. El cohete soviético debe salir bajo sus manos. Después de fumar un cigarrillo, se completaron los cálculos de Korolev, volvió la cabeza, miró a Beria y dijo, espero que Grushko pueda trabajar conmigo. Para Korolev, debe contar con la ayuda de Grushko. Valentín Petrovitz Grushko, un experto en motores de cohetes perteneciente a la Unión Soviética, fue encarcelado junto con Korolev. Korolev quería construir cohetes sin un motor adecuado. Grushko es imprescindible. Por su relación, EAS Chinaero realmente suspira. Sin Grushko, no habría gloria de Korolev, pero en el motor del cohete de aterrizaje lunar, Korolev y Grushko se separaron, en lugar de se me han ocurrido innumerables cohetes N1 con motores paralelos y no necesito el RD-270. No voy a presumir más aquí, y todos en la provincia dirán mucho sobre las trampas. No hay problema, acordó Beria fácilmente. Esta vez se perforró un gran pozo de petróleo con abundantes reservas, en resumen, puedo dar un suspiro de alivio, Beria miró el gas licuado de petróleo en el pozo de petróleo en llamas y quedó bastante satisfecho. Nadie sabe que un avión de reconocimiento de largo alcance está volando en el cielo en este momento. El viaje largo es aburrido, porque el volumen en la cabina es limitado, por lo que es imposible crear un pequeño salón como el Junker, 390, donde la gente pueda dormir en la cama. Solo pueden mantenerse en su posición, mirando el cielo azul y las nupes blancas afuera, el tiempo pasa poco a poco. Después de volar sobre el mar Kaspio, sobrevolar Kazajstán y calibrar el rumbo en varios puntos de referencia, este avión de reconocimiento de largo alcance Junker, 86P todavía volaba lentamente. Sí, si miras la velocidad del caza de más de 700 kilómetros por hora, su velocidad es definitivamente lo suficientemente lenta, pero en términos de altitud y alcance, no se puede comparar. La altitud de 15 mil metros ha superado la altitud de la troposfera. No habrá mal tiempo ni corrientes de aire especiales. Su vuelo es muy estable. Excepto por el sonido único de los motores diésel, no existen circunstancias especiales. Pueden turnarse para descansar en el camino, solo el navegante Stigler ha estado trabajando y tiene que asegurarse de que la ruta sea la correcta. El terreno de abajo, en sus ojos, se veía como un giro en curva en el mapa, y lo comparaba constantemente, el sol brillaba en la cabaña desde el oeste y toda la cabaña brillaba con una luz dorada. Atención, está a punto de sobrevolar el objetivo y prepararse para tomar fotografías, gritó Stigler. Después de un largo vuelo, ya eran más de las 4 de la tarde, y pronto estaban a punto de llegar al cielo objetivo. Como avión de reconocimiento, su equipo más importante es una cámara aérea. Una vez mejorada, puede llevar tres cámaras de alta precisión. Siempre que vuele una vez, puede capturar el objetivo y llevarlo de regreso para la investigación. Después de volar durante tanto tiempo, solo espero la oportunidad ahora. Todos se animaron y volaron hasta el final. Los soviéticos no respondieron. Parece que la ruta aquí está absolutamente bien. De repente, Stigler gritó. Vi arder el pozo de petróleo. En realidad, están perforando un nuevo pozo de petróleo, y hay más de uno. Solo los pozos de petróleo recién abiertos lo encenderán. Esto es de sentido común básico. Los yacimientos subterráneos de energía, petróleo y gas son generalmente una coexistencia trifásica de petróleo crudo, gas natural, agua y otras impurezas sólidas. El petróleo crudo representa la gran mayoría de los pozos de petróleo y el gas natural la mayoría de los pozos de gas. Aunque es un campo petrolero, habrá una pequeña cantidad de gas natural en él. Es bueno poder separarlo para almacenamiento y uso, pero el costo de agregar un sistema de separación de gas natural es mucho más caro que el valor de esta pequeña cantidad de gas natural. Veces, así que es mejor quemarlo. Este gas natural se descarga directamente a la atmósfera, lo cual es muy inseguro, una vez que se encuentra con un incendio, puede provocar un incendio o incluso una explosión. En particular, está envuelto en el cielo sobre el campo de petróleo y se descarga directamente. A medida que la concentración continúa aumentando, puede convertir todo el campo de petróleo en una escena terrible, como una bomba termobárica. Por lo tanto, antes de perforar el pozo de petróleo y la minería, el gas debe quemarse en condiciones controlables para garantizar la seguridad. Capítulo 1427 Los soviéticos están explotando el campo petrolero Volgaural a gran escala. Nuestra investigación reveló que se están perforando al menos 30 pozos de petróleo. Al mismo tiempo, también podemos ver que también se están construyendo refinerías de petróleo cercanas. Las fotografías tomadas con la cámara aérea se borraron rápidamente. Cuando obtuvieron estas fotografías, todos estaban emocionados. Bueno, parece que ahora es un gran momento. Estamos justo a tiempo para una operación de bombardeo a gran escala. Como persona a cargo de esta operación, Rommel estaba de muy buen humor. Creo que no solo queremos para bombardear estos campos petroleros y otras fábricas cerca de los rurales, también debemos llevar a cabo bombardeos eficientes a gran escala. En esta investigación, volando hasta el final, no solo capturó la situación del campo petrolero, sino también muchas fábricas recién construidas cerca de los rurales. A medida que Alemania siguió avanzando, la Unión Soviética aprovechó al máximo su vasto territorio y comenzó a trasladar algunas fábricas a la retaguardia de manera planificada. Con la ayuda de los Estados Unidos, estas fábricas también comenzaron a construir nuevos edificios. Esto también es un accidente. Cosechado. Al escuchar las palabras de Rommel, el coronel Helmut Böller, el jefe de la fuerza de bombardeo, frunció el ceño. Mariscal, esta vez solo tenemos 20 Junkers, 290. Si queremos bombardear tantos objetivos. Si lo hacemos, me temo que no seremos suficientes una vez. Esto no es para preocuparse por ser interceptado por el avión del oponente durante el segundo bombardeo. Después de todo, el Junker, 290 tiene una ventaja de altitud y los cazas soviéticos de gran altitud no son suficientes para proteger Moscú y no pueden ser movilizados a tiempo. La razón principal es que el objetivo a ser bombardeado es un campo petrolero. Después del primer bombardeo, definitivamente habrá fuego en todas partes en el campo petrolero, un espeso humo cubrirá completamente el objetivo y causará muchos problemas para el segundo bombardeo. No es fácil apuntar al objetivo. Tienen que volar el campo petrolero por completo de una sola vez y no pueden separar el avión para volar otras fábricas. Romel asintió. Sí, parece que para completar esta misión, solo podemos usar qué tipo de arma para destruir toda la ciudad. Al escuchar las palabras de Romel, los rostros de todos se llenaron de emoción. Mariscal, ¿qué tipo de arma requiere una aprobación estricta? Si pide instrucciones, tal vez todavía podamos obtenerla. Nadie conoce la razón específica. ¿Es demasiado valioso o es para evitar fugas? En resumen, después del bombardeo de Petersburgo, nunca más usaron esta arma. Se puede ver que, a los ojos del Fiederkirik, esta arma se utiliza como arma estratégica. La explosión de campos petroleros puede considerarse una consideración estratégica. Desde un punto de vista táctico, si se usa un bombardero común para hacer estallar un campo petrolífero, habrá al menos tres Junker, 290 que se pueden destruir lanzando municiones guiadas de precisión. Si usa ese tipo de arma, una es suficiente. Suficiente para destruir un campo petrolero, confiando en esa terrible onda de choque, puedes derrumbar todos los pozos petroleros y matar a todos los trabajadores petroleros. La solicitud de Romel llegó rápidamente a la guarida del lobo, y en ese momento, la guarida del lobo se estaba preparando para una nueva batalla. Los soviéticos desplegaron rápidamente una línea de defensa detrás de Smolensk. Nunca hubieran pensado que un grupo blindado de nuestro ejército central ya se había movido hacia el sur, en dirección directa a Kiev. Desde que Kirik comenzó a comandar Alemania, cada batalla ha sido extremadamente emocionante, y esta vez, el movimiento hacia el sur del ejército de la ruta central es aún más impresionante. Cuando Smolensk fue derrotado, casi todo el mundo pensaría que el objetivo de los alemanes era ir directamente a Moscú. Como resultado, el poderoso ejército de la ruta central dividió la mitad de las tropas y los 4.000 tanques del segundo grupo blindado en el sur. Un poderoso ejército de 100.000 ya ha avanzado hacia el sur. En este momento, el mando de los soviéticos todavía estaba en el caos. No descubrieron su propia nueva estrategia. Cuando el segundo grupo blindado llegó a Kiev, fue el fin de los millones de defensores en Kiev. Ahora, el ejército de la ruta central avanza hacia el sur a máxima velocidad. Se espera que puedan aparecer en el este de Kiev pasado mañana. Timosenko pensó que el foso del río Tnieper podría detenernos, pero no sabía que sería para nosotros. No válido dijo que Itel, ya había admirado el arte de dirigir de Kirik. Kirik asintió con la cabeza. Sí, mientras los defensores de Kiev sean devorados, los soviéticos sabrán que frente a nuestro enorme ejército, los soviéticos no tienen posibilidad de resistencia. Para ellos, rendirse es lo mejor. Ese choice. Jefe de Kirik, llamó el mariscal Rommel, solicitando el uso de bombas termobáricas para atacar la base petrolera en Ural. En ese momento, llegó el telegrama de Rommel. Termobárico. Kirik siempre ha sido muy cauteloso con el uso de esta arma. Una de las razones importantes es el miedo a filtrar secretos. Una vez que los soviéticos y los estadounidenses hayan dominado esta arma, será un gran problema para Alemania. Afortunadamente, ven aquí de noche y lanza algunas de esas bombas, y las ciudades alemanas estarán en gran peligro. Por tanto, no se puede utilizar hasta que sea necesario. Y después del incidente de la bazooka, los pensamientos de Kirik han comenzado a cambiar lentamente, ahora ya no es tan escrupuloso sobre el uso de nuevas armas. Además, el momento es justo ahora. Bombardearon sus campos petroleros, dejando a los soviéticos enfrentados a una escasez de petróleo, y no pudieron hacer frente a su propio cerco de Kiev. ¿Cómo se va a freír, mejor inflarlo? Sí, dijo Kirik. En los últimos días, déjelos despegar a alta intensidad. Después de volar los campos petroleros, las fábricas cercanas, las refinerías, los tanques de almacenamiento de petróleo, etc., volarán para mí. En esta era, los soviéticos apenas tienen reservas estratégicas de petróleo, básicamente usan tanto como producen, y si lo explotan, pueden detener el equipo pesado de los soviéticos. Si este es el caso, no es suficiente bombardear el campo petrolero Volgaural. Considerando un informe de Romel hace unos días, Kirik continuó, dejemos que nuestra base en Libia transporte el transporte de alta velocidad recientemente desarrollado a Irán. Para ayudar a Irán a cruzar el mar Caspio, es hora de que los iraníes también lo hagan. No puedes dejar que los turcos sangren para siempre. Ahora, con la continua expansión del área de ocupación alemana, el estatus de la base libia se ha reducido cada vez más, pero el grado de confidencialidad sigue siendo el más alto y el desarrollo allí es el más poderoso. Entre ellos, también incluye un vehículo de alta velocidad recientemente desarrollado. Con la ayuda de estas herramientas, pueden enviar sus tropas de vanguardia. Ahora los guardias en el campo petrolero de Bakú están bastante vacíos. Un pequeño número de tropas de vanguardia puede controlar el campo petrolero. La principal tarea que subieron no fue luchar, sino evitar que los empleados del campo petrolífero lo destruyeran. Un gran número de tropas podría seguir. Para mover sus campos petroleros, simplemente muévanse juntos. En esta era, sin petróleo, veamos cómo luchan los soviéticos contra sus propias fuerzas blindadas. Capítulo 1428 Después de que Kirik cruzó, el dedo dorado más grande fueron los diversos conocimientos militares en su cerebro. Conocía todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, estaba familiarizado con todas las celebridades de la Segunda Guerra Mundial y también estaba familiarizado con la dirección de varias armas. Después de que Kirik cruzó, ha estado tomando atajos, todo tipo de armas, siempre y cuando dé un pequeño indicador, habrá un rápido desarrollo. En términos de transporte, Kirik no echará de menos el aerodeslizador. Hablando del aerodeslizador, probablemente la mayor parte de la información mencionará a Christopher Cochrane en 1959, el británico Cochrane construyó el primer aerodeslizador del mundo, que partió de Calais, Francia, en dos horas. Cruzó con éxito el canal de la mancha en cinco minutos, causando sensación en el mundo. Sin embargo, es imposible que cualquier tipo de equipo aparezca de una vez, es como decir que Bat es el inventor de la máquina de vapor, de la manera más precisa Bat solo mejoró la máquina de vapor. Antes de Cochrane, alguien ya había empezado a desarrollar este tipo de herramienta, si lo dices antes, Dagobert Müller había desarrollado este tipo de dispositivo, pero lamentablemente no fue a tiempo. Debido a su contacto prolongado con los torpedos, Müller estaba obsesionado con los torpedos, el arma de un país débil y el arma mágica de los barcos pequeños contra los barcos grandes. Una vez que la idea fue madura y se obtuvo el apoyo oficial, comenzó a presidir la construcción de un barco en 1915. Planeador experimental como vehículo eficaz para torpedos. Su plan es adoptar el esquema de configuración de energía 3 más 1. Se utilizarán tres grandes motores de 120 caballos de fuerza para proporcionar propulsión, mientras que el cuarto motor de 65 caballos proporcionará elevación. El motor generador de elevación es un compresor de aire que teóricamente puede funcionar a un caudal de 450 metros cúbicos por minuto. Se espera que el diseño del plan tenga una velocidad máxima de 32 nudos. Cuando salió, el público lo envió a Dubrovnik. Sin embargo, cuando regresó a China, descubrió con enojo que su precioso bote de carreras había sido desmantelado en placas de hierro. Estaba deprimido en ese momento, y así se sentía al ser reprimido. Pero no se sintió deprimido por mucho tiempo, después de lo cual el imperio austro-húngaro colapsó. Más tarde, fue Lepkov, el soviético, quien fue más lejos. Su barco tenía una cabina completamente cerrada y una poderosa potencia de fuego de autodefensa. Desafortunadamente, todavía no dio frutos. Cuando Cochrey tuvo éxito, fue porque propuso un nuevo modelo de aerodeslizador totalmente elevado, dado que el casco puede estar completamente fuera del agua, la velocidad se puede mejorar enormemente. Sin embargo, ya era una guerra fría. En términos de tecnología, no hay ningún obstáculo. En esta era, Alemania ya tiene motores diésel de alta velocidad y alta potencia y tecnologías de procesamiento avanzadas. Lo que Alemania necesita son ideas. El llamado aerodeslizador se refiere al barco que navega sobre un colchón de aire. Los barcos ordinarios navegan en el agua. La resistencia del agua es muy grande. Además, no está simplemente cerrado en proporción a la potencia del barco. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia se manifiesta. Crece geométricamente, por lo que no importa cuán poderosa sea la nave, hay un límite para su velocidad final. Los que pueden alcanzar más de 30 nudos son los más fuertes de esta época. El aerodeslizador usa un soplador para crear un colchón de aire, lo que permite que el barco navegue sobre el colchón de aire. De esta manera, está completamente separado del agua y no tiene resistencia, por lo que la velocidad es bastante rápida. Cómo hacer el colchón de aire es la dificultad técnica del aerodeslizador. Debido a que navega sobre un colchón de aire, no sólo puede navegar en el agua, sino también en tierra definitivamente es un arma para aterrizar en la playa. Si hablamos de deficiencias, tiene altos requisitos para las condiciones del mar y no puede navegar cuando hay fuertes vientos y olas, pero en el mar caspío en calma, es simplemente demasiado fácil. En comparación con los aviones de efecto suelo de generaciones posteriores, sigue siendo un departamento de pediatría, pero en esta era, el aerodeslizador es definitivamente una especie de equipo de diferentes edades, al igual que los cohetes alemanes y los tanques tigre. Y este nuevo equipo fue enviado directamente a Irán para ayudar a Irán a cruzar el mar Los iraníes están absolutamente agradecidos. En la costa del mar caspío, la pequeña ciudad de Chalus. El ejército iraní está esperando aquí en silencio. La mayoría de ellos son infantería con armas ligeras. Casi todas las armas se fabrican en Alemania. Después de que los invasores soviéticos fueron expulsados, Irán fue casi completamente germanizado. El ejército iraní ya tiene armas avanzadas como los tanques Panther 2, pero ahora no están en su cola, solo tienen un vehículo de combate de infantería con ruedas, esto se basa íntegramente en los consejos brindados por el lado alemán. En ese momento, al frente de la fila, el príncipe Palaví con uniforme militar estaba lleno de vigor, a diferencia de otros, también tenía un sable colgando de su cintura, lo que lo hacía parecer más un caballero del pasado. El rey Rezacán también está aquí, sus ojos están llenos de luz paternal mirando a su hijo. En esta operación, el príncipe Palaví era el comandante en jefe, se dice que solo necesita permanecer en la retaguardia, sin embargo, el príncipe Palaví decidió entrar en el campo de batalla. Un comandante que nunca ha estado en el campo de batalla no está calificado. El príncipe Palaví está tratando de experimentarse a sí mismo a través del campo de batalla, para que realmente pueda crecer. Escuché que el hijo del Fyder Kirik también fue al frente y se convirtió en un glorioso guerrero imperial. El príncipe mismo debe ser como él. La princesa con cara de pastel está muy disgustada. Ha persuadido repetidamente a su hermano. En el campo de batalla, la bala no tiene ojos largos. El príncipe Palaví va a ir al campo de batalla esta vez. Es demasiado peligroso. Esto no es maduro. La práctica de los políticos. Es una pena que el príncipe Palaví insistiera en seguir su propio camino y tuviera que hacerlo. Miró de nuevo su reloj. Había llegado la hora señalada. ¿Qué pasa con los misteriosos dispositivos de transporte prometidos por los alemanes? ¿Por qué no has venido? Solo hay un pequeño río cerca de aquí, y todavía es un río sin salida, que no está conectado a otros ríos. Las herramientas de desembarco de los alemanes deben ser barcos y otros equipos. Además, la velocidad de los barcos es muy lenta, deben haber entrado en territorio iraní hace mucho tiempo para llegar a la costa aquí, pero no han sido notificados. En este momento, hubo un gran rugido del desierto detrás de él, el sonido fue bastante sordo, como si un enorme bisonte avanzara. Cuando miraron más allá de la voz, un equipo único apareció ante sus ojos. A diferencia de un bote, no hay un diseño aerodinámico en ningún bote. El conjunto es rectangular y los costados son cosas negras como goma. El aire parece estar soplando hacia adentro y el aire sopla constantemente hacia afuera. Vi las malas hierbas balanceándose cerca. No es como un barco, es como un avión, puede volar, pero no tiene alas. Los dos enormes ventiladores de la parte trasera son aún más notables. Capítulo 1429 La velocidad de esta cosa es muy rápida, probablemente más de 100 km por hora, cuando se descubrió apareció frente a todos muy rápidamente, dejó de avanzar y luego cayó lentamente. De hecho, cae solo medio metro de altura, y cuando cae, las faldas de aire de goma en ambos lados se desinflan. Cuando se detuvo, todos pudieron ver su verdadera apariencia. La cabina estaba a ambos lados, con una gran plataforma en el medio, y la tabla de pedaleo inclinada en la parte trasera estaba bajada. Rápido, levanten el vehículo de combate de infantería. En la cabina, un hombre con uniforme de la marina alemana asomó la cabeza y les gritó. Sí, el cuerpo de marines. Este tipo de equipo solo se produce en pequeños lotes, cuando se produce, la infantería de marina envía gente a estudiarlo, porque este equipo está desarrollado para la infantería de marina. Ahora en este primer aerodeslizador está el comandante del sexto regimiento de infantería de marina, Reinhard Tardgen. Originalmente dirigió al equipo para aprender a operar. Después de recibir la orden, inmediatamente se llevó a sus hombres. Conduciendo este aerodeslizador, llegó a Irán. Casi todos caminaban sobre el río en el camino, casi sin parar, está este lugar de encuentro preestablecido. En la actualidad, este aerodeslizador no es muy grande. Tiene 27 metros de largo, 15 metros de ancho y un desplazamiento de 100 toneladas. Si se transporta el tanque principal, casi solo se puede transportar uno. Si se transporta el vehículo de combate de infantería, se pueden transportar cuatro vehículos en el medio. Puede transportar cientos de combatientes. Ahora, con el saludo de Reinhard, los soldados iraníes presentes se recuperaron inmediatamente, adelante. Palabí también abrió mucho la boca quien hubiera pensado que los alemanes tenían el equipo para volar por tierra. Esto es tan divertido. El príncipe Palabí, como todos los demás, caminó hacia el aerodeslizador, y entonces Reinhard lo detuvo nuevamente. Su Alteza Real, ven aquí. El ruido de este aerodeslizador es bastante fuerte, porque el príncipe Palabí también lo seguirá, por lo que Reinhard ha recibido una orden para proteger su seguridad. El príncipe Palabí se agarró a los pasamanos de ambos lados y subió a la cabina. Hay cabinas a ambos lados y la estructura es exactamente la misma. Detrás de la cabina hay un camión de 20 milímetros. No hay mucho espacio en el interior. Cuando Reinhard entra, solo puede sentarse en uno de ellos. En una silla pequeña. Su Alteza Real, la cabina de nuestro conductor está blindada y es muy segura. También tiene equipo de radio para que usted pueda comandar a todo el ejército, dijo Reinhard. Gracias por su apoyo, este equipo es realmente fantástico. Respondió el príncipe Palabí en un alemán fluido. Los 10 aerodeslizadores llegaron casi al mismo tiempo y tomó una hora completar la carga de las tropas eraníes aquí y al mismo tiempo también reabastecieron su combustible. Para obtener suficiente potencia, utiliza un motor Mercedes-Benz de la serie DB605 Maduro, una potencia única de 2.000 caballos de fuerza, un total de 4, 2 para propulsión, 2 para impulsar el compresor de aire, cuando avanza, el motor la voz única hace temblar el tímpano. Hacia el oeste, el cielo se oscureció gradualmente y llegó el momento de partir. Su majestad, espere las buenas noticias de mi victoria. Gritó el príncipe Palabí en voz alta, haciendo señas a la gente en el suelo para que se despidieran. Zumbidos, zumbidos. Una bocanada de humo negro salió de los motores. Después de que los cuatro motores se pusieron en marcha en secuencia, la falda de aire debajo se hinchó de nuevo con el fuerte golpe del soplador, y luego el aerodeslizador abandonó el suelo. Ahora, vámonos. Gritó Reinhardt al otro aerodeslizador en la radio. Objetivo, campo petrolero de Bakú. El abanico de la cola suplaba la corriente de aire, y el aerodeslizador se deslizó hacia el mar en calma del mar caspió en medio de un gran rugido, navegando hacia el mar lejano y gradualmente desapareció de la vista de todos. En la Segunda Guerra Mundial, Irán, que originalmente era neutral, finalmente tomó la iniciativa de atacar. Para ocupar una posición ventajosa en el mundo de la posguerra, Irán debe luchar. Al ver la partida de su hijo, el rey Reza Khan dijo, nuestras tropas en el este de Azerbaiyán están todas en espera. Tan pronto como comience la batalla de desembarco, se apresurarán inmediatamente. No puede moverse ahora. Si las fuerzas terrestres de Irán cruzan la frontera nacional, los soviéticos definitivamente estarán preparados. Para garantizar el éxito de la incursión, primero deben esperar. Afortunadamente, mientras cruce la frontera, verá Yima Pingchuan en el lado opuesto. Si va bien, ocupará el campo petrolero de Bakú en medio de la noche. En la madrugada, una gran fuerza pasará. Por lo tanto, aunque parece muy arriesgado, el peligro en realidad no es tan grande. Lo importante es que cuando la fuerza principal de los soviéticos reaccione durante el día de mañana, definitivamente se precipitarán. Cuando llegue el momento, deben aguantar. Padre, volvamos, dijo la princesa a Reza Khan, sosteniendo el brazo de su padre en su mano. Bendecido por el dios todopoderoso, el hermano Wan seguramente triunfará. Reza Khan asintió con la cabeza. Ahora que las tropas han atacado, solo pueden esperar. La oscuridad envolvió gradualmente la tierra, que está destinada a ser una noche de insomnio. En el aeropuerto de Teherán, en la parte trasera, llegó un convoy silenciosamente, y estos camiones todoterreno Ford llevaron las grandes bombas que Rommel había solicitado. Rommel no fue al ejército iraní para despedir la conquista en la costa del Caspio, estaba esperando a estos grandes, ahora en la base, Rommel fumaba un cigarrillo y miraba las bombas colgadas en la bahía de bombas. Preparación antes de la salida. Despegarán en medio de la noche. Cuando alcancen el cielo por encima del objetivo, el cielo estará brillante, de esta manera, el peligro se puede reducir al mínimo. Al mismo tiempo, incluso si los soviéticos fueron bombardeados una vez, no está claro que Ruta tomó el atacante para reducir aún más el riesgo de ser interceptado. Mañana traerá noticias demoledoras a Moscú. Sus grandes campos de petróleo fueron bombardeados o incautados. Veamos cómo los soviéticos pusieron en marcha sus tanques y vehículos blindados. Lu, ¿por qué estás aquí? Hace frío aquí. En este momento, una figura de Kianli apareció detrás de él y Rommel se sintió angustiado. Aunque la latitud es baja aquí, todavía hace mucho frío por la noche. Lu, que parecía insatisfecha. Sabes, es muy tarde y me dejó sola en la casa y la princesa Ashraf no está allí, soy muy aburrida sola. Ve, vuelve conmigo, entregar la tarea. Rommel se sonrojó. Frente a tanta gente, Lu, y seguía jugando a un temperamento infantil, como si fuera una niña rebelde en el primer amor. Al mismo tiempo, el amor de Rommel por Lu y es definitivamente el más famoso. De eso. Está bien, Lu, me esperarás un rato, dijo Rommel, y una vez más se reunió con los pilotos de la expedición, Rommel regresó. Un canal de novelas, tu canal de novelas Tremor. Audionovelas Capítulo 1430 Desde la distancia, el campo petrolífero de Bakú parece un bosque de estructuras de acero. Debido al desarrollo inicial, el equipo en el campo petrolífero de Bakú aún es primitivo. Muchos estantes de hierro elevados están comenzando a oxidarse. En el costado de este estante de hierro, hay una máquina inclinada. Unidad de bombeo de equilibrio de manivela de viga móvil, hay estantes de hierro densamente llenos y máquinas de reverencia por todas partes en toda el área del campo petrolífero, apenas se puede ver el final de un vistazo. Como el campo petrolífero con el mayor volumen de producción de petróleo, estas máquinas de reverencia tienen miles de ellas, formando un enorme bosque de acero, que se ve extremadamente magnífico, como un ejército antiguo. No hay electricidad en el campo petrolero, solo una pequeña luz en la tapa del trabajador petrolero, que es exactamente la misma que usan las personas en las operaciones de minería subterránea. En este momento, varios trabajadores petroleros están dando vueltas cerca de la máquina de reverencia. Cuando el campo petrolero se explota normalmente, no hay necesidad de permanecer al lado de la máquina de reverencia, siempre que haya cierto número de trabajadores para patrullar de un lado a otro. La falla ocasional del equipo los obliga a operar. Después de todo, el petróleo bombeado por la máquina inclinada fluye directamente a través del oleoducto subterráneo. A solo decenas de kilómetros del campo petrolero, hay una importante refinería de petróleo. La historia de la extracción de petróleo en Bakú es la más antigua. Al mismo tiempo, el establecimiento de una refinería de petróleo en la ciudad de Bakú es, por supuesto, el más rentable. Ya en 1859, se estableció la primera refinería de petróleo crudo en las afueras de Bakú. Después de más de 10 años de trabajo, Bakú se ha convertido en una famosa ciudad negra. Todo es negro. Paredes, tierra, aire, cielo, sentirás el humo aceitoso por todas partes, dejando a la gente sin aliento, gente caminando bajo el cielo cubierto de nupes negras. Esta grave contaminación industrial finalmente comenzó a ser tratada bajo protestas públicas y se estableció una zona industrial separada de petróleo en los suburbios del este del área urbana. El aire en el área urbana de Bakú está mejorando y la zona industrial de petróleo de Bakú tiene un gran número de refinerías de petróleo. Más tarde, con el desarrollo de la industria petrolera y la aplicación de nuevas tecnologías, una nueva en la zona industrial Baicheng, con las refinerías cada vez más modernizadas, Baicheng ya no tiene serios problemas de contaminación. La mayoría de los trabajadores trabajan en la refinería de petróleo. Solo hay trabajadores de mantenimiento en el campo petrolero. Aún así, hay cientos de trabajadores petroleros trabajando en este enorme campo petrolero y trabajan por turnos para mantenerse en la base petrolera soviética. En un vehículo que opera en un campo petrolero, varios trabajadores petroleros están sentados exhaustos, sus manos y brazos están llenos de aceite negro. Justo ahora, una máquina de reverencia se abrió y algunas personas corrieron para hacer una reparación de emergencia y estaban exhaustas. El capataz Klimu, que tomó la iniciativa, se limpió la mano en el guante varias veces y luego sacó una caja de cigarrillos del bolsillo. Pronto, algunas personas comenzaron a fumar, las colillas de cigarrillos parpadearon. Si es un pozo de petróleo liviano, no se puede fumar, pero ahora son petróleo crudo ordinario y no se puede encender la llama abierta. Además, en este campo petrolífero, fumar es la mejor manera de aliviar la soledad y la fatiga. Varias personas fumaban cigarrillos y hablaban. Se dice que los turcos derrotaron a Armenia. El orador era un joven trabajador, estaba aquí solo, cuando hablaba de este tema no era muy cabú, era solo que una vez que terminó de hablar, los demás se quedaron en silencio. A excepción de él, el resto de la familia está aquí, ellos trabajan en el campo petrolero y sus familias viven en el centro de Bakú. Si vienen los turcos, todos deben seguir sus casas. Especialmente, para algunas personas, sus familiares se unieron a la fuerza de autodefensa del campo petrolero y fueron a luchar contra los turcos con ellos. Escuché que la lucha fue feroz. Klimu tomó un sorbo fuerte y no habló, había un aviso de muerte en su bolsillo y debajo de la pitillera, su hermano ya había muerto en Armenia. Malditos turcos. Cuando esta guerra termine, debemos buscar venganza de ellos. Después de salir del trabajo, vayamos al bar a tomar una copa. Un viejo trabajador le dio unas palmaditas en la espalda a Klimu, como si supiera lo que estaba pensando. Ir a tomar algo. Klimu asintió con la cabeza, tomó un último cigarrillo, y luego metió la colilla debajo de la suela del zapato, apagando la colilla, miró hacia adelante y el lugar iluminado por las luces del auto ya estaba cerca del mar. La brisa del mar soplaba suavemente, como si una mujer le cepillara la cara, Kerim levantó la cabeza y miró las estrellas en el cielo, aún sin poder calmarse. ¡Hum, hum! En este momento, de repente, en la superficie del mar caspió en la distancia, hubo un gran rugido. Cuando se escuchó el rugido, las pocas personas presentes instantáneamente orejas erguidas. ¿Qué sonido? No es como un barco, sino como un avión, pero si es un avión, la altitud de vuelo es demasiado baja, ¿verdad? Rápido, ve y echa un vistazo. Instó Klimo al conductor y caminó hacia el mar. En el pasado, podían escuchar el sonido cada vez más fuerte. Cuando llegaron a la playa, el sonido se hizo más fuerte y deben estar cerca. Rápido, sal del auto y prepárate para la batalla. Conductor, regresa y notifica a los demás. Klimo reaccionó de repente. En resumen, definitivamente no es su propia persona quien está aquí. Debe ser el enemigo. Turcos, pero iraníes. Cuando el campo petrolero está en peligro en cualquier momento, los trabajadores del campo petrolero también se han organizado y capacitado. Al mismo tiempo, también se les ha entregado armas. El rifle Monasingan está en su automóvil. Ahora, están a punto de ir a pelear. El auto se detuvo abruptamente y todos bajaron rápidamente, tomaron sus armas y se agacharon a un lado, tratando de abrir bien los ojos, mirando el mar negro en la distancia. La luz del techo se apagó. En cuanto al conductor, continuó conduciendo el automóvil y regresó rápidamente para informar. Si no hay certeza, no es posible disparar un arma para advertir, porque según el plan de emergencia, una vez que suene el disparo, las personas detrás deben estar preparadas para disparar el pozo de petróleo en cualquier momento, incluso si el pozo de petróleo está quemado, no pueden otros baratos. El rugido en la distancia, acercándose cada vez más, acercándose cada vez más, y finalmente, bajo la luz de la luna, pueden ver con claridad, lo que viene es algo extraño que nunca antes habían visto, viene del mar a una velocidad increíble. Se precipitó, hizo un rugido como un avión, de hecho voló sobre el mar. ¿Qué es esto? Nadie podía ver claramente, esta cosa voló directamente desde un lugar a unos cientos de metros de ellos. El litoral de la costa aquí es bastante extenso, no se pueden encontrar por casualidad, a unos cientos de metros de distancia es la mejor suerte. En este momento, todos se sorprendieron, esto estaba más allá de su imaginación, ¿qué es esto? En su asombro, la cosa extraña que parecía un barco y podía volar ya había pasado zumbando a su lado y se dirigía hacia el campo petrolero. Luego, el segundo cuadro, el tercer cuadro, capítulo 1431 en ese momento, Klimu finalmente reaccionó, tomó su rifle, tiró del cerrojo y disparó contra el equipo que se movía rápidamente. ¡Bang! La bala lo golpeó, saltaron chispas y el caparazón del oponente parecía estar hecho de metal ¿podría ser un tanque alternativo? ¡Bang, bang! Los otros empezaron a disparar y cuando abrieron fuego, comenzó la batalla por el campo petrolero de Bakú. ¡Rápido, rápido, rápido, defiendan nuestro campo petrolero! En ese momento, en la esquina del campo petrolero, en la casa donde los trabajadores petroleros tomaron un descanso, un famoso trabajador petrolero llegó demasiado tarde para usar su ropa. Solo vestía camisetas sin mangas y shorts. Cuando te frotas los ojos, sabes que sucedió algo inesperado. Cogieron el rifle por un costado y corrieron hacia el exterior, en ese momento la voz retumbante estaba casi a su lado. Depende de usted, dijo Reinhardt. Ocupe la base petrolera aquí y luche por Irán. La escotilla trasera se abrió y el vehículo de combate de infantería entró en acción. Al salir de la cabina, el príncipe Palaví se subió a uno de los vehículos de combate de infantería y solo entonces se dio cuenta de lo mucho que se interponía su sable. Ocupe el campo petrolero. Un famoso soldado iraní, según el plan original, se dirigió a la máquina de reverencia en el campo petrolero. Querían evitar que los soviéticos destruyeran el campo petrolero. ¡Bang, bang! Alguien en el campo petrolero ya les estaba disparando y no dudaron en comenzar a contraatacar. Tom tom tom. El cañón del tanque de 20 milímetros disparó al lado opuesto. En las llamas, varios trabajadores petroleros soviéticos fueron golpeados en varios segmentos y cayeron gritando. Encienda el pozo de petróleo, encienda el pozo de petróleo, La situación es bastante mala ahora. No han tenido tiempo de reaccionar. Están rodeados por un gran número de soldados iraníes. Tienen todas las ametralladoras en sus manos. La potencia de fuego es tan feroz que este campo petrolero no se puede mantener. No puedo dejárselo a ellos y enciendo bien el aceite. Un famoso trabajador petrolero corrió hacia el pozo petrolero, cargando bidones de gasolina preparados de antemano en sus manos y caminando rápidamente. Los pozos de petróleo no se pueden encender directamente, porque el petróleo crudo no se puede encender directamente, por lo que sólo pueden verter gasolina primero. Cuando la gasolina encienda el petróleo crudo, todo el campo petrolero será un mar de llamas. El crudo viscoso no se enciende fácilmente, pero una vez que se enciende, no se apaga fácilmente. De repente. Sonó la metralleta y un famoso trabajador petrolero cayó al suelo mientras la bala atravesaba el cielo. El barril de petróleo también fue perforado y la gasolina de adentro gorgoteó, el petrolero que cayó al suelo sintió que su vida se le iba poco a poco, agotó sus últimas fuerzas y encendió el fósforo que tenía en la mano. Uh, de repente, su costado se iluminó, y como también estaba rodeado por la bola de fuego, lanzó el doloroso grito antes de morir. La luz del fuego ilumina los alrededores juntos. Al contrario, esto es beneficioso para los soldados iraníes. Originalmente, bajo la luz de la luna, no podían ver con mucha claridad. Ahora con la luz del fuego, pueden ver más claramente. De repente. La metralleta disparaba continuamente, matando a un famoso trabajador petrolero. Los diez aerodeslizadores, según el plan predeterminado, no estaban concentrados en un solo lugar, sino esparcidos y esparcidos en la vasta área del campo petrolero, se movieron rápidamente y los disparos duraron menos de cinco minutos y finalmente cesaron. Todos los trabajadores petroleros con armas en los campos petroleros fueron eliminados y el resto se rindió. Los campos petroleros aquí han caído en manos iraníes. Levanta nuestra bandera. Gritó el príncipe Palaví en voz alta. En este momento, estaba muy orgulloso y la primera batalla fue un éxito. Su éxito esta vez es absolutamente inseparable del equipo especial de aterrizaje del aerodeslizador. Si se tratara de barcos ordinarios, no podrían aterrizar en las aguas poco profundas cercanas. Tenían que pisar el agua del mar y remar sobre los botes de asalto, esperar hasta que estuvieran en tierra y luego dirigirse al campo petrolero. Este lanzamiento, el campo petrolero ya lo había hecho. Listo. El aerodeslizador salió del lago directamente, entró en el cielo sobre el campo petrolífero y aterrizó directamente. Esta eficiencia es la más alta. Reinhardt también lamentó que este equipo haya ingresado a su propio cuerpo de marines y será aún más poderoso en futuras operaciones de aterrizaje. Esta vez, el combate real ha sido probado y se necesitará una gran cantidad de equipo en el futuro. Establezca una línea de defensa de inmediato y prepárese para hacer frente al contraataque de los soviéticos. Después de la victoria, el príncipe Palavino perdió el juicio. Para ellos, no fue difícil apoderarse del campo petrolero, pero la dificultad fue que después de que el campo petrolero fue tomado, las tropas terrestres llegaron a su lado. Durante el período anterior, tuvieron que lidiar solos con el contraataque soviético. —Guárdelo hasta el amanecer, gritó Leyart. Antes del amanecer, es posible que los soviéticos no puedan prepararse, porque las unidades organizativas cercanas se han movilizado. Los soviéticos tuvieron que reunir sus fuerzas antes de atreverse a retomar los campos petroleros. No sabían cuántos iraníes habían llegado. Entonces, antes del amanecer, no se preocupe, pero al amanecer, pueden tener refuerzos. Incluso si las fuerzas terrestres no pueden hacerlo, al menos la fuerza aérea puede despegar. La fuerza principal de la fuerza aérea soviética ha sido transferida desde hace mucho tiempo al frente occidental. Esta es principalmente la batalla de las fuerzas terrestres, y la poderosa fuerza aérea iraní puede brindar un fuerte apoyo a los defensores de los campos petroleros. Sin embargo, para ser infalible, tengo una nueva idea, dijo Leyart. Cuando se emitieron las ondas de la victoria, las tropas iraníes en la zona fronteriza inmediatamente pasaron rápidamente por el puesto fronterizo de los soviéticos y corrieron ferozmente hacia el campo petrolero. Al mismo tiempo, en Teherán, la fuerza de bombarderos alemana también está lista para despegar. Los bombarderos Junkers, 290 despegaron de la pista uno tras otro en la pista iluminada y se lanzaron hacia el oscuro cielo nocturno. 20 Junkers, 290 traerán el beso de la muerte a la segunda base petrolera de los soviéticos. O no te muevas, para moverte, es una piedra impactante. Alemania agitó sus puños mortales hacia el alma de los soviéticos. Esta noche está destinada a los insomnios. Stalin fue despertado mientras dormía, sin importar las circunstancias, interrumpir el descanso del camarada Stalin es una acusación terrible, pero esta noche, se hizo otra excepción. El campo petrolífero de Bakú está controlado por una fuerza de origen desconocido. Cuando escuchó estas palabras, Stalin sintió que la sien de su frente comenzaba a salirse de repente. Las guarniciones cerca de Bakú se han movilizado para luchar contra Armenia, por lo que ahora el comandante de Bakú, el general de división Ominco, está pidiendo instrucciones sobre si movilizaron o tropas armenías para contraatacar los campos petroleros. Cuando los turcos comenzaron a causar problemas, el campo base de Moscú recibió instrucciones de formar urgentemente el 58 grupo de ejércitos y nombró comandante al mayor general Ominco, bajo la jurisdicción de la 317 División de Infantería, la 328 División y la 337 División de Infantería, la 3 Brigada de Infantería y la NKVD. División de Infantería de Achcala, Regimiento 136 de Artillería y 1147 Regimiento de Artillería de Obuses. Estas tropas, más las milicias locales, etc., se movilizaron a Armenia para evitar que los turcos contraatacaran, por lo que Bakú ahora está vacío. Capítulo 1432 Esto es muy diferente de la historia. En la historia, Alemania carecía de petróleo. Hitler había estado soñando con derribar el Cáucaso y tomar el campo petrolero de Bakú. Para evitar que Alemania se apoderara del campo petrolífero de Bakú, la Unión Soviética colocó numerosos obstáculos en el camino de Ucrania al Cáucaso, y usó sangre para bloquear el ataque alemán. Al final, los alemanes no consiguieron el yacimiento petrolífero de Bakú. En ese momento, tanto Turquía como Ida se mantuvieron así llamados neutrales. Ahora, Turquía e Irán se han convertido en cómplices alemanes, y el campo petrolífero de Bakú es simplemente un pez para sacrificar. El campo base ha sido consciente de los riesgos aquí desde hace mucho tiempo. Además de formar un ejército especial para proteger Bakú, también construye un segundo Bakú detrás. Aún así, el actual campo petrolero de Bakú sigue siendo extremadamente importante. En este momento crítico, este mayor general Urumin que sólo sabe informar. Cuando se despertó de su sueño y comprendió la situación frente a él, Stalin emitió la orden de inmediato. Dile a Ominco que elimine a todos sus subordinados y a todos aquellos que puedan estar activos. Él liderará el equipo y me devolverá el campo petrolero antes del amanecer. O completa la misión y ve a Moscú con vida, y le daré el título de héroe de la Unión Soviética. O morirá en el campo petrolero. Este idiota. Ahora que el campo petrolero está ocupado, debe ser el iraní. El iraní cruzó el mar Caspio. ¿Cuántas tropas puede haber? ¿Cómo era posible movilizar al ejército armenio para asustarse? Los turcos detrás, ¿no se apresuraron? Debe correr contra el tiempo para retomar el campo petrolero. Incluso si falla al final, aún puedes iluminar el campo petrolero, para no dejar el campo petrolero intacto al enemigo. Es una orden muerta. Solo el idiota de Ugominke, me temo que eso no es suficiente, las tropas deben movilizarse rápidamente. ¿Qué rápido? Por supuesto que los paracaidistas son los mejores. La orden se pasó rápidamente y Stalin ya no tenía sueño. Llevaba pijama, pisaba fuerte en su habitación y miraba el mapa en la pared de vez en cuando. En resumen, sintió que no era tan simple. Los alemanes todavía lo podrían tener. Otras acciones. ¿Seguirá empeorando la situación? No importa cuán crítica sea la situación, nunca me rendiré. Ningún país ha podido conquistar Rusia o la Unión Soviética. Pensando en esto, Stalin volvió a tomar determinación. En Bakú, el cuartel general del 58º ejército. Los ojos del general de división omenco estaban enrojecidos y recibió la última orden. Se ha dado cuenta de lo crítica que es su situación. Si la orden de Stalin no se implementa, lo que le espera es el mismo final que Pavlov. Reúna a toda la gente para mí, incluida la policía. Dijo el mayor general Uro Minque. Todas las agencias de logística, incluso los muchachos, tienen que recoger rifles para mí. Recuperemos los campos petroleros. Por cierto, hay estudiantes universitarios, no han estado gritando en el campo de batalla. Denles esta oportunidad. Para cualquier unidad, hay un cierto número de unidades de logística, como transporte y suministros, suministros y unidades de comunicación bajo varios oficiales. Ahora, no hay necesidad de dividir los brazos, todos, todas las armas, deben ir al campo de batalla. De esta manera, el general de división Uro Minque descubrió de repente que podía reunir a miles de personas. General, queremos mantener a la gente aquí. Preguntó un ayudante. Después de todo, este es su cuartel general, y también es responsable del mando en dirección a Armenia. Si todos en el cuartel general se han ido, perderá completamente el contacto con otras tropas. No, si no recuperamos el campo petrolero, todos tendremos que morir, dijo el mayor general Uro Minque. Recuperar el campo petrolero es nuestra primera tarea. Vayamos al campo petrolero. Después de terminar de hablar, se puso una pistola en la cintura y tomó una metralleta bobosa. Esta pistola estaba preparada para sus hombres. Quien no empuje con fuerza, se apresurará. El general de división Uro Minque salió. No lo sabía. Apenas unos minutos después de salir de su cuartel general con todos, el teléfono de la sede seguía sonando. Se quería enviar inteligencia de la zona fronteriza. Pero nadie respondió. En la vigorosa purga de los últimos años, fue un escenario para las personas que resbalaban y abofeteaban a sus caballos, que corrían arriba y abajo para denunciar las malas acciones de otras personas para conseguir su propia promoción. La mayoría de estas personas han ingresado a la agencia y ahora Uro Minque tiene muchas de esas personas. Kostenoz sostenía el rifle que acababa de enviar en su mano, le temblaba la mano, trató de ayudar a sus lentes, pero nunca soñó que iba a la batalla. Solo disparaba unos pocos tiros durante su entrenamiento de rutina cada año. Pertenecía a una persona que no podía alcanzar el objetivo después de disparar una bala. No pelearía para nada, pero ahora tiene que ir al campo de batalla. Miró a su alrededor y en el mismo auto había muchas caras extrañas, especialmente aquellos estudiantes de la Universidad del Petróleo de Bakú que acababan de tomar el arma, pero aún estaban emocionados. Bakú es una ciudad petrolera. La mayoría de los estudiantes que van a la Universidad del Petróleo aquí son hijos de trabajadores petroleros. Después de terminar la universidad, muchas personas seguirán trabajando en la ciudad petrolera. Para ellos, esta es su ciudad natal. Están luchando por defender su ciudad natal. No hay escasez de vehículos en Petroleum City y no hay escasez de vehículos en las agencias de logística, las fuerzas armadas de miles de personas se dirigen hacia el campo petrolero en vehículos. Sobre la cabeza, las estrellas brillan intensamente y todavía quedan dos o tres horas antes del amanecer. ¡Bum, bum! A sólo 10 kilómetros del campo petrolero, de repente, se produjo una terrible explosión en la carretera, con el sonido unos coches que iban frente a ellos explotaron violentamente. El cielo nocturno estaba iluminado, los autos ardían, innumerables cadáveres voladores y el olor que impregnaba el aire llevó a todos al campo de batalla en un instante. Se han colocado minas terrestres en la carretera. El general de división no un min que estaba sentado en el auto en el medio del auto. Cuando escuchó la explosión en el frente, inmediatamente inclinó su cuerpo y gritó fuertemente. Salga de la carretera y vaya desde abajo. Después de años de desarrollo, Bakú ha construido un buen camino. Ahora, el camino no se debe caminar. Estos iraníes son tan rápidos que ha hecho vinieron aquí para enterrar las minas. Debe estar aquí para retrasar el propio tiempo, y no se les puede permitir tener éxito. Tom Tom, Tom Tom Tom. En este momento, de repente, en los campos oscuros de ambos lados, sonaron terribles disparos. Uno tras otro proyectiles de artillería de 20 milímetros dispararon hacia el convoy, y en un instante, los coches volaron. No es fácil proteger los campos petroleros, porque el área de los campos petroleros es demasiado grande y las fuerzas de desembarco de Irán simplemente no pueden establecer una línea de defensa eficaz. Para prevenir accidentes, Reinhard propuso un plan, simplemente reunió todos los vehículos de combate de infantería con ruedas, condujo por la carretera que conduce al campo petrolero e interceptó al ejército en la carretera. Originalmente, no había mucha mano de obra, así que me atreví a dividir las tropas para hacer una emboscada. Reinhard fue increíblemente audaz y ahora, funcionó. Capítulo 1433 La bala de cañón golpeó el auto y el auto se quemó instantáneamente. En las llamas, un famoso soldado que acababa de reunirse saltó del auto. Algunos de ellos estaban en llamas. Gritaron de pánico. Y pronto se extendió a todo el ejército. ¡Corre! Rodeaos. Hay enemigos por todas partes, estamos en el medio. Si es el ejército soviético el que ha librado muchas batallas con Alemania en la línea del frente y ha experimentado combates brutales, no se asustará con este tipo de ataque furtivo. Los tocarán silenciosamente en la oscuridad, se acercarán a los alemanes y usarán granadas antitanque. Mata a sus tanques, la oscuridad es buena para la infantería al contrario. Pero ahora es diferente. Los hombres del mayor general Urumin que se reunieron, solo un grupo de restos de soldados. La élite de sus hombres había sido transferida hacía mucho tiempo. Quería tener algunos en sus manos, pero el ataque turco fue demasiado feroz y tuvo que enviar al último equipo de reserva. Por el contrario, los iraníes son élites en todas las batallas. El ejército iraní luchó con valentía durante la invasión soviética de Irán. Bajo el entrenamiento de instructores alemanes, se convirtieron en divisiones de élite. Ahora Palaví lo que trajo el príncipe fue incluso la élite de la élite, que pudieron luchar con el príncipe y ya habían dejado la vida y la muerte. Tom Tom. El cañón del tanque de 20 milímetros disparaba continuamente. En la oscuridad, cada disparo provocaba una muerte terrible, y el objetivo del artillero iraní era bastante preciso. Boom. Kostenoz acaba de saltar del camión en el que viajaba cuando vio que el auto que tenía delante había sido golpeado. Los fragmentos volaron, frotándole el cuero cabelludo, un trozo de piel de hierro voló, lo tocó con la mano, y era todo sangre. En un instante, sus piernas se debilitaron. La orden de Moscú ha caído hace mucho tiempo. En el campo de batalla, si no te atreves a obedecer la orden y te retiras, tendrás que ir a un tribunal militar. Incluso un oficial puede dispararle en el acto. Pero ahora, el miedo se ha apoderado de su corazón. Ir al tribunal militar fue más tarde, y ahora, si continúa quedándose aquí, definitivamente lo matarán. Corre, aprovecha el caos, sal de aquí. De todos modos, puede que no pase mucho tiempo antes de que este lugar sea ocupado, y nadie vendrá a molestarlo. Kostanov, que siempre ha sido muy activo en las luchas políticas, ya ha pensado en la situación futura, y ciertamente no es demasiado tarde para dar un paso atrás en su equipo ahora. Pensando en esto, dejó caer su arma, apenas concentrado, y corrió hacia la parte de atrás, su figura escondida en la oscuridad. Justo antes del amanecer, su equipo fue atacado y muchos de ellos huyeron con Kostanov. Por supuesto, algunos optaron por resistir obstinadamente. Por ejemplo, los estudiantes universitarios de Petroleum City. No importa dónde ni cuándo, los universitarios son el futuro de la patria. Están llenos de vigor y entusiasmo. Al mismo tiempo, no han entrado en la sociedad y no están contaminados por las costumbres sociales. Tienen su propia visión de vida y valores. Cuando fueron atacados, de hecho se sorprendieron. En ese momento, el general de división Ominco sostuvo su metralleta, asomó la cabeza fuera de la cabina y gritó, ve desde abajo. Uno tras otro, los autos se salieron de la carretera y caminaron por el terreno irregular de abajo, justo cuando las tropas que iban al frente fueron atacadas, tuvieron que seguir adelante. Pronto, también se notaron. ¡Bum! El camión que iba en cabeza fue destruido y el fuego ilumina el convoy de atrás. El general de división Ominco gritó en voz alta, ¡Bájese, vamos corriendo! En el vehículo, el objetivo es más obvio. Si se trata de un vehículo blindado, es casi el mismo. Para camiones ordinarios como ellos, solo hay un callejón sin salida cuando se encuentran fuerzas blindadas. Prisa. Al escuchar la llamada del mayor general Ominco, los guardias directos a su lado, así como los estudiantes universitarios en los autos detrás de él, llevaban rifles y se apresuraron hacia adelante con él. Para el general de división Ominco, no tiene otra opción. Para él, o retomar el campo petrolero o morir. Si está muerto, también tirará de un grupo de personas. El auto en llamas ilumina el suelo. En las llamas, un grupo de soviéticos empuña armas y continúa cargando en dirección al campo petrolero. A los ojos de los soldados iraníes, esto es simplemente la muerte. Mata a todos los soviéticos y venga a los que morimos en la batalla. Irán y la Unión Soviética ya se han enfrentado. Cuando los soviéticos invadieron Irán en los últimos años, incluso lanzaron bombas sobre Teherán e incluso fomentaron una república de Azerbaiyán separada en el norte. También hubo muchos iraníes que murieron en la guerra. Para lidiar con la infantería común, ya no es apropiado usar un cañón de tanque, en el costado de la torreta, la ametralladora coaxial emitía un sonido terrible como una motosierra. Chichichichi, las balas de la ametralladora de 7,92 milímetros caían hacia este lado, y cuando vieron la terrible lluvia de balas, el general de división homínque gritó, Proporcione, postrate. Algunas personas lo escucharon y se desplomaron rápidamente, pero muchos estudiantes universitarios todavía están reuniendo el coraje para apresurarse. La bala los alcanzó y los tiró hacia atrás. Seguían gritando la consigna de viva a los soviéticos. Su cuerpo había caído al suelo y la sangre salía de borbotones por el agujero de la bala, y el suelo detrás de ellos. Mancha de rojo. Son desafortunados, perdieron la vida a una edad tan temprana, también están felices porque luchan por sus ideales, quieren proteger los campos petroleros y los soviéticos. No existe la justicia en la guerra, el significado de la justicia es que quien gana es justicia. Para los involucrados en la guerra, la desgracia es inevitable. Granada, hazme explotar. El mayor general Urumin que yacía en el suelo, viendo la muerte de un soldado famoso, su corazón estaba extremadamente enojado y gritaba en voz alta. Alguien respondió inmediatamente, con algunas granadas atadas, arrastrándose hacia adelante. Chichichi, en las llamas del auto, el soldado iraní realmente lo vio, y la bala lo alcanzó, haciendo volar el polvo frente a él. A los ojos de todos, el soldado seguía arrastrándose hacia adelante, detrás de él, un charco de sangre derramada. La guerra es siempre cruel. ¡Bum! Finalmente, en la explosión de la granada de racimo, el vehículo de combate de infantería en el camino fue volado. Los soviéticos que estaban detrás se pusieron de pie con entusiasmo y continuaron corriendo hacia adelante. Sin correr cientos de metros, al otro lado, otro vehículo de combate de infantería se apresuró y siguió disparando frenéticamente con ametralladoras. ¡Hágalo explotar! La batalla se ha desarrollado con crueldad, en cada momento quedan innumerables vidas, el ejército soviético, apoyándose en su tenaz espíritu, supera la falta de equipamiento y avanza poco a poco hacia el campo petrolífero. Capítulo 1434 Si fuera un ejército regular, no habría peleado tan mal, después de todo, el ejército soviético podía tener algunos tanques por muy malo que fuera, y el 58º ejército todavía tenía artillería en sus manos. Es una lástima que estas tropas hayan sido atraídas a Armenia, y hay un vacío en el campo petrolero. Incluso si el actual mayor general Ominco tiene un tanque T-34, es suficiente para barrer estos vehículos de combate de infantería, y luego correr al campo petrolero de una vez. Ahora, solo pueden acumular vidas humanas. La batalla en el campo petrolífero de Bakú continúa ferozmente, nadie sabe que en el campo petrolífero de Ural-Volga, conocido como el segundo Bakú, está a punto de escenificarse una escena más trágica. La noche es oscura y el período antes del amanecer es el más oscuro. Bajo la noche negra, varios coches circulaban por la carretera accidentada. Sí, debemos tener un motor adecuado. No debe ser un motor de impulsos. Debe poder arder de manera continua y estable. En este momento, varias personas en el compartimiento trasero del automóvil todavía estaban discutiendo. Los ojos de Korolev están llenos de esperanza. A nuestro cohete le falta el motor, Gerushko, debes diseñar un motor cohete excelente para nosotros. En los primeros días, los motores de los cohetes no podían arder continuamente y de forma intermitente. Por ejemplo, los misiles alemanes se llamaban bombas zumbantes debido al zumbido. Gerushko todavía usa ropa de trabajo durante el trabajo de parto. No se preocupe, he completado todos los diseños de modelos mientras trabajaba. Solo estoy esperando la oportunidad. Cuando lleguemos a la prisión especial no. Cuatro, comenzaremos de inmediato. Escuché que ya transportaron el equipo, no puedo esperar. En este momento, Gerushko todavía se siente agradecido con Korolev, porque Korolev le hizo una solicitud a Beria y lo entregó, y se dice que luego fue a la prisión especial no. Cuatro, ya no tienen que trabajar durante el día y finalmente pueden dedicarse al negocio de los cohetes. En generaciones posteriores, muchas afirmaciones son que la tecnología de misiles de los E.U. Y la Unión Soviética se originó en Alemania. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética robó los materiales que se convirtieron en un tren, mientras que E.U. robó el equipo de I+.D. encabezado por Braun. El desarrollo en profundidad comenzó sobre la base de Alemania. Sin embargo, de hecho, no es demasiado tarde para que los países desarrollen cohetes. Por ejemplo, Valentín Petrovitz Grushko, uno de los fundadores de la misma tecnología aeroespacial soviética y fundador del motor de cohete, ya en 1929, después de que Grushko se graduó de la Universidad de Leningrado. Es decir, se recomienda establecer un grupo de investigación de motores de cohetes de combustible líquido y calefacción eléctrica en el Laboratorio de Energía de Gas de la escuela, y luego establecer una sala de diseño experimental especial sobre esta base y convertirse en el líder de la sala. Más tarde, en 1932, después de cambiar el nombre de la Oficina de Diseño a Jetengine de Saint-Buró, comenzó a participar en investigaciones teóricas y experimentos sobre problemas de motores de cohetes de combustible líquido, y dirigió el desarrollo del primer lote de motores de cohetes líquidos en la Unión Soviética. Durante toda la década de 1930, Grush co-dirigió la fabricación de muchos prototipos de motores de cohetes de combustible líquido desde 1 a 102 y cohetes de prueba equipados con dichos motores. Se propusieron y estudiaron cohetes de diversas composiciones. Propulsor y pistón de entrada de propulsor y dispositivo tipo turbobomba. Creó la boquilla con forma de la cámara de combustión, el aislamiento de cerámica y la suspensión del cardán del motor que controla el vuelo del cohete. Se puede decir que si se sigue el progreso normal de la investigación científica, la Unión Soviética ya ha iniciado el desarrollo de cohetes al mismo tiempo que Alemania. Desafortunadamente, esa vigorosa purga ha comenzado. Grushko también fue arrestado y exiliado. La Unión Soviética se retrasó durante muchos años. Ahora, finalmente puede continuar con su trabajo. Grushko está muy feliz. Aún no lo sabe. Más tarde, los dos se volverán el uno contra el otro y Grushko también acusó públicamente a Korolev de la alta dirección. El conflicto entre los dos finalmente llevó a el fracaso del proyecto de alunizaje. En el futuro, trabajemos en estrecha colaboración y luchemos por enviar nuestros cohetes al cielo lo antes posible, dijo Korolev. Los dos tomaron sus manos fuertemente juntas ahora, cuando los soviéticos se están retirando constantemente y el país está en declive, no todos han perdido la confianza para resistir. Están luchando por el futuro de los soviéticos. Creen firmemente que ahora es la oscuridad antes del amanecer y los soviéticos sobrevivirán. Aunque la gran purga es terrible, todavía no han perdido su lealtad a los soviéticos. Tongfang, revelando lentamente el vientre blanco. Para un país tan extenso como la Unión Soviética, la defensa aérea es muy difícil. En generaciones posteriores, bajo las condiciones de la feroz Guerra Fría, cuando había varios radares de defensa aérea por todas partes, todavía había pilotos de Alemania Occidental que volaban aviones pequeños y finalmente aterrizaban en Moscú. Volar miles de kilómetros hasta el final, es como entrar en una tierra deshabitada. En esta era, el espacio aéreo de la Unión Soviética está lleno de lagunas. La Unión Soviética no tenía tecnología de radar avanzada. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, fueron principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos los que proporcionaron algunos radares a la Unión Soviética. Ahora, sólo queda Estados Unidos, y se han proporcionado algunos radares a la Unión Soviética, pero todos están instalados en el frente occidental, en dirección a Moscú, en la vasta tierra central, que está completamente indefensa. Por primera vez, el avión de reconocimiento alemán tomó la ruta central, que en realidad era para verificar si la ruta era segura. Como resultado, el avión de reconocimiento voló en un gran columpio, pero nadie lo notó. Sobrevolaba varios campos petroleros. Y no llamó la atención. En esta profundidad de tierra, todos pensaron que era su propio avión. Por lo tanto, las tropas de bombarderos también tomaron esta ruta. El bombardero Hunker, 290 pilotado por el coronel Helmut Poyer voló al frente. Durante el vuelo largo, descansan alternativamente. El avión tiene función de piloto automático. Mientras entré en el estado de crucero, puede relajarse. En comparación con el anterior Hunker, 88, este avión es más cómodo. Cuando atacaba a Gran Bretaña, Helmut Poyer todavía era capitán, conducía un bombardero Hunker, 88 y participaba en el famoso ataque de Scarpa Bay. En ese momento, estaba extremadamente envidioso del bombardero Hunker, 290, el tipo de hombre volador es simplemente una fortaleza en el cielo. Solo el número de Hunkers, 290 era bastante pequeño en ese momento, y solo los mejores pilotos podían controlarlo. Y ahora, con el paso del tiempo, Helmut Poyer fue ascendido a coronel y cumplió su deseo en Hunker, 290. ¿Qué tan cómodo es? Para satisfacer las necesidades de vuelos largos, incluso hay una hamaca en la parte trasera. Hay pasajes en la parte delantera y trasera de la aeronave. Aunque es un pasaje estrecho donde solo se puede tumbarse, es una gran mejora en comparación con antes. Todos los pasajes están forrados en cuero suave, que es extremadamente cómodo. Durante todo el vuelo, solo el navegante es el más difícil, debe ceñirse a su puesto. Ahora, mientras el este se volvía blanco lentamente, el sol brillaba en la cabina y el navegante se bañaba en el sol naciente de la derecha, poniendo sus ojos en la vista. El último hito ya está debajo. Atención, llegamos al hito 17, punto de corrección de ruta, ahora nuestra ruta es correcta, y estamos listos para entrar en la ruta del bombardeo, gritó el navegante. Corrija la ruta por última vez y, al mismo tiempo, ingrese a la ruta del bombardeo. El coronel Helmut Poyer transmitió con entusiasmo esta orden por radio y detrás, los bombarderos esparcieron la formación. Capítulo 1435 El convoy sigue en movimiento, estos carros están cargados de cohetes listos para ir a la prisión especial N4. Saben lo importante que es la misión sobre sus hombros, y también saben que los alemanes ya se han aprovechado de los cohetes alemanes. Ya era posible volar de manera constante, pero aún estaban vacíos. Crunch. En este momento, el auto se detuvo repentinamente, y las personas en el auto fueron tomadas con la guardia baja, empujaron hacia adelante en el auto, golpearon a alguien más y gritaron de dolor. Rápido, 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 bájate, ocultación de la defensa aérea. En ese momento, el soldado del Ministerio del Interior que estaba a cargo de la escolta gritó fuerte. ¿Ocultamiento de la defensa aérea? Al escuchar esta declaración, todos se sorprendieron, ¡qué broma! Este es el interior de la Unión Soviética. Hasta ahora, los alemanes no han comenzado a bombardear Moscú, y mucho menos bombardear el interior de la Unión Soviética. ¿Es una falsa alarma? Sin embargo, los soldados escoltados al frente obviamente no estaban bromeando, estaban bastante ansiosos. La Unión Soviética parece tener un área extensa, pero muchos lugares no son adecuados para que las personas vivan. Por lo tanto, los escoltas no tienen que preocuparse por escapar. Corrieron hacia las montañas cercanas y sólo podían vivir la vida de salvajes, y querían regresar a la sociedad civilizada en el futuro. Es casi imposible. Ahora, después de que el automóvil se detuvo, abrieron con entusiasmo la puerta detrás de ellos, ayudando a los prisioneros a bajar rápidamente, y algunas personas estaban ayudando a dirigirlos y evacuar hacia el bosque por el costado. Corolev salió del coche, todavía estaba en trance, una voz retumbante llegó desde la distancia, miró hacia arriba y vio un avión familiar. La aviación y la industria aeroespacial son dos especialidades, y muchas de ellas son diferentes. Sin embargo, como científico de vanguardia, tiene una rica experiencia. Corolev lo reconoció con sólo echar un vistazo. Ese gran avión es el bombardero Junker, 290 más famoso de los alemanes. Los cuatro motores están dispuestos en las alas y el fuselaje es ancho. Aunque el diseño es muy similar al del PI-8, el morro y las alas son diferentes. Las personas familiarizadas con él pueden verlo de un vistazo. Especialmente, las alas del otro lado también están pintadas con una cruz negra. Cuando vio este bombardero, su paso se ralentizó. No te preocupes. Si fuera Stuka, aún podrían estar en peligro. Stuka se abalanzó, gritó con un silbato, hizo explotar su automóvil y les disparó a los transeúntes con una ametralladora. Ese era el trabajo de un bombardero táctico, y el Junker, 290, un bombardero estratégico, debe ser un bombardero estratégico. En este desolado interior soviético, ¿qué es digno de su vigor? Por supuesto que es un campo petrolero. Korolev pensó en ello al instante. Oye, date prisa, escóndete. Al ver a Korolev parado aquí, el líder de la escolta se puso ansioso. En general, en la Unión Soviética, el Ministerio del Interior es un departamento al que la gente tiene miedo. Si un niño llora, dígale que vendrá la gente del Ministerio del Interior. Si usted está a cargo, no se atreverá a llorar inmediatamente. Son superiores a todos, solo son responsables ante Bería, y Bería es directamente responsable ante Stalin. Pero ahora han aceptado el dictado de secretos de Bería. Estos prisioneros están relacionados con el futuro de los soviéticos. Durante la escolta, no debe haber accidentes. Por ello, tras descubrir que había llegado el atacante, se detuvieron de inmediato, tratando de esquivarlo, y esperaron a que pasara el avión antes de partir. Mire hacia allá, dijo Korolev. Se dirigen a nuestro campo petrolero. El convoy salió anoche y escoltó a los prisioneros por la noche, era el más escondido, sin embargo, debido a que los caminos aquí eran demasiado accidentados, caminaron una noche antes de caminar decenas de kilómetros. No hay ningún camino en el campo petrolero. Si hay más autos, se convierte en un camino, es decir, solo hay surcos. Los camiones petroleros con tracción en las cuatro ruedas son mejores para ir. Los presos son los camiones más comunes de los Estados Unidos. Es extremadamente difícil caminar. Afortunadamente, todavía salieron. En ese momento, Korolev tuvo una cierta premonición en su corazón de que los alemanes finalmente vinieron a bombardear los campos petroleros. ¿Qué armas usaron para bombardear los campos petroleros? ¿Podría ser esa arma especial con gran poder? No se escondió. Se paró en lo alto y miró hacia el otro lado. Desde su punto de vista, resultó ser de lado. Podía ver al oponente en el cielo por encima de los 10,000 metros, volando tranquilamente, y luego un poco el objetivo cayó del vientre del avión. El pequeño objetivo a decenas de kilómetros de distancia es en realidad muy grande. Cuando se cae, se puede ver que el portaaviones acelera significativamente. Esto muestra que la bomba es muy pesada. Esta puede ser todo lo que ha cargado. Después de ver el objetivo del bombardeo de la otra parte, las otras personas también abandonaron el lugar oculto y se quedaron mirando juntas, parecían estar esperando para presenciar algo. A largas distancias, habrá un gran retraso en la propagación del sonido, por lo que lo primero que ven es la imagen. La bomba explotó a unos cientos de metros de altura sobre el campo petrolero, cuando explotó no hubo fuego y todo lo que vi fue blanco. Grushko en el costado empujó sus lentes, con emoción en su rostro. Supongo que su bomba es una bomba líquida, y ahora el líquido en la bomba se está esparciendo rápidamente, y luego enciende el líquido. Déjalo arder. Por lo general, deberían estar tristes cuando el campo petrolero fue bombardeado. Este tipo de bomba terrible puede destruir todo el campo petrolero. Pero ahora están emocionados, porque están a punto de descubrir el secreto de la bomba alemana, y luego el soviético puede imitarlo y arrojar la misma bomba sobre los alemanes. Alemanes, ¿tenéis miedo? Puede destruirte una ciudad a la vez. Es emocionante pensar en ello, efectivamente, cuando la niebla blanca se extendió rápidamente y casi envolvió todo el campo petrolero, apareció de repente un terrible incendio. Desde aquí, puedes ver el impulso de la explosión, la terrible bola de fuego que aparece repentinamente, la nube en forma de hongo que se eleva desde la parte superior y todo lo que te rodea puede expandirse rápidamente hacia afuera bajo la onda de choque. Donde quiera que vayas, es invencible y el edificio cuando se encuentran cosas, pueden ser arrasadas. No es de extrañar que ese tipo de arma pueda destruir toda la ciudad, dependen de la gran presión de esta onda expansiva. Ellos vieron todo esto, y para el personal en el campo petrolero, este momento fue su momento de muerte más aterrador. Cuando sonaron las sirenas de ataque aéreo, no tuvieron tiempo de reaccionar, los campos petroleros vacíos estaban completamente indefensos. La enorme bola de fuego se lo tragó todo, y las personas en el centro de la explosión se convirtieron instantáneamente en coque. Cuando la onda de choque se extendió, todos los golpeadores en los campos petrolíferos fueron aplastados en pedazos, los pozos de petróleo fueron enterrados y el oxígeno circundante instantáneamente se volvió cero. Aquellos que no murieron quemados se cubrieron el cuello, sintiendo el miedo a la asfixia. Capítulo 1436 Después de la explosión, todo el campo petrolero desapareció y fue arrasado. Por supuesto, no es seguro hablar de todo el campo petrolífero directamente. Después de todo, el poder de una bomba termobárica es limitado. Pero, al menos, los lugares donde se ha minado el campo petrolífero y las altísimas reverencias han desaparecido. También fundido en hierro fundido. El área de todo el campo petrolífero es enorme y dondequiera que se extraigan áreas, serán atacadas por terribles bombas. Después de la explosión, la escena es bastante aterradora. Una serie de bombarderos alemanes apareció sobre sus cabezas y les causó una muerte terrible. Un grupo de prisioneros que tuvieron la suerte de dejar el campo petrolífero se quedó a no lejos, viendo todo esto. En esta mañana, el viento frío que soplaba desde los Urales era tan amargo. En este momento, a cientos de kilómetros de distancia en el este de los Urales, también marcó el comienzo de una terrible escena. Planta de energía Ural. La industria es inseparable de la electricidad, la zona al este de los Urales ahora está llena de grandes y pequeñas fábricas, muchas de las cuales han emigrado desde el oeste, algunas se están preparando para poner en producción y otras ya se han puesto en producción intensa. Dependen de la electricidad de la central eléctrica de los Urales. Hay muchos minerales enterrados en los Urales. Hay un flujo constante de mineral de hierro. Al mismo tiempo, también hay una gran cantidad de carbón. Por lo tanto, las plantas de energía aquí utilizan carbón para generar electricidad. La central eléctrica de los Urales genera electricidad día y noche y desde la alta chimenea, una columna de humo negro se eleva hacia el cielo. Desde la perspectiva de los bombarderos de gran altitud, este es el mejor objetivo. En el camino, no recibieron ningún obstáculo, solo para descubrir cuán débil era la defensa soviética. No solo no tienen cazas de interceptación, ni siquiera tienen armas antiaéreas. Pensaron los soviéticos que estaba realmente seguro y protegido aquí. La bahía de bombas se abrió y una bomba caliente de 10 toneladas salió de la panza del avión y cayó lentamente. Pronto, la parte inferior fue rodeada por un fuego completo. La alta chimenea de la central eléctrica se abrió en un instante. En la bola de fuego, todos los ladrillos refractarios del interior se derritieron. Se ha descrito muchas veces antes, por lo que no lo describiré en detalle aquí, por lo que no tengo que decir la cantidad de palabras fraudulentas. Sí, Wadon Fixion está muy asustado, además de las centrales eléctricas, hay fábricas de tractores, acerrías, no hubo muchos bombarderos asignados a estos objetivos, solo 5, y se lanzaron 5 bombas, sin embargo, el efecto letal que trajeron estas 5 bombas fue bastante poderoso. Porque estas fábricas están densamente pobladas. El 80% de los trabajadores eran trabajadoras. Cuando ocurrió la explosión, fueron muy dolorosas, históricamente, los alemanes no tenían la capacidad ni el interés de destruir la base industrial de la montaña Ural. Pueden pensar muy caballerosamente que la lucha es un asunto de soldados de primera línea, pero en opinión de Kirik, ciertamente este no es el caso. Solo destruyendo el potencial industrial de un país se puede acabar con el país por completo. Cuando sus hombres luchan en la línea del frente, sus mujeres, que producen armas y municiones en la retaguardia, no son absolutamente misericordiosas al tratarlos. Cuando el bombardero se marchó, los Urales temblaron y las llamas reflejaron la tierra. En el sol naciente, todo era tan magnífico. En este bombardeo, decenas de miles de personas murieron en la Unión Soviética. Al mismo tiempo que regresaban las unidades de bombarderos, en otro campo de batalla, el campo petrolífero de Bakú, la lucha estaba en su apogeo. Rápido, rápido, quememos todos los pozos de petróleo. Gritó el mayor general Uro Minque. En ese momento, el mayor general Uro Minque, con un brazo que resumaba sangre constantemente, estaba atado solo con un trapo, sostenía su metralleta bobosa en una mano y le gritaba a la persona detrás de él. En las primeras horas de esta mañana, después de feroces combates, finalmente se deshicieron de esos terribles vehículos blindados, volaron cinco vehículos blindados antes de que se abrieran paso y se precipitarán hasta el campo petrolero. En este punto, les quedan menos de 100, y aunque el número de soldados iraníes en el lado opuesto es mayor, están distribuidos en un campo petrolero más grande, por lo que desde una perspectiva local, todavía tienen la posibilidad de ganar. Estas personas son casi todos estudiantes universitarios. Anoche, mucha gente se escapó descaradamente. Solo estos estudiantes universitarios, llevando adelante el espíritu de lucha de no tener miedo a la muerte, corearon el lema soviético viva. Sostuvieron sus armas, siguieron detrás del general de división Nomenka y se apresuraron hacia adelante juntos. En el vasto campo petrolero, solo había soldados iraníes dispersos. No podían detenerlos. Mientras entran al campo petrolero, es como arena mezclada en el tanque de arroz, es difícil encontrarlos y pueden destruir fácilmente los pozos de petróleo. Justo cuando se apresuraron hacia el campo petrolero gritando, hubo un gran estruendo frente a ellos. Abrieron los ojos de par en par por la sorpresa, mirando la cosa terrible, y voló justo frente a ellos. ¿Qué es eso? Hay dos grandes hélices girando en la cola. El círculo de abajo es como una falda. Puedes verlo volar, arrastrando las malas hierbas circundantes. Este tipo de cosas que nunca antes se han visto son como un como animales salvajes, sentían un miedo inexplicable en sus corazones. Mira, ¿qué es eso? Justo en este momento, un estudiante universitario llamó, y en ambos lados de la cosa, terribles barriles se extendieron. Este aerodeslizador está armado, y el cañón de 20 milímetros más utilizado en Alemania es su equipo. En general, no participará en batallas de primera línea, la función principal de la ametralladora es disparar a la posición del enemigo cuando sobrevuela la playa enemiga. Ahora, la situación es peligrosa, por lo que Reinhardt ordenó al aerodeslizador que ayudara. Pueblo soviético, Dios les da la bienvenida. El príncipe Palaví se paró frente a un cañón de tanque de 20 milímetros, y apretó el botón de disparo. Tom Tom Tom, la bala de cañón de 20 milímetros galopó desde la boca del cañón y golpeó a la multitud en el frente, interrumpiendo sus cuerpos y destrozando su confianza. El mayor general Urumin que sintió que su cuerpo era golpeado. Cuando cayó hacia atrás, vio que su brazo derecho había desaparecido y su metralleta desapareció. Después del entumecimiento, un gran dolor se extendió hacia él. Ven. De esta manera, también es una especie de final. Dado que el campo petrolero no se puede recuperar, entonces sacrifíquese aquí. En este momento, el general de división Urumin que está realmente muy tranquilo. Bajo el golpe de varios aerodeslizadores, los últimos soldados soviéticos que se precipitaron cayeron en un charco de sangre, murieron horriblemente, con muñones y brazos rotos por todas partes, y el aire olía a sangre. El aerodeslizador aterrizó, y desde el cañón del tanque, el príncipe Palaví levantó con entusiasmo su espada. Hemos ganado. Reinhardt abrió la puerta del taxi y se puso de pie, en ese momento el rugido del aire llamó su atención, cuando miró hacia el cielo, su expresión cambió de repente. Capítulo 1437 El bombardero P.I., 8 de 4 motores ha aparecido desde el horizonte. Ciertamente no estaba aquí para bombardear el campo petrolero. En ese momento, en la cabina del bombardero P.I., 8, había soldados densamente apiñados, las expresiones en sus rostros eran serias y su voluntad extremadamente firme. En la historia, la Unión Soviética fue el primer país en tener tropas aerotransportadas. En ese momento, durante un desfile militar en Moscú, las tropas aerotransportadas aterrizaron del cielo y conmocionaron a todo el mundo occidental. En ese momento, se utilizaron los bombarderos P.I., 8. Hubo una crisis en el campo petrolero de Bakú, y fue arrebatada por un grupo de iraníes. El Comando Supremo tomó medidas de emergencia y, además de ordenar a Uruminke que se arriesgara a morir, también movilizó las tropas aerotransportadas. La mayor ventaja de las tropas aerotransportadas es su gran movilidad. En este momento, no importa qué tropas terrestres movilicen, es demasiado tarde. Solo pueden correr al campo petrolero de Bakú desde el aire. Como la fuente de energía más importante para los soviéticos, desplegaron todo un ejército y llevaron por aire al cuarto ejército. Este ejército gobierna la octava, novena y docentésima décima cuarta brigada, con unas 10.000 personas. Para el buen funcionamiento de esta operación, estaban bajo el mando directo del mayor general Glazunov, el comandante de las tropas aerotransportadas, su tarea era lanzarse en paracaídas sobre el campo petrolero y matar al enemigo aquí. Aunque la Unión Soviética estableció una fuerza aerotransportada del tamaño de un ejército, carecía de suficientes aviones de transporte grandes. Hasta ahora, la Unión Soviética no podía producir ningún avión de transporte de gran tamaño. Solo el poco confiable P-8 se utilizó como la fuerza principal para su transporte. No es suficiente confiar solo en el 8. Junto con una gran cantidad de aviones de transporte de I-2, solo puede transportar una brigada, un batallón a la vez. Ahora, dentro del avión de transporte se encuentra el segundo batallón de la octava brigada de paracaidistas, con un total de 638 personas. El avión de transporte de I-2 solo puede transportar 25 soldados a la vez, mientras que el bombardero P-8 solo puede transportar soldados 23. En una emergencia, la Fuerza Aérea Soviética puede movilizar docenas de aviones, que ya es el más grande. Trabajando duro. ¿Por qué el bombardero P-8 de cuatro motores no es tan grande como el avión de transporte de I-2 de dos motores? Solo mira su estado. Blasov, el comandante del segundo batallón, fue el primero en salir del bombardero. Cuando despegaron, estaban sentados en la bahía de bombas de abajo. Ahora, deben escalar lentamente desde la bahía de bombas hasta la torreta conectada en la parte posterior. Al salir de la torreta trasera, Blasov sintió un viento en la cabeza y el bombardero P-8 ya volaba suavemente. Siguió el fuselaje, trepó hacia delante, trepó hacia delante y subió al alerón delantero. Detrás de él, un famoso paracaidista lo seguía haciendo los mismos movimientos, como si jugara acrobacias en el aire. Tuvieron que hacer esto porque el P-8 es un bombardero. La mejor manera de hacer paracaidismo es en un avión de transporte con la puerta abierta en la cola. Mientras las personas salten, correrán hacia atrás bajo la acción de la resistencia del aire y volarán hacia abajo bajo la acción de la gravedad, lo cual es completamente seguro. Sin embargo, no hay escotilla en la parte trasera del P-8. Para lanzarse en paracaídas en el P-8, los paracaidistas han explorado la técnica más increíble, que es deslizarse por el ala. En este momento, la velocidad del bombardero P-8 no era muy rápida, solo más de 200 km por hora, lo que creó la mejor oportunidad para los paracaidistas. Un famoso paracaidista se subió a la ala, como un equipo acrobático. Empieza el lanzamiento en paracaídas. Con el fuerte viento, Blasov se sentó, cuando se levantó, se deslizó hacia la parte trasera del ala bajo el soplo del viento, se puso las manos en el pecho, listo para la postura, y la velocidad aumentó. Cuanto antes lo sigas, te caerás del ala. Cerró los ojos, no queriendo ver el alerón trasero corriendo hacia su cara, como si pudiera abrirlo, solo abrió los ojos cuando contó hasta tres. Sal del avión normalmente. Tiró de la cuerda del paracaídas. Cuando se abrió el paracaídas, todo su cuerpo fue tirado y abrió con éxito el paracaídas. Por encima de su cabeza, el paracaidista, que estaba haciendo los mismos movimientos que él, se deslizó hacia la parte trasera del ala. Un paracaidista tenía una postura incorrecta, como resultado, rodó varias veces y se cayó. Luchó con fuerza en el aire, equilibrando su cuerpo, pero su cuerpo seguía rodando, y a medida que la altura de caída se hacía cada vez más baja, no pudo evitarlo más y tiró de la cuerda del paraguas. El paracaídas no se abrió, después de sacar la cuerda del paracaídas, se enredó y cayó como una gran piedra. Luego saltó hacia abajo, pero fue el primero en aterrizar, al ver a este compañero, todos se sintieron pesados. Los paracaidistas son los más peligrosos, tienen objetivos de muerte durante el entrenamiento. Este es el primer PI-8. Cuando comenzó a caer, los otros aviones que lo siguieron también comenzaron a lanzarse en paracaídas. En comparación con el PI-8, el paracaidismo I-2 fue mucho más fácil. La puerta lateral de la cabaña se abrió y los paracaidistas cogieron sus brazos y saltaron. En el campo de aterrizaje, aparecían constantemente paracaídas densamente poblados. Por supuesto que no saltarían directamente sobre el campo petrolero, en ese caso, los defensores de tierra podrían matarlos disparando sus rifles a sus paracaídas. El lugar de aterrizaje todavía está a cierta distancia del campo petrolero. Después de aterrizar, deben reunir rápidamente la formación en una formación de batalla y avanzar hacia el campo petrolero. Cuando aterrizaran, el avión de transporte regresaría y transportaría a otras tropas una tras otra. Su octava brigada completa necesitaba llevar por el aire a más de 2500 personas, y necesitaban tres rondas de aviones de transporte, y todo el ejército estaba en el aire. Me temo que un día no es suficiente. Están lanzando en paracaídas ordenadamente al ejército iraní en el lado de, por supuesto que no esperarán a verlos completar la asamblea. Rápido, ve y mátalos. Dijo Reinhardt. ¿Dónde está nuestro avión? ¿Por qué no ha llegado todavía? Como era de esperar, deben persistir hasta el amanecer, porque después del amanecer llegará la fuerza aérea, les brindará apoyo adicional de fuego e insistirá en la llegada de tropas terrestres. Pero quién sabe si los soviéticos han lanzado tropas antes de que llegue su propia fuerza aérea. La respuesta de los soviéticos es realmente rápida. En la batalla de la noche, se perdieron cinco o seis vehículos de combate de infantería. Ahora, los vehículos de combate de infantería restantes se ponen en marcha inmediatamente y se mueven hacia el campo de aterrizaje de los paracaidistas. La ventaja de los paracaidistas es la movilidad y la desventaja de los paracaidistas es la capacidad de reagruparse. Los paracaidistas son bastante peligrosos cuando aterrizan. Los paracaidistas son muy frágiles desde el aterrizaje hasta el montaje. En particular, los paracaidistas no pueden llevar armas pesadas. Con sólo armas ligeras, no pueden luchar contra los vehículos de combate de infantería con ruedas. Sin embargo, las tropas de élite de Irán tienen metralletas en sus manos, con una potencia de fuego feroz. Capítulo 1438 Las piernas temblaron un par de veces, y luego, entraron en contacto con el suelo, Blasov sintió el impacto de las piernas, y mientras las piernas estaban dobladas, el paracaídas cayó sobre él. Para los paracaidistas, los paracaídas también son muy valiosos, suelen cerrar los paracaídas cuando aterrizan, pero ahora, descarta los paracaídas y lucha rápido. El equipo de paracaidista soviético también es bueno. Tomemos como ejemplo a Blasov, que lleva un casco de vuelo de tela y una chaqueta de vuelo con una insignia de calificación de paracaidista M33 en el pecho izquierdo. Una bayoneta y una bolsa de municiones de tela están fijadas a su cinturón de campo militar tipo M38, que contiene las municiones de la ametralladora ligera Jagalef DP, 28 de 762 milímetros que sostiene. En su mano, sostenía una ametralladora DP, 28. Entre los paracaidistas, la proporción de escuadrones con ametralladoras es muy alta, salvo los escuadrones con ametralladoras, bobosa, en fin, casi todos son armas de fuego, solo para aumentar su potencia de fuego. Sin embargo, justo después de aterrizar, se dieron cuenta de que la situación se estaba deteriorando drásticamente. Los defensores en el campo petrolero tenían vehículos de combate de infantería con ruedas, y se dirigían rápidamente hacia el campo de aterrizaje. Reunámonos, reunámonos rápidamente y establezcamos una posición. Gritó Blasov. Originalmente planearon atacar. Mientras se apresuren al campo petrolero, pueden usar la cubierta de las instalaciones del campo petrolero. Obviamente, la otra parte no quiere dañar el equipo en el campo petrolero. Pero ahora, no tienen ninguna posibilidad. Muy poca gente. Debido a que el número de aviones de transporte no es suficiente, solo pueden transportar unos pocos cientos de personas a la vez. Aunque el oponente solo tiene 20 vehículos de combate de infantería, ya puede representar una gran amenaza para ellos. Si aterrizaran a todo el ejército aerotransportado, decenas de miles de personas, entonces no les importarían en absoluto estos varios tanques. Había paracaidistas en todas las direcciones, simplemente no podrían luchar y habrían tomado el campo petrolero temprano. Solo pueden quedarse en el lugar de aterrizaje, esperando que llegue el segundo grupo de personal. Chi-chi-chi-chi. Las ametralladoras de los vehículos de combate de infantería con ruedas dispararon, y dispararon violentamente a los paracaidistas que acababan de aterrizar. La escena era caótica. En ese momento, los paracaidistas tampoco entraron en pánico, se agruparon en grupos de 2 y 3 y utilizaron sus metralletas y ametralladoras para disparar violentamente a los vehículos de combate de infantería con ruedas. Algunos paracaidistas se levantaron abruptamente y lanzaron su granada al vehículo de combate de infantería. El número de paracaidistas es pequeño, pero el número de soldados iraníes también es pequeño. A excepción de las personas que son necesarias para vigilar el campo petrolero, solo hay 3 o 4 personas en cada uno de sus vehículos de combate de infantería. Usan agujeros de tiro para disparar y no se atreven a salir. Después de salir, fueron rodeados por paracaidistas soviéticos y nunca pudieron volver a salir. 35XS Boom. Un vehículo de combate de infantería fue explotado por una granada antitanque y se inició un furioso fuego. Los paracaidistas se volvieron más enérgicos. No tenemos suficiente mano de obra. Aquí, en el aerodeslizador, dijo ansioso el príncipe Palaví. El vehículo de combate de infantería entró en las filas de los paracaidistas soviéticos con un impacto poderoso, pero no tenía la ventaja absoluta y el número de personas de su lado era cada vez menor. Si esto continúa, los soviéticos tendrán la ventaja. Es quien es más fuerte ahora. Reinhardt tenía la mente muy abierta. Mientras podamos aguantar, los soviéticos se asfixiarán. Por cierto, la fuerza aérea, ¿por qué no hay movimiento? Por lo general, después del amanecer, la fuerza aérea debería despegar. El estuca proporcionado a la fuerza aérea puede sumergirse completamente y matar a estos paracaidistas soviéticos. Los aviones de combate de la fuerza aérea también pueden interceptar aviones de transporte soviéticos y cortarles el retroceso. En la radio, la llamada continuó y finalmente llegó un telegrama desde Teherán. La fuerza aérea no puede llegar en poco tiempo. Después de recibir el telegrama, el rostro del príncipe Palaví estaba un poco pálido. Justo en las primeras horas de esta mañana, un escuadrón británico atacó nuestra base aérea y destruyó varios cazas. Destruyó completamente nuestra pista, y ahora los ingenieros la están reparando con urgencia. La escuadra británica está causando problemas en este momento. Al mirar este telegrama, Reinhardt también se sintió estresado al instante. En un tiempo, ¿podemos usar el aerodeslizador para matar por un tiempo? La expresión de Palaví rápidamente volvió a la normalidad, sentándose frente al cañón del tanque de 20 milímetros de nuevo, con la esperanza de que volviera a entrar en el campo de batalla. Reinhardt negó con la cabeza. No, no nos queda mucho combustible. Por un tiempo, si la situación es desfavorable, necesito llevarte a retirarte. Después de que el aerodeslizador llegó aquí, no regresaron para recoger el segundo lote y quedarse aquí. Una de las razones importantes es proteger al príncipe Palaví. Una vez que la situación sea desfavorable, se retirará inmediatamente. Se consume más de la mitad del combustible, por lo que ya no puede ser atacado y debe reservarse para la retirada. Para Alemania, el campo petrolífero de Bakú no es imprescindible. Usando el campo petrolífero de Bakú como cebo, es suficiente para que Turquía e Irán se unan a la guerra. Si los soviéticos lo recuperan, como mucho lo volarán. Pero una vez que Turquía e Irán actúen contra la Unión Soviética, no habrá salida. Son como bandidos en las montañas. Primero llevan la cabeza y pronuncian sus nombres. De todos modos, todos se involucran en asesinatos, y luego solo se romperán. Cayó. A lo largo del Cáucaso, los ejércitos turco e iraní seguirán avanzando hacia el norte y podrán ocupar tantos lugares como su territorio, ese es el plan de futuro. Por lo tanto, no es necesario que el príncipe Palabí se arriesgue. Para mantener la estabilidad de Irán, Kirika ha arreglado durante mucho tiempo la situación futura, y el príncipe Palabí será el futuro rey de Irán. En comparación con el príncipe Palabí, su hermana princesa con cara de pastel es aún más aterradora. Al escuchar las palabras de Reynard, el rostro del príncipe Palabí se sonrojó de repente. No, no volveré, lucharé aquí hasta el último minuto. Con su mano en la empuñadura de la espada, recordó la dignidad del reino de Irán durante miles de años, y no debe perderse en su mano. Al mirar a este príncipe obstinado, Reynard también seguía negando con la cabeza cómo podría una persona así ser un gobernante. Para los soldados ordinarios, puede luchar hasta la muerte, y para los comandantes superiores, debe ser flexible. La batalla continúa ferozmente y los dos bandos ya han luchado juntos. Justo en el norte del campo petrolífero, los soldados aerotransportados soviéticos que pueden permitirse matar a Shin, mordisquear sus cinturas, desafiar la potencia de fuego de la ametralladora y correr hacia el carro de infantería. ¡Bum! Otro vehículo de combate de infantería fue destruido. Al observar la situación, Blasov se ha vuelto ventajoso para su lado, especialmente los vehículos de combate de infantería se han apresurado a la parte trasera del campo de paracaídas. El frente de su lado parece muy vacío, así que se precipitó al campo petrolero. ¡Vete! gritó Blasov en voz alta. Una vez que ingresa al campo petrolero, puede usar el equipo del pozo petrolero como tapa, por lo que no hay nada que cubrir. Recomendación novedosa. Capítulo de Yuan Doukian Kundelaren del nuevo siglo Ki primer material de desecho de mujeres de la dinastía tan cultivo del unicornio hada demonio grabación de enemistad y enemistad King May fue follada todos los días fantasma juego de citas a ciegas como la sombra que camina el sistema más fuerte el cuidado de las flores magmedicales Prince Secret Records of the Boudoir el bochorno del padre de la fábrica la princesa bochornosa el doctor venenoso el príncipe la concubina el doctor sabio la concubina la parte superior del abdomen el rey malvado negro el ladrón sin igual las siete faltas de la madera de desperdicio el renacimiento del cultivador urbano la esposa bárbara el duque del amor remanente novia de ala plegable en el brocado la campesina mimada compre un abuelo un agente de bebés un médico una concubina loca capítulo anterior tabla de contenido capítulo siguiente capítulo 1438 retírese en cualquier momento el tercer rey nobel full las piernas temblaron un par de veces y luego entraron en contacto con el suelo Blasov sintió el impacto de las piernas y mientras las piernas estaban dobladas el paracaídas cayó sobre él para los paracaidistas los paracaídas también son muy valiosos suelen cerrar los paracaídas cuando aterrizan pero ahora descarta los paracaídas y lucha rápido el equipo de paracaidista soviético también es bueno tomemos como ejemplo a Blasov que lleva un casco de vuelo de tela y una chaqueta de vuelo con una insignia de calificación de paracaidista M33 en el pecho izquierdo una bayoneta y una bolsa de municiones de tela están fijadas a su cinturón de campo militar tipo M38 que contiene las municiones de la ametralladora ligera Jagalef DP-28 de 762 milímetros que sostiene en su mano sostenía una ametralladora DP-28 entre los paracaidistas la proporción de escuadrones con ametralladoras es muy alta salvo los escuadrones con ametralladoras Bobosa en fin casi todos son armas de fuego solo para aumentar su potencia de fuego sin embargo justo después de aterrizar se dieron cuenta de que la situación se estaba deteriorando drásticamente los defensores en el campo petrolero tenían vehículos de combate de infantería con ruedas y se dirigían rápidamente hacia el campo de aterrizaje reunámonos reunámonos rápidamente y establezcamos una posición gritó Blasov originalmente planearon atacar mientras se apresuren al campo petrolero pueden usar la cubierta de las instalaciones del campo petrolero obviamente la otra parte no quiere dañar el equipo en el campo petrolero pero ahora no tienen ninguna posibilidad muy poca gente debido a que el número de aviones de transporte no es suficiente solo pueden transportar unos pocos cientos de personas a la vez punto aunque el oponente solo tiene 20 vehículos de combate de infantería ya puede representar una gran amenaza para ellos si aterrizaran a todo el ejército aerotransportado decenas de miles de personas entonces no les importarían en absoluto estos varios tanques había paracaidistas en todas las direcciones simplemente no podrían luchar y habrían tomado el campo petrolero temprano solo pueden quedarse en el lugar de aterrizaje esperando que llegue el segundo grupo de personal chichi chichi las ametralladoras de los vehículos de combate de infantería con ruedas dispararon y dispararon violentamente a los paracaidistas que acababan de aterrizar la escena era caótica en ese momento los paracaidistas tampoco entraron en pánico se agruparon en grupos de 2 y 3 y utilizaron sus metralletas y ametralladoras para disparar violentamente a los vehículos de combate de infantería con ruedas algunos paracaidistas se levantaron abruptamente y lanzaron su granada al vehículo de combate de infantería el número de paracaidistas es pequeño pero el número de soldados iraníes también es pequeño a excepción de las personas que son necesarias para vigilar el campo petrolero solo hay 3 o 4 personas en cada uno de sus vehículos de combate de infantería usan agujeros de tiro para disparar y no se atreven a salir después de salir fueron rodeados por paracaidistas soviéticos y nunca pudieron volver a salir 35 x s boom un vehículo de combate de infantería fue explotado por una granada antitanque y se inició un furioso fuego los paracaidistas se volvieron más enérgicos no tenemos suficiente mano de obra aquí en el aerodeslizador dijo ansioso el príncipe palami el vehículo de combate de infantería entró en las filas de los paracaidistas soviéticos con un impacto poderoso pero no tenía la ventaja absoluta y el número de personas de su lado era cada vez menor si esto continúa los soviéticos tendrán la ventaja es quien es más fuerte ahora Reinhardt tenía la mente muy abierta mientras podamos aguantar los soviéticos se asfixiarán por cierto la fuerza aérea ¿por qué no hay movimiento? por lo general después del amanecer la fuerza aérea debería despegar el estuca proporcionado a la fuerza aérea puede sumergirse completamente y matar a estos paracaidistas soviéticos los aviones de combate de la fuerza aérea también pueden interceptar aviones de transporte soviéticos y cortarles el retroceso en la radio la llamada continuó y finalmente llegó un telegrama desde Teherán la fuerza aérea no puede llegar en poco tiempo después de recibir el telegrama el rostro del príncipe Palaví estaba un poco pálido justo en las primeras horas de esta mañana un escuadrón británico atacó nuestra base aérea y destruyó varios cazas destruyó completamente nuestra pista y ahora los ingenieros la están reparando con urgencia la escuadra británica está causando problemas en este momento al mirar este telegrama Reinhardt también se sintió estresado al instante en un tiempo podemos usar el aerodeslizador para matar por un tiempo la expresión de Palaví rápidamente volvió a la normalidad sentándose frente al cañón del tanque de 20 milímetros de nuevo con la esperanza de que volviera a entrar en el campo de batalla Reinhardt negó con la cabeza no no nos queda mucho combustible por un tiempo si la situación es desfavorable necesito llevarte a retirarte después de que el aerodeslizador llegó aquí no regresaron para recoger el segundo lote y quedarse aquí una de las razones importantes es proteger al príncipe Palaví una vez que la situación sea desfavorable se retirará inmediatamente se consume más de la mitad del combustible por lo que ya no puede ser atacado y debe reservarse para la retirada para Alemania el campo petrolífero de Bakú no es imprescindible usando el campo petrolífero de Bakú como cebo Turquía e Irán se han unido a la guerra esto es suficiente si los soviéticos lo retiran no es nada más pero una vez que Turquía e Irán actúen contra la Unión Soviética no habrá salida son como bandidos en las montañas primero llevan la cabeza y pronuncian sus nombres de todos modos todos se involucran en asesinatos y luego solo se romperán cayó a lo largo del caucaso los ejércitos turco e iraní seguirán avanzando hacia el norte y podrán ocupar tantos lugares como su territorio ese es el plan de futuro por lo tanto no es necesario que el príncipe Palaví se arriesgue para mantener la estabilidad de Irán Kirika ha arreglado durante mucho tiempo la situación futura y el príncipe Palaví será el futuro rey de Irán en comparación con el príncipe Palaví su hermana princesa con cara de pastel es aún más aterradora al escuchar las palabras de Reynard el rostro del príncipe Palaví se sonrojó de repente no no volveré lucharé aquí hasta el último minuto con su mano en la empuñadura de la espada recordó la dignidad del reino de Irán durante miles de años y no debe perderse en su mano al mirar a este príncipe obstinado Reynard también seguía negando con la cabeza cómo podría una persona así ser un gobernante para los soldados ordinarios puede luchar hasta la muerte y para los comandantes superiores debe ser flexible la batalla continúa ferozmente y los dos bandos ya han luchado juntos justo en el norte del campo petrolífero los soldados aerotransportados soviéticos que pueden permitirse matar a Shin mordisquear sus cinturas desafiar la potencia de fuego de la ametralladora y correr hacia el carro de infantería boom otro vehículo de combate de infantería fue destruido al observar la situación Blasov se ha vuelto ventajoso para su lado especialmente los vehículos de combate de infantería se han apresurado a la parte trasera del campo de paracaídas el frente de su lado parece muy vacío así que se precipitó al campo petrolero vete gritó Blasov en voz alta una vez que ingresa al campo petrolero puede usar el equipo del pozo petrolero como tapa por lo que no hay nada que cubrir capítulo 1439 nunca nos retiraremos lucharemos hasta la última persona de repente el príncipe Palaví sacó su espada y se paró en la posición del camión del aerodeslizador su voz era extremadamente fuerte bendecidos por el dios verdadero vamos a morir camaradas de armas venganza por nuestra tierra perdida Palaví en este momento es como un león 35xs al ver esta escena incluso Reinhard admiraba si como miembro de la familia real Palaví es un verdadero guerrero las acciones de Palaví han elevado la moral de todos y están decididos a luchar hasta la muerte y nunca retirarse en ese momento se escuchó un estruendo desde la distancia todos miraron hacia arriba y vieron que en el sur de su propio lado había lobos por todas partes humo negro rodaba y una fuerza de tanques avanzaba rápidamente hacia este lado la fuerza aérea no llegó a apoyar a tiempo pero las tropas terrestres no los decepcionaron las tropas de tierra comenzaron su ofensiva en medio de la noche cuando aterrizaron en el campo petrolífero de Bakú rompieron a los guardias fronterizos avanzaron rápidamente apresuradamente en el camino y finalmente llegaron al campo petrolero su rápido avance es casi el mismo que el de la guerra relámpago en Alemania y puede ser tan rápido debido a dos factores la primera es el vacío de las tropas soviéticas todas las tropas combatibles se han movilizado a Armenia incluso si los soviéticos sabían que Irán en el sur estaba listo para moverse eran incapaces por falta de tropas en segundo lugar es el tanque Panther 2 suministrado por Alemania el rendimiento todoterreno es bastante bueno y también es eficiente en el consumo de combustible de esta manera depende completamente del alto rendimiento que ofrece este tanque avanzado los iraníes vitoreaban y los paracaidistas soviéticos estaban desesperados los paracaidistas solo pueden ir armados ligeramente equipados con ametralladoras y metralletas ya son buenos aunque la unión soviética ha experimentado con tanques aerotransportados también son tanques ligeros de varias toneladas y no pueden competir con Alemania los tanques compiten retirada retirada gritó Blasov saludó a sus subordinados y se retiró a la retaguardia en este momento no tenía sentido continuar la ofensiva y era imposible que sus tropas de seguimiento volaran por el aire han fallado los iraníes vitorearon en toda el área del campo petrolero en ese momento el sol acababa de salir y el sol naciente había extendido la sombra de todos por mucho tiempo de pie en el campo petrolífero de Bakú los iraníes estaban extremadamente emocionados finalmente derrotaron a los odiosos soviéticos ocupe el campo petrolífero de Bakú cuando lleguen las tropas de seguimiento podrán ocupar la cercana ciudad de Bakú y convertirla en el territorio del reino de Irán la victoria llegó demasiado pronto para los soviéticos fue un estado de ánimo diferente en el Kremlin Stalin estalló por completo ¿qué hace nuestra fuerza aérea? los bombarderos alemanes entraron directamente en nuestro interior y bombardearon nuestros campos petroleros ¿ni siquiera lo encontramos? esto es un incumplimiento grave del deber comandante de la fuerza aérea destituya inmediatamente todos los puestos y rangos militares y vaya al tribunal militar nadie se atrevió a provocar a Stalin que estaba furioso solo podían mostrar simpatía hacia sus compañeros todo tipo de fuerzas militares soviéticas sufrieron grandes pérdidas en la gran purga original al igual que la fuerza aérea Alksnis que sucedió a Varanoz como comandante de la fuerza aérea en 1931 fue arrestado en 1937 y ejecutado en 1940 su subcomandante Kripin también desapareció en 1937 Alksnis fue sucedido por una figura insignificante llamada Roptirov que luego dio paso a Shmuskevich en septiembre de 1939 el actual comandante de las fuerzas aéreas Shmuskevich un veterano de la fuerza aérea soviética que participó en la guerra civil española luego gozó de una gran reputación como comandante de las fuerzas aéreas del lejano oriente y ayudó a Sukhov a derrotar a los isleños desafortunadamente su vida no es buena esta vez el campo petrolero Ural Volga sufrió un golpe devastador las instalaciones del campo petrolero decenas de miles de trabajadores del campo petrolero y prisioneros murieron las fábricas cercanas al Ural también mataron a muchas personas según estadísticas preliminares fueron más de 100.000 este es un número enorme con tanta gente muerta el comandante de la fuerza aérea está destinado a ser un chivo expiatorio lo que le espera será el destino de ser fusilado como chivo expiatorio al ver al comandante de la fuerza aérea siendo escoltado todos los demás se sintieron en el pasado tomaron precauciones e hicieron un desarrollo a gran escala del campo petrolero volgaural creyendo que esto evitaría que el campo petrolero de Bakú enfrentara una crisis lo que les impediría obtener suficiente combustible quien sabe los alemanes pueden hacer explotar campos petroleros fácilmente y aún así explotan cuando los campos petroleros ya están establecidos y listos para producir petróleo crudo de manera eficiente los alemanes son terribles malas noticias una a se informa que las fuerzas terrestres iraníes han llegado al campo petrolero de Bakú y la escala está por encima del nivel de la división blindada y las fuerzas aerotransportadas han dejado de seguir volando eso no tiene sentido campo petrolero de Bakú el puño de Stalin golpeó con fuerza la mesa la mesa hecha de gruesos abedules blancos zumbaba y la sangre manaba de su mano no sintió ningún dolor todos quedaron atónitos la división blindada iraní ha llegado al campo petrolero de Bakú ya es muy difícil retomar este campo petrolero porque la unión soviética simplemente no puede reunir tropas para ir y venir al caucaso para retomar el campo petrolero se necesitan al menos dos divisiones de tanques ahora en la vasta llanura frente a Moscú se están devanando los sesos para una compañía de tanques ¿cómo pueden cuidar el campo petrolero? ahora ha llegado una crisis mayor si no pueden retomar el campo petrolero todas sus tropas mecanizadas serán detenidas por falta de combustible sin combustible no podrán resistir el ataque alemán los soldados usan sus vidas para bloquearlo incluso si quieren no pueden hacerlo los tanques alemanes aplastarán los cuerpos de sus soldados y seguirán avanzando con estruendo simplemente no tienen la capacidad de detenerlos nadie se atrevió a meterse con Stalin obviamente hubo demasiadas malas noticias esta mañana ¿quién quiere meterse en problemas tal vez sería fusilado por un Stalin enojado Stalin salió lentamente por la ventana mirando el sol naciente y dijo mejore la producción de otros campos petroleros detenga el consumo innecesario de combustible en todos los aspectos y suministre completamente a los militares para su uso y solicite combustible a Estados Unidos no importa lo mal que estén las cosas Stalin puede recuperarlas esa es la habilidad del líder la unión soviética definitivamente se mantendrá firme en ese momento de repente la puerta exterior se abrió sin llamar una secretaria se apresuró con un telegrama y gritó en voz alta no es bueno no es bueno el ejército central alemán yendo hacia el sur avanzamos hacia Kiev nuestros defensores de Kiev están a punto de ser rodeados recomendación recomendación novedosa capítulo de juan do kian kundel harén del nuevo siglo ki primer material de desecho de mujeres de la dinastía tan cultivo del unicornio hada demonio grabación de enemistad y enemistad king me fue follada todos los días fantasma juego de citas a ciegas como la sombra que camina el sistema más fuerte el cuidado de las flores magmedicales prim secrete records of the boudoir el bochorno del padre de la fábrica la princesa bochornosa el doctor venenoso el príncipe la concubina el doctor sabio la concubina la parte superior del abdomen el rey malvado negro el ladrón sin igual las siete faltas de la madera de desperdicio el renacimiento del cultivador urbano la esposa bárbara el duque del amor remanente novia de ala plegable en el brogado la campesina mimada compre un abuelo un agente de bebés un médico una concubina loca capítulo anterior tabla de contenido capítulo siguiente capítulo 1439 malas noticias una tras otra el tercer rey nobel full nunca nos retiraremos lucharemos hasta la última persona de repente el príncipe palaví sacó su espada y se paró en la posición del cañón del aerodeslizador su voz era extremadamente fuerte bendecidos por el dios verdadero vamos a morir camaradas de armas venganza por nuestra tierra perdida palaví en este momento es como un león 35 xs al ver esta escena incluso reinart admiraba si como miembro de la familia real palaví es un verdadero guerrero las acciones de palaví han elevado la moral de todos y están decididos a luchar hasta la muerte y nunca retirarse en ese momento se escuchó un estruendo desde la distancia todos miraron hacia arriba y vieron que en el sur de su propio lado había lobos por todas partes humo negro rodaba y una fuerza de tanques avanzaba rápidamente hacia este lado la fuerza aérea no llegó a apoyar a tiempo pero las tropas terrestres no los decepcionaron las tropas de tierra comenzaron su ofensiva en medio de la noche cuando aterrizaron en el campo petrolífero de Bakú rompieron a los guardias fronterizos avanzaron rápidamente apresuradamente en el camino y finalmente llegaron al campo petrolero su rápido avance es casi el mismo que el de la guerra relámpago en Alemania y puede ser tan rápido debido a dos factores la primera es el vacío de las tropas soviéticas todas las tropas combatibles se han movilizado a Armenia incluso si los soviéticos sabían que Irán en el sur estaba listo para moverse eran incapaces por falta de tropas en segundo lugar es el tanque pantero 2 suministrado por Alemania el rendimiento todoterreno es bastante bueno y también es eficiente en el consumo de combustible de esta manera depende completamente del alto rendimiento que ofrece este tanque avanzado los iraníes vitoreaban y los paracaidistas soviéticos estaban desesperados los paracaidistas solo pueden ir armados ligeramente equipados con ametralladoras y metralletas ya son buenos aunque la unión soviética ha experimentado con tanques aerotransportados también son tanques ligeros de varias toneladas y no pueden competir con Alemania los tanques compiten retirada retirada gritó Blasov saludó a sus subordinados y se retiró a la retaguardia en este momento no tenía sentido continuar la ofensiva y era imposible que sus tropas de seguimiento volaran por el aire han fallado los iraníes vitorearon en toda el área del campo petrolero en ese momento el sol acababa de salir y el sol naciente había extendido la sombra de todos por mucho tiempo de pie en el campo petrolífero de Bakú los iraníes estaban extremadamente emocionados finalmente derrotaron a los odiosos soviéticos ocupe el campo petrolífero de Bakú cuando lleguen las tropas de seguimiento podrán ocupar la cercana ciudad de Bakú y convertirla en el territorio del reino de Irán la victoria llegó demasiado pronto para los soviéticos fue un estado de ánimo diferente en el kremlin Stalin estalló por completo que hace nuestra fuerza aérea los bombarderos alemanes entraron directamente en nuestro interior y bombardearon nuestros campos petroleros ni siquiera lo encontramos esto es un incumplimiento grave del deber comandante de la fuerza aérea destituya inmediatamente todos los puestos y rangos militares y vaya al tribunal militar nadie se atrevió a provocar a Stalin que estaba furioso solo podían mostrar simpatía hacia sus compañeros todo tipo de fuerzas militares soviéticas sufrieron grandes pérdidas en la gran purga original al igual que la fuerza aérea Alksnis que sucedió a Varanoz como comandante de la fuerza aérea en 1931 fue arrestado en 1937 y ejecutado en 1940 su subcomandante Kripin también desapareció en 1937 Alksnis fue sucedido por una figura insignificante llamada Roktyrov que luego dio paso a Shmushkevich en septiembre de 1939 el actual comandante de las fuerzas aéreas Shmushkevich un veterano de la fuerza aérea soviética que participó en la guerra civil española luego gozó de una gran reputación como comandante de las fuerzas aéreas del lejano oriente y ayudó a Zhukov a derrotar a los isleños desafortunadamente su vida no es buena esta vez el campo petrolero Ural Volga sufrió un golpe devastador las instalaciones del campo petrolero decenas de miles de trabajadores del campo petrolero y prisioneros murieron las fábricas cercanas al Ural también mataron a muchas personas según estadísticas preliminares fueron más de 100.000 este es un número enorme con tanta gente muerta el comandante de la fuerza aérea está destinado a ser un chivo expiatorio lo que le espera será el destino de ser fusilado como chivo expiatorio al ver al comandante de la fuerza aérea siendo escoltado todos los demás se sintieron tristes en el pasado tomaron precauciones e hicieron un desarrollo a gran escala del campo petrolero Volga Ural creyendo que esto evitaría que el campo petrolero de Bakú enfrentara una crisis lo que les impediría obtener suficiente combustible quien sabe los alemanes pueden hacer explotar campos petroleros fácilmente y aún así explotan cuando los campos petroleros ya están establecidos y listos para producir petróleo crudo de manera eficiente los alemanes son terribles malas noticias una a una el informe dice que las fuerzas terrestres iraníes han llegado al campo petrolífero de Bakú y la escala está por encima del nivel de la división blindada las tropas aerotransportadas se han detenido y continúan en el aire no tiene sentido campo petrolero de Bakú el puño de Stalin golpeó con fuerza la mesa la mesa hecha de gruesos abedules blancos zumbaba y la sangre manaba de su mano no sintió ningún dolor todos quedaron atónitos la división blindada iraní ha llegado al campo petrolero de Bakú ya es muy difícil retomar este campo petrolero porque la unión soviética simplemente no puede reunir tropas para ir y venir al cáucaso para retomar el campo petrolero se necesitan al menos dos divisiones de tanques ahora en la vasta llanura frente a Moscú se están devanando los sesos para una compañía de tanques ¿cómo pueden cuidar el campo petrolero? ahora ha llegado una crisis mayor si no pueden retomar el campo petrolero todas sus tropas mecanizadas serán detenidas por falta de combustible sin combustible no podrán resistir el ataque alemán los soldados usan sus vidas para bloquearlo incluso si quieren no pueden hacerlo los tanques alemanes aplastarán los cuerpos de sus soldados y seguirán avanzando con estruendo simplemente no tienen la capacidad de detenerlos nadie se atrevió a meterse con Stalin obviamente hubo demasiadas malas noticias esta mañana ¿quién quiere meterse en problemas? tal vez sería fusilado por un Stalin enojado Stalin salió lentamente por la ventana mirando el sol naciente y dijo mejore la producción de otros campos petroleros detenga el consumo innecesario de combustible en todos los aspectos y suministre completamente a los militares para su uso y solicite combustible a Estados Unidos no importa lo mal que estén las cosas Stalin puede recuperarlas esa es la habilidad del líder la unión soviética definitivamente se mantendrá firme en ese momento de repente la puerta exterior se abrió sin llamar una secretaria se apresuró con un telegrama y gritó en voz alta no es bueno no es bueno el ejército central alemán yendo hacia el sur avanzamos hacia Kiev nuestros defensores de Kiev están a punto de ser rodeados un canal de novelas tu canal de novelas tremor audio novelas capítulo 1440 las fuerzas en el grupo central y el grupo sur tienen una distancia en línea recta de 550 kilómetros y todo el cuerpo de ejército del sudoeste del ejército soviético está en el triángulo entre las dos tropas alemanas 35xs si sigues la velocidad de campo traviesa de la fuerza mecanizada parece que puedes avanzar en dos días pero en realidad no es el caso debido a que el avance de las fuerzas blindadas requiere un apoyo logístico perfecto se encontrarán puentes y otros cuellos de botella en el camino por lo que tardaron unos cinco días en aparecer finalmente en el este de Kiev aún así ya era bastante rápido durante estos cinco días aunque los soviéticos lo sabían por algún motivo no lo denunciaron creían que era el ejército del sur como resultado justo cuando el primer cuerpo panzer ss bajo el 2-2 grupo panzer del avance del ejército alemán estaba a punto de llegar al este de Kiev los soviéticos finalmente observaron el estandarte del 1-1 cuerpo panzer ss y de repente se quedaron estupefactos no vamos a estar rodeados en Minsk debido a la imprudencia de Pavlov las tropas fueron rodeadas y aniquiladas constantemente sin embargo en Ucrania debido al mando adecuado de Butchoni no sufrió grandes pérdidas solo una parte de ellas se perdió en la batalla de Uman dado que la fuerza principal del distrito militar de Kiev todavía está allí es muy difícil para los alemanes rodear y aniquilar a los defensores de Kiev quienes ocupan el río Dnieper como foso en un intento por detener al ejército alemán de continuar su ofensiva pero ahora la situación ha cambiado por completo los alemanes sabían que no bastaba con tener tropas del distrito militar sur por lo que movilizaron al ejército de la ruta central se puede decir que este será el mayor asedio de la guerra patriótica soviética y el mayor asedio de toda la historia este es un gran cerco es increíble los 700.000 a 800.000 soldados de todo el distrito militar de Kiev están rodeados según la experiencia anterior mientras estés rodeado es solo cuestión de tiempo antes de que sea eliminado cuando la noticia llegó al Kremlin todos sintieron que sus propios cerebros retumbaban será que los soviéticos realmente van a morir menos de un mes después de la gran guerra patria la unión soviética perdió gran parte de su territorio el ejército alemán se dirigía a Moscú las fortificaciones en el lado oeste de Moscú fueron reclutadas apresuradamente tropas de segunda línea y tropas derrotadas mirando todo el campo de batalla ahora solo las tropas de la región militar del sudoeste todavía están formadas como tropas de élite de primera línea están protegiendo Ucrania y protegiendo la puerta suroeste de los soviéticos quien hubiera pensado que ahora estarían rodeados nadie habló toda la sala de reuniones estaba extremadamente silenciosa e incluso se podía escuchar una aguja cayendo al suelo después de mucho tiempo Stalin finalmente habló para nosotros esta es una muy buena noticia los alemanes son los más fuertes el ejército de la ruta media de Rusia puede correr a nuestro Moscú en un mes en realidad se fueron al sur la visión del líder es realmente diferente en este momento lo que pensaba era que Moscú estaba finalmente a salvo esas palabras suenan tan ridículas y tristes red de novelas flash dance era como un gallo esperando ser sacrificado en una jaula al ver que se llevaban a un compañero los demás se sintieron aliviados afortunadamente pudieron vivir un poco más dijiste que aprovechando esta oportunidad lanzaremos un contraataque contra Smolensk ¿qué tal? dijo Stalin nadie está de acuerdo con él en este momento incluso la línea de defensa se acaba de establecer y la defensa no es suficiente entonces tiene que contraatacar ¿le pasa algo a la cabeza del camarada Stalin hoy? ¿insano? sin duda Stalin tenía sus propias consideraciones ahora que el ejército de la ruta central se ha ido al sur y tu bando está vacío ¿por qué no lanzar un contraataque y aumentar la confianza a través de la victoria? después de que el campo petrolero sea bombardeado la moral estará baja y los soviéticos necesitan una victoria para inspirar no importa cuál sea el precio vale la pena nadie habló parecía que todo el mundo estaba mudo camarada Stalin el mariscal Timutsin pidió abrirse paso llegó otro telegrama durante este periodo de tiempo el distrito militar de Kiev siempre ha querido evacuar pero Stalin nunca lo aprobó por el contrario eliminó a quienes insistieron en la evacuación incluido Zhukov incluido Butchongi ahora Timutsin también quiere abrirse paso no deben ceñirse a ello y al mismo tiempo prepararse para lanzar un contraataque y devorar al ejército que los rodea las palabras de Stalin convencieron a los presentes de que debe haber algo mal en su cerebro lo cual no es nada realista justo ahora en el momento de recibir la noticia Stalin si quería dejarlos abrirse paso pero Stalin inmediatamente descartó su idea los campos petroleros se han ido que puedes hacer para abrirte paso las reservas de petróleo crudo de la unión soviética se han agotado durante mucho tiempo y ahora casi se utiliza para la minería los campos petroleros son bombardeados y ocupados repentinamente los campos petrolíferos restantes tienen muy poco petróleo y el ejército soviético no puede utilizarlos en el cerco sin combustible sus unidades de tanques no pueden luchar sin unidades de tanques cómo pueden abrirse paso incluso si rompen el asedio cómo pueden luchar contra los soldados acorazados alemanes que se han puesto al día en la retirada romper es una muerte y estar rodeado también es una muerte es mejor luchar hasta el final en el cerco al menos puede contener al ejército alemán y crear oportunidades para que su propio vando libere un hermoso contraataque aquí nadie se atrevió a aconsejar a stalin si zuccoff estaba aquí haría todo lo posible para detenerlo desafortunadamente stalin ya había degradado a zuccoff a la reserva ordene al frente de brillanz que ataque a las tropas alemanas hacia el sur desde el costado stalin continuó destruyanlas en su maniobra el ejército de la ruta central se dirigió al sur y tuvo que recorrer más de 500 kilómetros a través de la zona de defensa del ejército del frente de brillanz debían estar marchando en la formación serpentine en ese momento fueron atacados por el medio querían rodear kiev no fue tan fácil también hay un dicho en generaciones posteriores de que era sólo un rumor de que stalin ordenó quedarse en kiev stalin no insistió en su propia opinión claramente pidió quedarse en kiev a toda costa sólo pidió la retirada deben mantener la defensa a lo largo de la línea del río dnieper y seguir avanzando las fuerzas blindadas de guderian lanzaron un contraataque y sin la aprobación del mando supremo no se puede renunciar a kiev ni a ningún puente la actitud de stalin fue firme cuando su orden fue de vuelta a kiev los rostros de los presentes estaban muy feos budjoni ha sido despedido ahora en kiev están timosenko y khrushchev desde el comienzo de la guerra khrushchev ha perdido mucho peso y también ha estado bajo mucha presión ahora me sentí desesperado no podemos quedarnos con kiev khrushchev que siempre ha estado halagando a stalin se queja ahora defendamos aquí peleemos la cabeza de stalin debió estar inundada khrushchev no se atrevió a decir estas palabras solo podía estar podrido en su corazón si puede asumir el cargo en el futuro debe sacudirse todas estas cosas malas de stalin él es simplemente un soviético el pecador debería ser fusilado más recomendación novedosa capítulo de juandou kian kundelaren del nuevo siglo ki primer material de desecho de mujeres de la dinastía tan cultivo del unicornio hada demonio grabación de enemistad y enemistad king may fue follada todos los días fantasma juego de citas a ciegas como la sombra que camina el sistema más fuerte el cuidado de las flores magmedicales prince kred records of the boudoir el bochorno del padre de la fábrica la princesa bochornosa el doctor venenoso el príncipe la concubina el doctor sabio la concubina la parte superior del abdomen el rey malvado negro el ladrón sin igual las siete faltas de la madera de desperdicio el renacimiento del cultivador urbano la esposa bárbara el duque del amor remanente novia de ala plegable en el brocado la campesina mimada compre un abuelo un agente de bebés un médico una concubina loca no hay un capítulo siguiente en el capítulo anterior capítulo 1440 derrotando a kiev el tercer rey las fuerzas en el grupo central y el grupo sur tienen una distancia en línea recta de 550 kilómetros y todo el cuerpo de ejército del sudoeste del ejército soviético está en el triángulo entre las dos tropas alemanas 35 x s si sigues la velocidad de campo traviesa de la fuerza mecanizada parece que puedes avanzar en dos días pero en realidad no es el caso debido a que el avance de las fuerzas blindadas requiere un apoyo logístico perfecto se encontrarán puentes y otros cuellos de botella en el camino por lo que tardaron unos cinco días en aparecer finalmente en el este de Kiev aún así ya era bastante rápido durante estos cinco días aunque los soviéticos lo sabían por algún motivo no lo denunciaron creían que era el ejército del sur como resultado justo cuando el primer cuerpo panzer ss bajo el 2do grupo panzer del avance del ejército alemán estaba a punto de llegar al este de Kiev los soviéticos finalmente observaron el estantarte del 1 cuerpo panzer ss y de repente se quedaron estupefactos no vamos a estar rodeados en Minsk debido a la imprudencia de Pavlov las tropas fueron rodeadas y aniquiladas constantemente sin embargo en Ucrania debido al mando adecuado de Buthoni no sufrió grandes pérdidas solo una parte de ellas se perdió en la batalla de Uman dado que la fuerza principal del distrito militar de Kiev todavía está allí es muy difícil para los alemanes rodear y aniquilar a los defensores de Kiev quienes ocupan el río Dnieper como foso en un intento por detener al ejército alemán de continuar su ofensiva pero ahora la situación ha cambiado por completo los alemanes sabían que no bastaba con tener tropas del distrito militar sur por lo que movilizaron al ejército de la ruta central se puede decir que este será el mayor asedio de la guerra patriótica soviética y el mayor asedio de toda la historia este es un gran cerco es increíble los 700.000 a 800.000 soldados de todo el distrito militar de Kiev están rodeados según la experiencia anterior mientras estés rodeado es solo cuestión de tiempo antes de que sea eliminado cuando la noticia llegó al Kremlin todos sintieron que sus propios cerebros retumbaban será que los soviéticos realmente van a morir menos de un mes después de la gran guerra patria la unión soviética perdió gran parte de su territorio el ejército alemán se dirigía a Moscú las fortificaciones en el lado oeste de Moscú fueron reclutadas apresuradamente tropas de segunda línea y tropas derrotadas mirando todo el campo de batalla ahora solo las tropas de la región militar del sudoeste todavía están formadas como tropas de élite de primera línea están protegiendo Ucrania y protegiendo la puerta suroeste de los soviéticos quien hubiera pensado que ahora estarían rodeados nadie habló toda la sala de reuniones estaba extremadamente silenciosa e incluso se podía escuchar una aguja cayendo al suelo después de mucho tiempo Stalin finalmente habló para nosotros esta es una muy buena noticia los alemanes son los más fuertes el ejército de la ruta media de Rusia puede correr a nuestro Moscú en un mes en realidad se fueron al sur la visión del líder es realmente diferente en este momento lo que pensaba era que Moscú estaba finalmente a salvo esas palabras suenan tan ridículas y tristes red de novelas flash dance era como un gallo esperando ser sacrificado en una jaula al ver que se llevaban a un compañero los demás se sintieron aliviados afortunadamente pudieron vivir un poco más dijiste que aprovechando esta oportunidad lanzaremos un contraataque contra Smolensk ¿qué tal? dijo Stalin nadie está de acuerdo con él en este momento incluso la línea de defensa se acaba de establecer y la defensa no es suficiente entonces tiene que contraatacar ¿le pasa algo a la cabeza del camarada Stalin hoy? ¿insano? sin duda Stalin tenía sus propias consideraciones ahora que el ejército de la ruta central se ha ido al sur y tu bando está vacío ¿por qué no lanzar un contraataque y aumentar la confianza a través de la victoria? después de que el campo petrolero sea bombardeado la moral estará baja y los soviéticos necesitan una victoria para inspirar no importa cuál sea el precio vale la pena nadie habló parecía que todo el mundo estaba mudo camarada Stalin el mariscal Timutsin pidió abrirse paso llegó a otro telegrama durante este periodo de tiempo el distrito militar de Kiev siempre ha querido evacuar pero Stalin nunca lo aprobó por el contrario eliminó a quienes insistieron en la evacuación incluido Zhukov incluido Bukhouni ahora Timutsin también quiere abrirse paso no deben ceñirse a ello y al mismo tiempo prepararse para lanzar un contraataque y devorar al ejército que los rodea las palabras de Stalin convencieron a los presentes de que debe haber algo mal en su cerebro lo cual no es nada realista justo ahora en el momento de recibir la noticia Stalin si quería dejarlos abrirse paso pero Stalin inmediatamente descartó su idea los campos petroleros se han ido ¿qué puedes hacer para abrirte paso? las reservas de petróleo crudo de la Unión Soviética se han agotado durante mucho tiempo y ahora casi se utiliza para la minería los campos petroleros son bombardeados y ocupados repentinamente los campos petrolíferos restantes tienen muy poco petróleo y el ejército soviético no puede utilizarlos en el cerco sin combustible sus unidades de tanques no pueden luchar sin unidades de tanques ¿cómo pueden abrirse paso? incluso si rompen en el asedio ¿cómo pueden luchar contra los soldados acorazados alemanes que se han puesto al día en la retirada? romper el paso es una muerte y estar rodeado también es una muerte es mejor luchar hasta el final en el cerco al menos para contener al ejército alemán y crear oportunidades para que nuestro lado libere un hermoso contraataque aquí nadie se atrevió a aconsejar a Stalin si Sukov estaba aquí haría todo lo posible para detenerlo desafortunadamente Stalin ya había degradado a Sukov a la reserva ordene al frente de Bryansk que ataque a las tropas alemanas hacia el sur desde el costado Stalin continuó destruyanlas en su maniobra el ejército de la ruta central se dirigió al sur y tuvo que recorrer más de 500 kilómetros a través de la zona de defensa del ejército del frente de Bryansk debían estar marchando en la formación serpentine en ese momento fueron atacados por el medio querían rodear Kiev no fue tan fácil también hay un dicho en generaciones posteriores de que era solo un rumor de que Stalin ordenó quedarse en Kiev Stalin no insistió en su propia opinión claramente pidió quedarse en Kiev a toda costa solo pidió la retirada deben mantener la defensa a lo largo de la línea del río Dnieper y seguir avanzando las fuerzas blindadas de Guderian lanzaron un contraataque y sin la aprobación del mando supremo no se puede renunciar a Kiev ni a ningún puente la actitud de Stalin fue firme cuando su orden fue de vuelta a Kiev los rostros de los presentes estaban muy feos Budhoni ha sido despedido ahora en Kiev están Timosenko y Khrushchev desde el comienzo de la guerra Khrushchev ha perdido mucho peso y también ha estado bajo mucha presión ahora me sentí desesperado no podemos quedarnos con Kiev Khrushchev que siempre ha estado halagando a Stalin se queja ahora defendamos aquí peleemos la cabeza de Stalin debió estar inundada Khrushchev no se atrevió a decir estas palabras solo podía estar podrido en su corazón si puede asumir el cargo en el futuro debe sacudirse todas estas cosas malas de Stalin él es simplemente un soviético el pecador debería ser fusilado más capítulo 1441 no podemos esperar más en ese momento una voz sonó daré la orden de hacer que nuestro ejército se retire en todos los ámbitos si los alemanes nos rodean por completo nunca tendremos una oportunidad Khrushchev y Timosenko volvieron la cabeza y hablaron con el general Kilbonos el comandante del frente sudoeste la guerra de Ucrania no era tan mala como la de Bielorrusia y dependía en gran medida de él el general Kilbonos uno de los primeros generales de alto rango en recuperar la compostura del impacto del estallido de la guerra no colocó a sus tropas específicamente en el frente después de que estalló la guerra aprovechó efectivamente la profundidad del territorio ucraniano desplegó los cuatro ejércitos bajo su jurisdicción en un despliegue defensivo escalonado se coordinó entre sí e incluso llevó a cabo con valentía contra ataques en los flancos del cuerpo panzer alemán estaba en Budhony y más tarde los hombres de Timothy presidieron los asuntos militares en el suroeste Wadon Fixion está un poco confundido es el comandante del ejército del frente suroeste ¿cómo debería llamarse la posición de Timusín? ahora Stalin no está de acuerdo en retirarse y sus comandantes de primera línea saben muy bien que una vez que los alemanes rodeen probablemente se perderán cientos de miles de tropas querían retirarse no era un día o dos ahora Stalin realmente insistió en aguantar finalmente el admirante Kilbó nos dio un paso adelante independientemente del peligro de ser enviado a un tribunal militar ordenó a las tropas que se retiraran Timosenko asintió Khrushchev también asintió por supuesto que no tienen ninguna objeción pero no se atreven a firmar su nombre en el formulario de pedido si dan tal orden probablemente serán fusilados ahora que el almirante Kilbó nos dio un paso adelante no podría ser mejor bajo la orden del general Kilbó nos el ejército del frente suroeste comenzó a moverse limpiaron su campamento subieron al automóvil e hicieron los preparativos para la evacuación al este de Kiev dentro de Rom es inevitable que el ejército de la ruta central vaya hacia el sur porque hay demasiados defensores en Kiev si el círculo de cerco no es lo suficientemente grande y las tropas no son suficientes el paquete no será lo suficientemente ajustado mire el mapa y sabrá que Roma está en el este de Kiev lejos de Kiev y está casi lejos de la frontera y puedes pensar en lo enorme que es el cerco en la batalla de Kiev solo verificando la información el héroe de China Oriental también se sorprendió rápido 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 los tanques Tiger conducían a plena potencia y el motor diésel de la cola emitía bocanadas de humo negro el cañón de 88 milímetros estaba alto como primera unidad de las SS estaban corre al frente el primer batallón de blindados pesados los tanques tigre de un agua y algunas de las armaduras adicionales que colgaban en el exterior se han roto después de la batalla ni siquiera tuvieron tiempo de reemplazar la armadura adicional podrida diga el tiempo lo es todo Carl Baumann se sentó en su canasta de tanques mirando el contorno de la ciudad que poco a poco aparecía frente a él estaba esperando infinitamente ¿qué pasa con el tanque soviético? sal rápido desde el comienzo de la operación barbar roja hasta el presente los resultados de Baumann se han disparado hasta ahora ha destruido 72 tanques soviéticos ahora la retaguardia ha comenzado a planear otorgarle la cruz de hierro espere una vez que termine esta guerra Baumann se convertirá en un héroe que todos admirarán ahora Baumann espera que un tanque soviético aparezca frente a él para que pueda acumular más resultados desafortunadamente no hubo nada su tanque se precipitó a la ciudad en primer lugar y ningún enemigo en las calles lo atacó las tropas dentro de Romney estaban vacías y las tropas estacionadas aquí ni siquiera eran capaces de una compañía punto cuando se apresuraron sucedió que el cuartel general del comando militar emitió una orden de retirada como resultado los defensores se retiraron rápidamente dejando esta ciudad vacía al ejército alemán los ciudadanos de la ciudad escondidos en sus propias habitaciones no se atreven a salir esperan temblando su destino hemos capturado con éxito a Romney gritó el comandante del batallón Levad por la radio la noticia se extendió a la retaguardia el comandante del segundo grupo blindado Dietrich que se encuentra a 50 kilómetros de ellos en ocupando Romney bloqueamos el paso de los soviéticos para que se retiraran ahora vamos a unir fuerzas con el ejército del sur ¿dónde están las tropas de Manstein? en el mapa extendido sobre el suelo plano Dietrich miró las densas marcas en él y escuchó los informes de sus subordinados el primer grupo blindado del general Kleist ha estado corriendo durante este periodo de tiempo la noche anterior habían cruzado el río Dnieper a la fuerza y se habían apoderado de un campo de aterrizaje en el área de Kremenchuk luego lo tomaron de este campo de aterrizaje ataca en la dirección del rublo los soviéticos pensaron que confiar en el río Dnieper como una toma del cielo podría bloquear al ejército alemán desafortunadamente con un río tan largo es fácil encontrar un lugar de aterrizaje adecuado solo existe el débil 38 ejército en el área de Kremenchuk que es la reserva del campamento base a la vuelta la efectividad del combate es muy pobre cuando Alemania tomó el control del lugar de aterrizaje no pudo contraatacar en absoluto y como resultado llegó gran cantidad de tanques alemanes hace dos días llegué a Kremenchuk así que según su velocidad de avance es hora de llegar a Romney envía nuestros exploradores al sur en busca de las unidades blindadas del ejército del sur y espere encontrarlas dijo Dietrich cuando las fuerzas blindadas avanzan deben enviar exploradores al frente y ahora cuando la fuerza principal está ocupando la ciudad los primeros exploradores ya han comenzado a investigar más al sur los triciclos livianos y los vehículos de combate de infantería con ruedas son el equipo principal del explorador en este momento en un vehículo de combate de infantería con ruedas los ojos del explorador están mirando el humo negro que se eleva en el suelo a lo lejos no puedo evitar sorprender están demasiado familiarizados con el movimiento es un ejército de tanques a gran escala avanzando debe ser nuestro ejército apúrate sube dijo emocionado el explorador justo cuando vieron el contorno de la unidad en la distancia ya se habían puesto en contacto con la unidad de reconocimiento en el lado opuesto punto los conductores de las motos bmw de tres ruedas con cortavientos se veían muy bien oye de qué parte eres somos el primer cuerpo blindado del segundo grupo blindado warfen ss somos la décima sexta división acorazada del primero grupo blindado gritó en voz alta el soldado del lado opuesto hemos aprendido viva el imperio en las vastas llanuras de ucrania en la parte sur de romney los dos ejércitos finalmente unieron sus fuerzas las primeras tropas de reconocimiento hicieron contacto por primera vez se abrazaron con entusiasmo y celebraron comenzando desde la frontera han pasado casi un mes y ahora se encuentran con sus maestros su unión de fuerzas también hizo sonar la sentencia de muerte para el ejército soviético en el cerco capítulo 1442 dentro de Kiev dentro de la sede también hubo caos un guardia famoso entraba y salía cargando todas las pertenencias en el auto viendo esta escena Khrushchev no hablaba y seguía fumando en silencio Stalin ya había rechazado su solicitud de retirarse pero el general Kilbono se arriesgó a ir a un tribunal militar y ordenó a todo el ejército que se retirara abandonar a Kiev y evitar el peligro de ser rodeado todas las tropas de nivel inferior han comenzado a retirarse y el cuartel general también debe reubicarse para evitar el peligro de esta manera todavía enojarían a Stalin y no se le permitió a Stalin retirarse sin embargo solo pueden hacer esto una vez que estén rodeados por los alemanes nadie quiere huir su corazón está muy claro sobre lo terrible que es el cerco alemán quien hubiera pensado que el ejército central la fuerza principal de los alemanes también iría al sur quien hubiera pensado que habrían ocupado a Romney en la retaguardia esta retirada a nuestro lado también será una acción emocionante y seguramente habrá tropas que no podrán salir nuestras cosas están todas instaladas entremos en el auto dijo el almirante Kilbonos al escuchar lo que dijo Khrushchev arrojó la colilla al suelo con fiereza la pisoteó y caminó hacia el coche en el automóvil un soldado de telégrafos seguía usando sus auriculares y la radio aún funcionaba con la electricidad del automóvil como cuartel general de todo el ejército del frente no pueden cortar las comunicaciones incluso durante la transferencia deben mantener abiertas las comunicaciones debes saber que el mando de Pavlov estaba en un lío al principio y la falta de comunicaciones es uno de los puntos más importantes ahora no pueden cometer los errores de Pavlov las retiradas de todas las tropas se retiran sistemáticamente del área de mando no deben estropearse y eventualmente convertirse en una derrota deben mantener siempre el control del ejército en ese momento el telegrama seguía sonando y se estaba escribiendo un telegrama en él el soldado del telégrafo lo sostenía y lo traducía rápidamente contra su libro de códigos justo cuando el general Kilbonus estaba a punto de subir al automóvil el soldado del telégrafo corrió y le entregó el telegrama general llame desde Moscú llamando desde Moscú cuando el almirante Kilbonus recibió el telegrama su expresión cambió repentinamente indicando claramente que todos los comandantes del ejército del frente sudoeste habían revocado sus órdenes de retirada y exigían tácticas más agresivas para lanzar un contraataque contra los alemanes el mando supremo del ejército rojo la orden no sólo nos fue enviada a nosotros sino que también fue enviada directamente a nuestra organización de comando del ejército de nivel inferior a través de un telegrama continuó el soldado telegráfico sosteniendo el telegrama el rostro del almirante Kilbonus palideció por un momento quién diablos lo informó a Moscú crees que esto puede llevar el crédito a Moscú mató a cientos de miles de soldados del ejército rojo van la mano del almirante Kilbonus se estrelló contra el coche el carruaje de madera el aserrín volando la sangre fluyó por su mano a riesgo de muerte el almirante Kilbonus ordenó a toda la legión que se retirara para evitar ser rodeada por los alemanes sin embargo quién hubiera sabido que el tipo problemático había pasado por alto el informe y todo está bien ahora no había manera de retirarse la orden se les dio a los soldados de los rangos inferiores saltando con la orden emitida por el comando supremo quién se atrevería a no obedecer los subordinados deben volver a la posición original obedientemente ceñirse a este orden e incluso contraatacar en el contraataque el combustible del ejército se consumió y los suplementos no estaban disponibles en este momento puedes pensar en el final con los dedos de los pies he estado trabajando duro para evitar situaciones malas pero ahora lo peor aún está sucediendo el almirante Kilbonus estaba extremadamente enojado en este momento Khrushchev salió del auto y no habló pero la expresión de su rostro era incierta y bastante fea general las últimas noticias en los episodios alemanes 1 y 2 reunidos en una posición a 30 kilómetros al sur de Roma reunirse las acciones de los alemanes son realmente demasiado rápidas ¿verdad? habiendo ya unido fuerzas significa que este gran cerco finalmente se ha formado y estas propias tropas en el cerco tienen que esperar en silencio según la orden e incluso contraatacar jajaja gritó el almirante Kilbonus al cielo rompió los comandos y las noticias que tenía en la mano y los arrojó al cielo un comando de mierda un comando de mierda voy a morir de todos modos tengo miedo de ofender a Stalin si nos retiramos antes hay esperanza ahora la esperanza está completamente rota guarida del lobo de pie en la terraza alta mirando el exuberante bosque afuera este es el momento en que la naturaleza está llena de vida en la silla de mimbre a un lado Ana se sentó allí mirando a su hombre con felicidad ahora su hombre está comprometido en una carrera en Europa durante miles de años exterminen a los rusos la barriga de Ana ya está claramente abultada si quieres ser una buena madre en Alemania debes tener más partos Ana no quiere quedarse atrás en este sentido pero en los últimos años no ha podido concebir hasta que desobedece su hijo mayor Hans se fue al campo de batalla y ella volvió a tener un poco de vida en el estómago esto la hacía muy feliz y después de quedar embarazada Kirik la acompañaba a menudo aunque solo estaba caminando en el departamento de lobos también era muy satisfactorio si está seguido puedes mirar lejos hasta ahora la visión de Kirik no es solo la unión soviética para Kirik derrotar a la unión soviética ya es una certeza cómo conquistar los estados unidos es lo que necesita considerar esto no tiene precedentes esto también es necesario si estados unidos no es derrotado entonces es concebible que europa bajo el dominio alemán y estados unidos bajo el dominio estadounidense entren en una era de confrontación entre los dos grandes grupos al igual que la guerra fría los estados unidos deben ser aniquilados antes de la aparición de sus armas nucleares para que podamos realizar nuestros ideales y dejar que el tercer reich gobierne el mundo aunque oagridge explotó si la carrera de armas nucleares de estados unidos se ha detenido desde entonces Kirik no lo creería los estadounidenses deben continuar investigando en alguna parte cómo iniciar sesión en los estados unidos aterrizar a través del mar no es fácil y no hay ningún ejemplo de batalla en la historia que pueda usarse como referencia aún así debo considerarlo seriamente la fresca majestad que sopla en las montañas sopla el cabello de Aná Aná ha estado mirando en silencio a su esposo él es la persona más grande del mundo en ese momento el capitán de la guardia se acercó y rompió la tranquilidad y la belleza jefe Kirik ha venido alguien del país insular y quiere verte capítulo 1443 desde este periodo de tiempo Kirik ha estado al mando de la guerra en el frente oriental y no ha prestado especial atención al lejano oriente recientemente en el lejano oriente el progreso de los países insulares parece bueno en la superficie derrotaron a sus oponentes en la batalla del mar del coral aunque sufrieron pérdidas mataron a dos portaaviones estadounidenses pero después de eso no tuvieron ningún historial decente su ataque furtivo planeado en midwaisland nunca se ha llevado a cabo la razón es difícil de decir el conflicto entre la marina y el ejército la armada espera continuar atacando midwaisland y destruir completamente la flota del pacífico de los e.u una vez que se activa la maquinaria de guerra estadounidense es realmente terrible la marina de los estados unidos ha sufrido enormes pérdidas en pear la arbor pero el astillero de los estados unidos el buque de guerra volvió a armar rápidamente a la flota del pacífico quieren seguir bombardeando y midwaisland es su objetivo inevitable sin embargo el ejército no estuvo de acuerdo el ejército espera seguir avanzando hacia el sur el sudeste de asia y australia son objetivos que el ejército no puede esperar para ocupar rápidamente las dos partes discutían sin cesar bajo esta circunstancia había un plan de compromiso la marina asignó una parte de sus fuerzas y llevó a cabo una estrategia de avance hacia el sur para capturar el sudeste asiático y australia de esta forma los barcos restantes de la armada no serán suficientes históricamente el fracaso de la batalla naval en midwaisland también se debió a esto no pude hacer mi mejor esfuerzo y estaba dividido por el plan hacia el sur pero ahora la gente del país insular está obviamente relacionada con este aspecto querida sigues tomando el sol aquí dijo siricla con la mano de su esposa y la besó suavemente en la mejilla ana mostró una sonrisa cómplice y sus ojos estaban llenos de felicidad aunque era un anciano esposo y esposa todavía se sentía como el primer amor este sentimiento es realmente maravilloso kirik salió de la terraza y llegó a la sala de reuniones y apenas entró por la puerta varios isleños se levantaron y le dieron la bienvenida jefe de kirik es un gusto conocerte por favor cuídame era la persona que kirik había conocido varias veces antes el faisan 56 manténlo constante por la misma razón sólo para evitar tabúes como persona a cargo de la armada de la nación insular el faisan 56 era muy hermoso durante este periodo después de ganar la batalla de pear larbor ya era el señor de la guerra más famoso de la nación insular ahora su rostro estaba lleno de expresiones extrañas emoción anticipación y ansiedad punto en este momento su estado de ánimo estaba escrito en su rostro siéntate en qué podemos ayudar dijo kirik ahora alemania ha ocupado toda europa y también está involucrada en el proceso de integración europea las potencias del eje se han expandido enormemente y se han convertido en la unión europea mientras hace todo esto kirik repele secretamente a las naciones insulares de se puede decir que los países insulares pueden sacar algunos beneficios de alemania pero la relación entre las dos partes no siempre es de aliados lo que parece implicar algo por supuesto los isleños actuales no los considerarían sólo hay tácticos en los países insulares no estrategas en absoluto algunas personas se sentaron el faisan 56 conocía el carácter de kirik por lo que no hubo muchos saludos después de agradecer a alemania por la ayuda del país insular y permitir que el país insular ganara la batalla naval inmediatamente pasó al tema hace apenas unos meses después de que bombardeamos pear larbor los estadounidenses en realidad utilizaron portaaviones para transportar bombarderos y bombardearon nuestro tokio aunque no causó mucho daño el impacto fue enorme para nosotros dijo el faisan 56 por lo tanto si queremos evitar esta situación necesitamos tener un punto de apoyo adecuado en el pacífico esta vez no sólo tenemos que cumplir con el objetivo de la misión de bombardear la flota estadounidense tenemos que aterrizar y luchar tenemos que pisar migua islan convirtiéndola en una base marítima para nosotros desde allí podemos irradiar a todo el océano pacífico comparado con la historia el objetivo de la marina de la isla es más radical quieren obtener una base naval en migua islan de esta manera la armada de la isla puede navegar en el pacífico detener cualquier buque de guerra estadounidense que intente navegar en el pacífico e incluso puede despegar bombarderos desde migua islan para bombardear fácilmente la costa oeste de los estados unidos haciendo explotar esos astilleros la marina de la isla no puede esperar la isla migua y se encuentra en el medio del océano pacífico a 2100 kilómetros al noroeste de jhonorulu pertenece a las islas polinesias y es un territorio no incorporado de los estados unidos ocupando aquí e irradiando a todo el océano pacífico este es el noble ideal de la marina de la isla si la armada de la nación isleña puede ocupar este lugar entonces ya no hay necesidad de temer la amenaza de la flota estadounidense y conquistar el sudeste asiático con confianza y audacia entonces queremos arrendar su barco de desembarco el faisan 56 declaró su objetivo esta vez carecemos de grandes barcos de desembarco en el océano y ahora tiene un gran número de barcos de desembarco antes de su aterrizaje en los estados unidos puede arrendarnos el barco de desembarco en los últimos años para lograr el propósito del aterrizaje cruzado en el reino unido alemania construyó un lote de buques de desembarco de tanques de 4000 toneladas algunos de ellos se construyeron en españa estos buques de desembarco de tanques estuvieron en la batalla ese año y de hecho jugó un papel después de eso alemania no necesitaba estos barcos de desembarco para luchar por el momento alemania hizo un tiro en falso cuando todos pensaron que alemania iba a atacar a los estados unidos de repente fue a luchar contra la unión soviética antes de que la unión soviética fuera derrotada alemania no necesitaba un barco de desembarco así que alquila un barco de desembarco alemán no es esto lo mejor de ambos mundos de hecho para los países insulares tiene lo mejor de ambos mundos pero cuáles son los beneficios para alemania la abnegación no es el pensamiento de los líderes cuando el faisan 56 lo dijo kirik frunció el ceño por supuesto que no qué pasa si estos barcos de desembarco sufren pérdidas en el curso del combate guante vacío lobo blanco y si no devuelven el equipo en el pasado para ayudarlos a luchar contra pear larbor alemania sólo envió un comandante para ayudar en el comando ahora los isleños realmente quieren pedir prestado equipo al ver la expresión de kirik la gente de las naciones insulares que se encontraba en la escena supieron que no era buena y si no podían intercambiar suficientes beneficios los alemanes no estarían de acuerdo afortunadamente tienen cartas de mano si quieres que alemania te ayude por supuesto que deben tener suficiente sinceridad el faisan 56 continuó estamos dispuestos a encontrar un puerto adecuado entre las cuatro islas del norte en el norte de hokaido y arrendárselo a usted como su grupo base submarina tan pronto como salió esta frase todos los presentes se quedaron atónitos incluso kirik sintió que había un vuelco en su mente y que los isleños que siempre habían querido expandir su territorio podían renunciar a su soberanía y tomar un puerto préstamo a ti mismo además resulta ser lo que te gusta capítulo 1444 no es ningún secreto que los submarinos alemanes aparecen en las aguas de la ruta ártica muchos buques mercantes de eeuu se negaron a hacerse a la mar para ayudar a la unión soviética a transportar equipos no querían morir y la muerte de la última caravana los conmocionó demasiado allí una vez que fueron atacados por un submarino hubo un callejón sin salida aunque la mayoría de la tripulación se subió al bote salvavidas y abandonó el barco todos murieron congelados al final si ninguno estaba vivo y todos murieron congelados cuando el equipo de búsqueda y rescate los encontró sus cuerpos estaban tercos y fueron mordidos por un oso dejando la mitad de su cuerpo quien quiere morir ni siquiera la escolta de la marina de los estados unidos en este caso la unión soviética propuso un plan de compromiso la unión soviética vino a navegar y conducir el carguero estadounidense recuperar la ruta los países insulares conocen esta noticia debe ser bastante difícil para los submarinos de la armada alemana cruzar el polo norte si pueden encontrar una base en un país insular será diferente nadie sabe que alemania ya tiene submarinos nucleares incluso si hay submarinos nucleares esta larga ruta está llena de variables sin embargo sería diferente si hubiera una base cercana el propósito de alemania es interceptar los buques de carga transportados por los estados unidos a la unión soviética si obtiene una base de submarinos en el lejano oriente no es necesario ir a la ruta del ártico para interceptarla puede patrullar directamente en el mar de bering la ventaja es que no se trata solo de submarinos nucleares alemania los submarinos de propulsión ordinaria que navegan por el océano también pueden aparecer aquí y pueden formar una manada de lobos submarinos para cazar barcos de carga estadounidenses suena tentador pero kirik puede ver a través de los pequeños trucos de los isleños a la vez los isleños hicieron esto con la esperanza de que alemania también se uniera para aliviar su presión si los submarinos alemanes aparecen en el mar de bering a gran escala definitivamente permitirán que la fuerza principal de la armada de los ee vaya al mar de bering a la lucha antisubmarina solo para crear oportunidades para que las naciones insulares ocupen la isla midway su idea sigue siendo buena después de decir esta condición faisan 56 miró a kirik con sus ojos expectantes esperando ver la expresión prometida de kirik pero desafortunadamente no vio nada kirik se puso de pie y miró el mapa del mundo a gran escala que colgaba de la pared en él se habían insertado pequeñas banderas 4d en el lejano oriente todavía estaba en blanco solo un puerto está lejos de ser suficiente dijo finalmente kirik si se alquila al menos necesitaremos toda la isla de escape que tal un puerto para alquilar al menos toda la isla entre las islas en la parte norte de ocaido la isla cetra es la más grande en área con un área total de más de 3,000 kilómetros cuadrados y ahora kirik quiere traer toda la isla antes de que el faisan 56 hubiera hablado kirik continuó hablando consigo mismo nuestro submarino es el más avanzado no debemos filtrar secretos ni dejar que la gente sepa la ubicación por eso queremos estar en esta isla si solo alquilamos un puerto el tonto sabe que nuestro submarino está allí solo cuando toda la isla lo obtenga podremos jugar un papel secreto en generaciones posteriores el submarino atracó en el muelle a gran escala porque no había amenaza de guerra durante la guerra el submarino atracó en una cueva conectado directamente al mar cuando el submarino está afuera se sumerge directamente en la cueva y luego dentro emergió de nuevo completamente escondido entonces por esta única razón no es demasiado querer toda la isla los tontos lo saben kirik no tuvo que volver la cabeza para saber que el rostro del faisan 56 debe estar feo en este momento definitivamente hay una gran brecha entre un puerto y una isla no pretendía proporcionar comodidad a los submarinos alemanes al menos una isla es suficiente con tantas islas en un país insular ¿por qué no dejar que Alemania ocupe una? al mismo tiempo necesitamos construir un aeropuerto en la isla para facilitar el transporte de suministros y repuestos de emergencia en el futuro también desplegaremos aviones de patrulla acuática una vez que nuestro submarino sea interceptado por la flota del oponente puede ayudarnos el submarino salió de problemas Kirill ya había comenzado a planificar para proteger el submarino debe haber un avión de patrullaje acuático un aeropuerto y un aeródromo una fuerza de artillería antiaérea y hasta una fuerza de combate también debe haber una planta de energía una planta de tratamiento de agua dulce si esto continúa no habrá 5.000 personas estacionadas no funcionará la idea original de la nación isleña era dar para los submarinos alemanes un lugar para quedarse ahora el puesto se ha extendido por completo no por supuesto que no funcionará ¿cómo puede ceder la soberanía de toda la isla a Alemania? ¿cómo puedo explicarle a su majestad el emperador? uno mismo no es omnipotente justo cuando el faisán dudaba y luchaba en su corazón Kirik continuó en cuanto al plazo del arrendamiento 5 años deberían ser casi lo mismo esta maldita guerra no se librará en 5 años bueno a cambio podemos arrendar 20 barcos de desembarco a los países insulares y el periodo de arrendamiento también es de 5 años ¿plazo de arrendamiento solo 5 años? en comparación con el arrendamiento de territorios por 100 años en cada turno 5 años es solo un chasquido y la otra parte tiene que arrendar 20 barcos de desembarco para usted mi objetivo es poder arrendar de 5 a 10 barcos además el plazo de arrendamiento también es de 5 años lo que significa que en los próximos 5 años uno mismo no tendrá que preocuparse por el desembarco del barco 20 barcos suficientes para aterrizar en la isla Midway y suficientes para aterrizar en Australia de todos modos esa isla también es una isla desierta solo una tierra estéril se deja a los alemanes tirar y tirar durante 5 años después de 5 años de lanzarla la recuperamos da la casualidad de que los alemanes han construido la isla y no está mal dejarla en nuestra propia base el corazón de Faisan 56 ha comenzado a estar de acuerdo con este plan no hay espacio para hablar sobre lo que Kirik está hablando cuando Kirik dice esto es como si la transacción se hubiera completado bueno eso es todo hablemos de otra cosa al atacar Midway Island debe haber una cosa que hacer si no lo haces definitivamente perderás las palabras de Kirik cambiaron las expresiones de todos los presentes no es demasiado absoluto el Faisan 56 inclinó la cabeza por favor avise cambie su código de radio dijo Kirik no tenga miedo de los problemas cámbielo una vez a la semana esta es la forma más segura si no quiere caer en la trampa de los estadounidenses esta es una obligación en la historia de generaciones posteriores la armada de la nación isleña preparó el escenario en la batalla de Pearl Harbor pero fue completamente derrotada en la subsiguiente Midway Island uno de los aspectos más importantes fue que los códigos fueron decodificados por los estadounidenses sus acciones simplemente fueron expuestas a los Estados Unidos ¿cómo no fallar frente a la gente? capítulo 1445 en esta era la comunicación por radio es la forma más común de comunicación telegráfica se codifica mediante la combinación de largo y corto punto y horizontal si es un código claro se usa internacionalmente y si se combina de manera complicada es una contraseña descifrar el código del enemigo es el método más común en la guerra si se descifra el código del enemigo puedes conocer el despliegue de tropas del oponente conocer su movilización y plan de acción el oponente estará expuesto y puedes atacar en cualquier momento golpe sexual en la historia Alemania ha sufrido tal pérdida ya sea en la primera guerra mundial o en la segunda guerra mundial los cifrados alemanes a menudo se descifran al mismo tiempo los países insulares también son los mismos los estados unidos han conocido plenamente el plan de acción de midwisland ¿cómo no puede fallar? en esta era Alemania ya no tiene miedo porque usa radio de salto de frecuencia en el proceso de propagación de ondas electromagnéticas la frecuencia siempre está cambiando si la otra parte no tiene un dispositivo receptor que golpee la frecuencia en el mismo orden ni siquiera podrá recibir la señal y será imposible descifrarla incluso en generaciones posteriores la comunicación por salto de frecuencia sigue siendo el método de comunicación más confidencial es imposible vender equipos tan avanzados a las naciones insulares los isleños sólo pueden usar el método más común que es cambiar la contraseña descifrar un código requiere estudiar una gran cantidad de telegramas obtenidos permutarlos y combinarlos y encontrar las reglas punto un excelente matemático es la clave para descifrar el código si sigue cambiando la contraseña se vuelve irregular sin embargo esto también aumentará la carga para los usuarios punto debes saber que es bastante engorroso para todo el ejército cambiar la contraseña una vez y si se cambia con frecuencia es aún más costoso después de escuchar la sugerencia de Kirik CSand56 inmediatamente asintió con la cabeza gracias por tu aviso procederemos con la implementación creo que tenemos un plan mejor como usar dos conjuntos de contraseñas algunos de estos conjuntos se utilizan para transmitir información falsa y confundir a los estadounidenses el juicio de Kirik es exacto esto se ha convertido en un hecho terrible y envidiable desde que Kirik dijo que su contraseña se filtró realmente se filtró no sería genial simplemente cambiar la contraseña y seguir confundiendo a los estadounidenses con la contraseña existente los isleños tienen talento táctico especialmente el Faisan 56 que es un gigante táctico Kirik asintió y lo que la nación insular quería hacer no tenía nada que ver con él además nos gustaría pedirle al general Rudel quien nos ayudó la última vez como asesor que continúe al mando de la armada imperial con nosotros en la última operación de Pear Larbor Rudel jugó un papel muy importante y casi hizo el plan de batalla ahora con una acción tan grande el Faisan 56 todavía quiere luchar codo a codo con Rudel pensando que está más en su corazón no es tan difícil pedir prestada a una persona ¿verdad? quien sabe Kirik negó con la cabeza Rudel ahora ha asumido otras misiones y ya no puede ir al lejano oriente como instructor de vuelo además después de varias batallas navales e incursiones deberías haber dominado la esencia de los ataques furtivos ya no es necesario que Rudel se vaya ahora Rudel se ha convertido en el comandante en jefe de los pilotos de reserva de entrenamiento del imperio está ocupado enviando nuevos pilotos calificados al imperio todos los días Kirik no tiene planes de continuar liberándolo al mismo tiempo esto también es para proteger a Rudel después de todo los isleños fracasaron miserablemente en la isla Midway en la historia aunque tienen su propio cruce y han cambiado mucho la historia es muy persistente quién sabe si continuará por el camino original por fin Kirik no quería que Rudel corriera riesgos y luchara por isleños innecesarios al escuchar las palabras de Kirik Faisan asintió con la cabeza 56 es cierto que ha dominado la esencia del ataque furtivo y definitivamente lo logrará si hay más aviones basados en portaaviones disponibles jefe de Kirik queremos presentar un nuevo lote de aviones basados en portaaviones de su lado el Faisan 56 continuó la fuerza principal de la armada de los Estados Unidos está cambiando constantemente y nuestro desempeño de guerra cero ha caído gradualmente desactualizado debemos para asegurar la superioridad aérea sobre los Estados Unidos la marina de la isla introdujo estuca pero fue bombardeado en tierra en el control aéreo cero guard todavía se usaba en los primeros días de la guerra del pacífico cero guard tenía la capacidad de suprimirlo por completo pero no funcionaría en el periodo posterior ahora el Faisan 56 quiere introducir cazas alemanes basados en portaaviones más avanzados no hace falta decir que la fuerza principal del FW 190 su propia producción no es suficiente no se puede proporcionar a los países insulares el BF 109 no es un problema podemos proporcionarle un lote de nuestros principales cazas de superioridad aérea dijo Kirik sin embargo el saldo de su última compra aún no se ha liquidado al principio el país insular y Alemania podían liquidar la transacción pero a medida que pasaba el tiempo a medida que el país insular necesitaba más y más comenzó a incumplir Alemania no tiene prisa y puede canjearlo por caucho del sudeste asiático aún así todavía hay una deuda ahora que los isleños todavía quieren seguir encargando cazas de Alemania Alemania no siempre prometerá crédito al escuchar las palabras de Kirik la cara de Faisan 56 también se puso roja si tilde tilde nuestros recursos financieros actuales están un poco agotados pero nunca volveremos a recurrir a la cuenta definitivamente la devolveremos si por favor tenga cuidado después de hablar volvió a inclinarse para los isleños este tipo de etiqueta es la más común al igual que caminar para comer pueden hacer una reverencia en cualquier momento pero que hacer después Kirik no quería dejarse engañar por estas pocas palabras después de que termines de luchar contra Midway ¿tomarás Australia? preguntó Kirik el país insular es un país de escasos recursos por lo que deben desarrollar la marina y expandir su dominio Australia es muy importante para el país insular es decir Australia es rica en mineral de hierro si esto está en nuestro plan dijo el Faisan 56 luego cámbielo por los derechos mineros del mineral de hierro australiano danos el 50% de los derechos mineros para hipotecar los aviones de combate podemos proporcionarle 100 aviones de combate BF-109 en lotes también podemos proporcionarle nuestra tecnología de motores aeronáuticos de alta potencia los derechos mineros significan que después de la toma de Australia Alemania puede correr hacia la mina de todos modos hay tanto mineral de hierro en Australia simplemente busque una superficie de trabajo para excavar los países insulares no tienen que lidiar con nada siempre y cuando dejen que Alemania lo excave este es el derecho de explotación el mineral de hierro de Australia se puede extraer durante cientos de años por lo que no hay de qué preocuparse al mismo tiempo es aún más importante proporcionar cazas isleños especialmente tecnología de motores aeronáuticos debes saber que los isleños más faltantes son los motores aeronáuticos cuando se desarrollan nuevos cazas cuando los isleños se dieron cuenta de la insuficiencia de la guerra cero y comenzaron a convertirse en aviones de combate de gran potencia este fue un umbral enorme capítulo 1446 los isleños no tienen otra opción en general los isleños todavía están satisfechos tienen el barco de desembarco y los aviones de combate avanzados basados en portaaviones al menos por el momento pueden aliviar sus necesidades urgentes luego de enviar un telegrama al país insular y obtener una respuesta afirmativa el Faisan 56 representó al país insular y firmó el contrato con Alemania al mismo tiempo el Faisan 56 fue el primero en regresar al país insular debido a su apretada agenda dejando atrás a sus subordinados el general Nanyun Tabaichi realiza un trabajo de recepción específico lo acompaña el comandante de la armada alemana Raidel la construcción del buque de desembarco siempre se ha realizado en el astillero español le proporcionaremos nuestro buque de desembarco recién construido en lugar de nuestros bienes de segunda mano actuales sentado en el avión que se dirige al astillero español Leidel le dijo a Nanyunzongui Nanyunzongui la sintió y no habló miró por la ventana había campos verdes por todas partes se podía ver el trigo verde cuando terminó la guerra europea Europa estaba llena de vitalidad aunque Alemania sigue luchando en el frente oriental toda Europa occidental ya es un escenario de paz y armonía la bandera 4D que ondea por todas partes parece estar diciendo algo es el sueño de muchas personas unificar y fortalecer Europa aunque el proceso de unificación estará acompañado de sangrientas batallas una vez que se complete la unificación podrán sentir los enormes beneficios de la unificación los recursos se asignan de manera uniforme y ya no hay distinción entre país y país bajo el control unificado de la comisión mixta europea Europa ha alcanzado una enorme productividad el ascenso de Alemania ya es imparable y se convertirá en el país más poderoso del mundo entonces cuando Alemania conquistó los Estados Unidos ¿cómo deberían llevarse bien las naciones insulares con Alemania? esta pregunta giraba en la mente de Nanyunzongui pero la respuesta era vaga el astillero español es otro escenario ajetreado para cualquier país si quiere desarrollar su economía debe crear puestos de trabajo obtener una remuneración a través del trabajo y crear valor a través del trabajo la mano de obra requerida por la industria militar es enorme a medida que Alemania sigue realizando pedidos la escala de construcción naval de los astilleros españoles también ha aumentado en el muelle hay varios barcos de desembarco en construcción y en el costado del muelle hay algunos barcos en proceso de acondicionamiento ¿qué es eso? justo después de que Nanyunzong salió del auto vio un carguero alto e hinchado al otro lado del muelle y no pudo evitar sentir curiosidad ese tipo de carguero se ve muy especial Raigel lo miró y dijo naves Rorro que están directamente aquí para transportar vehículos para los buques de carga cargar y descargar carga lleva mucho tiempo al mismo tiempo la conversión entre tierra y agua también lleva tiempo si desea acelerar el proceso de transporte puede utilizar un buque de carga especial que es Rorro Rorron significa carga rodante que es la rueda este tipo de carguero se divide en pisos superior e inferior todos ellos rectos el interior es bastante espacioso en la orilla a través del trampolín los vehículos se pueden subir directamente uno tras otro colocados ordenadamente dentro del carguero después de llegar al destino el camión el camión se puede conducir directamente lo que ahorra mucho tiempo de carga y descarga y la carga en el camión también evita la carga y descarga repetidas punto esta es la situación de los buques Rorro más popular en las generaciones posteriores esta también es una propuesta del director de Kirik y Rieder también puede ver su gran valor el ejército alemán ha sido mecanizado cuando sea necesario las unidades formadas pueden conducirse directamente a este tipo de carguero a través de ríos u océanos y transportarse directamente a su destino después de eso pueden desplegarse lo que ahorra mucho tiempo de aterrizaje este tipo de barco también está preparado para guerras futuras y también puede contribuir al transporte terrestre y acuático en tiempos de paz ahora este tipo de barco acaba de comenzar la producción de prueba no sé si la fuerza puede cumplir con el clima del océano atlántico después de pensarlo la situación de miles de barcos que cruzan el océano atlántico debe ser la más espectacular cruzar el atlántico y conquistar los estados unidos fue una misión que mustache no completó en la historia ahora esta misión está al frente de kirik como líder nacional como la persona más poderosa de esta era los ojos de kirik por supuesto no sólo mirarán a la unión soviética frente a él la guerra contra estados unidos aún no ha comenzado pero la preparación debe comenzar después de despedir a la nación isleña bajo los auspicios de kirik los altos comandantes del imperio discutieron una vez más el plan para conquistar los estados unidos debemos hacer retroceder a la armada de los estados unidos para que la armada de los estados unidos sea consumida en la batalla entre el océano pacífico y los isleños para que no pueda enfrentar a nuestra flota en el océano atlántico keitel dijo esta es nuestra estrategia establecida para nosotros lo más importante es aterrizar al otro lado del mar hasta ahora no tenemos suficiente capacidad durante mucho tiempo la fuerza de alemania está en la guerra relámpago avanza rápidamente por tierra con vehículos blindados dividiendo y cercando al enemigo y golpeando a toda europa casi igual sin embargo no funcionará si lo pones en porque está al otro lado del océano la única experiencia madura es aterrizar en el reino unido al otro lado del mar pero solo hay un canal de la mancha en el medio la enorme flota de alemania puede volar sobre el reino unido en cualquier momento para suprimir con fuerza el otro lado pero para los estados unidos es diferente la ruta larga incluso si alemania tiene aviones de combate de super largo alcance alemania tiene una formación de porta aviones pero una gran cantidad es suficiente no es realista aterrizar directamente en los estados unidos en este momento kirik habló después de muchos días de deliberación kirik finalmente tenía un plan maduro en su mente y finalmente se le ocurrió nosotros debe encontrar un trampolín cuando estados unidos contraatacó al continente europeo no utilizó a gran bretaña como trampolín del mismo modo si alemania quiere atacar a estados unidos también debe encontrar un trampolín trampolín los ojos de todos están fijos en el mapa en el pacífico hay muchas islas que se pueden usar como tránsito pero en el atlántico no hay una isla grande adecuada que usas como trampolín por supuesto que es latinoamérica la fuerza terrestre más poderosa de alemania es la fuerza terrestre siempre que aterrice en américa latina alemania puede empujarla hasta el final en tierra en guerras anteriores kirik tenía varios hechos históricos como base y su propio conocimiento histórico como reserva por lo que pudo luchar con facilidad sin embargo estados unidos nunca ha sido aniquilado en la historia especialmente desde la segunda guerra mundial solo estados unidos intimidaba a otros por tanto como llegar a estados unidos es realmente un problema si la única referencia es que antes de cruzar kirik leyó una novela llamada unión soviética roja bajo el i del autor si destruyó los estados unidos pero el entorno es diferente y no se puede copiar entonces todo depende de ti capítulo 1447 el primer texto de alta velocidad de este sitio de lectura sincrónica del teléfono móvil del nombre de dominio visite en la historia las dos guerras mundiales han tenido un impacto enorme en el mundo y han cambiado el patrón del mundo entero pero parece que américa latina no tiene nada de malo en las dos guerras mundiales américa latina casi siempre estaba jugando el papel de la salsa de soja las dos partes no perderán dinero y las dos partes se unieron para aprovechar cuando esté por terminar mientras el equipo esté en la posición correcta al final habrá algunos beneficios encontré información específica sobre Wadong Zixion y la puse en los trabajos relacionados para evitar que la gente diga que Wadong Zixion hizo trampa lo mismo ocurrió durante la segunda guerra mundial ahora américa latina sigue inmersa en la actitud de aprovecharse de las grandes potencias y lucrarse con ellas Alemania debe tomar medidas entre los países latinoamericanos México y Cuba son los más beneficiosos para nosotros Kirik continuó su análisis si podemos llegar a un acuerdo con México para que nuestras tropas puedan utilizar a México entonces podemos rápidamente aterrizando en los Estados Unidos no piense en Canadá en la parte norte de los Estados Unidos los estadounidenses están atentos y solo pueden comenzar desde el sur México es un país adyacente a los Estados Unidos por lo que es mejor usar México durante este periodo la relación entre México y Estados Unidos no fue buena por el bien de las consideraciones económicas de su propio país México ha nacionalizado todas las industrias monopolísticas controladas por los estadounidenses los ferrocarriles el petróleo etcétera están todos controlados por el estado esto por supuesto enfureció a los estadounidenses y casi luchó sin embargo con el desarrollo de la situación europea los estadounidenses inmediatamente cambiaron de actitud y empezaron a ser felices con México intentando ganarse a México en la historia los estadounidenses lo hicieron y México envió una fuerza de pilotos para unirse a las operaciones aliadas ahora México no ha hecho una buena elección y todavía hay oportunidades para Alemania en ese entonces Estados Unidos se expandió hacia el exterior y se apoderó de una gran área de México si México acepta nuestro préstamo entonces el territorio de Texas puede ser devuelto a México dijo Kirik cuando Estados Unidos se estableció por primera vez era sólo un gran lugar en la costa este como resultado continuó expandiéndose y finalmente se convirtió en un país transcontinental la mayor parte de su territorio fue arrebatado utilice el territorio mexicano como cebo utilice varios acuerdos económicos y comerciales y desarrolle la fuerza nacional de México como condición para tentar a México a que muerda el anzuelo en cuanto a Cuba también está indefenso sólo mira el mapa si quieres que los barcos mercantes transporten tropas y suministros a México debes ir al mar caribe y evitar Cuba o simplemente atraviese el canal de Panadá México es la mejor opción si México no está de acuerdo entonces sólo podemos seguir pensando en formas en el sur Argentina es el país más fácil de atraer por nosotros continuó Kirik Argentina es pro alemana mientras miras los chismes después de la segunda guerra mundial muchos alemanes de alto nivel fueron a Argentina en submarinos ¿por qué no ir a otros países? porque Argentina es el único país que les puede dar asilo para obtener el apoyo de Brasil Estados Unidos invirtió fuertemente en Brasil y desarrolló la industria brasileña y también contribuyó a la activación de su máquina de guerra sin embargo de la contradicción entre Argentina y Brasil Argentina es la más probable que nos caiga la propuesta de K. Ribbentrop es afirmativa si América del Sur es el país más fácil de apoyar a Alemania es sin duda Argentina nuestros empresarios tienen que invertir fuertemente en Argentina construir nuevas fábricas y desarrollar la industria argentina para que la posición de Argentina sea más inclinada hacia nosotros y al menos nos permita tener una base estable en Sudamérica a juzgar por el mapa Argentina está en el hemisferio sur no es apropiado usar a Argentina como trampolín para atacar a Estados Unidos pero como base militar definitivamente es bueno Reinhard Ribbentrop el enfoque de su trabajo futuro es avanzar en América del Sur y allanar el camino para la próxima estrategia del imperio dijo Kirik los departamentos de inteligencia y asuntos exteriores trabajan juntos esta es la primera operación oficial contra América del Sur sí respondieron los dos a la vez naturalmente saben lo difícil que es la tarea que enfrentan pero no tienen miedo México debe conquistar primero den beneficios ganeros y si no ganan subvertirán el régimen ahora las creencias en Alemania se han extendido por todo el mundo y hay creyentes en México ya son muy hábiles en Europa atención debe mantenerse en secreto para que Estados Unidos no pueda descubrir nuestro objetivo continuó Kirik los estadounidenses siempre han considerado a América Latina como su jardín trasero y deben ser cautelosos al participar en conspiraciones aquí en resumen estos planes indirectos son mucho más fáciles que aterrizar directamente en el continente de los Estados Unidos es concebible que los estadounidenses definitivamente construirán proyectos de defensa costera en sus costas si cruzan directamente el Atlántico y aterrizan morirán para entonces ¿cómo murió? creo que también podríamos involucrarnos en un engaño estratégico en este momento Schellner dijo tomamos Islandia atacamos Groenlandia o atacamos Canadá directamente y atraemos a los estadounidenses al anzuelo si atacas a los Estados Unidos directamente en realidad está muy cerca porque ya has tomado el Reino Unido si derribas Islandia y vas a Groenlandia el estrecho de Avis te separará de Canadá por tanto este esquema es el más económico de esta manera los estadounidenses debieron pensar que comenzarían desde el norte ignorando así la amenaza del sur y ocultando las verdaderas intenciones ofensivas de Alemania al mismo tiempo con Islandia o tomando Groenlandia la mayoría de los aviones de combate alemanes pueden despegar desde allí y el viaje para atacar Estados Unidos estará más cerca es una buena idea Kyrick estuvo de acuerdo con el plan de Schellner está a punto de entrar en el verano cuando Islandia está en su punto más cálido nuestra armada no se ha movido en mucho tiempo así que ayudemos a Dinamarca y recuperemos su estado Islandia Islandia hoy no es un reino completamente independiente en el pasado Islandia fue una colonia del reino ruego y más tarde se convirtió en un súbrito de Dinamarca en 1918 Dinamarca e Islandia firmaron un proyecto de ley conjunto Dinamarca reconoció al reino de Islandia como un estado soberano adjunto al reino de Dinamarca desde entonces Islandia ha ganado más independencia y soberanía similar a un protectorado en asuntos internos y Dinamarca ha conservado el poder en diplomacia y defensa cuando Alemania comenzó a barrer el continente europeo Dinamarca como país vecino de Alemania pronto se convirtió en vasallo de Alemania aprovechando esta oportunidad el parlamento islandés anunció que el gobierno islandés había retirado el poder de los asuntos diplomáticos y de otro tipo de Islandia el rey de Dinamarca y declaró oficialmente su independencia por supuesto el gobierno danés no estará de acuerdo según la ley danesa Islandia sigue siendo danesa justo después de que Islandia declarara su independencia los británicos ocuparon la neutral Islandia y como resultado el ejército estadounidense tomó el control de la estación británica en Islandia el rey de Dinamarca continúa manteniendo el gobierno legal la marina no se ha movido en mucho tiempo así que practiquemos con Islandia capítulo 1448 el primer texto de alta velocidad de este sitio de lectura sincrónica del teléfono móvil del nombre de dominio visite justo después de que Kirik haya puesto su mirada en los Estados Unidos más lejanos en Kiev se está lanzando un gran asedio de manera rápida y eficiente el cerco de Alemania es enorme y debe haber una gran brecha en este enorme cerco ahora el ejército soviético en el cerco está tratando de atravesarlo rápidamente en este momento cuál es la diferencia entre fuga y contraataque si la única diferencia es que la persistencia de Stalin aumentará enormemente las bajas del ejército rojo soviético bum 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 el tanque de Tigre es alto y poderoso galopa a través de las vastas llanuras de Ucrania para el equipo alemán esta táctica es ahora un enfoque familiar con la llegada de las tropas de seguimiento el número del equipo alemán aumentó gradualmente y comenzaron a ejecutar el método inevitable al comienzo de la guerra de cerco dividiendo el cerco en varios círculos de cerco más pequeños justo en rom el primer cuerpo panzer ss que llegó aquí primero comenzó a marchar hacia el oeste hacia Kiev se precipitaron hasta el final y dividieron el círculo circundante en dos el primero era todavía el batallón de tanques pesados 1 Carl Bowman estaba enérgico y se apresuró al frente con su tripulación preparación de granadas el objetivo está directamente frente a un camión militar gritó Carl Bowman en voz alta para él no hubo diversión en todo el camino no encontró un objetivo adecuado en absoluto y le hizo sentir que usar sus preciosas granadas para golpear un automóvil es simplemente un desperdicio boom con el rugido del tanque el camión de enfrente se convirtió en un fuego ardiente y siguió moviéndose en el mapa se trazó una línea clara en dos días completaron el cruce de Roma a Kiev dividiendo a los defensores en el este de Kiev en dos partes y luego cuatro y ocho cómelo poco a poco ¿dónde está el tanque soviético? Bowman estaba extremadamente decepcionado de repente su expresión era extraña a través de su orificio de observación podía ver claramente la posición soviética frente a él un famoso soldado soviético salió de la trinchera tomó su bayoneta y corrió hacia su lado con valentía ven ¿están locos los soviéticos? ametralladora matenlos Bowman dio una orden fría el soldado de radio al frente también era un operador de ametralladora la ametralladora ligera frente a él sonó rápidamente como una motosierra en el campo de batalla llegó una voz clara del tuéter era el discurso de Stalin su discurso fue inspirador pero desafortunadamente fue inútil cayeron filas de soldados soviéticos y su carga fue condenada a muerte Moscú Stalin miró el mapa sin habla durante mucho tiempo el bloqueo que esperaba del frente de Bryansk al cuerpo de ejército alemán al sur nunca se realizó luego de un pequeño movimiento sufrieron grandes pérdidas y se vieron obligados a evacuar el enorme ejército alemán está constantemente acudiendo en masa a Kiev y ahora los cientos de miles del ejército rojo soviético en Kiev se enfrentan al peligro de ser aniquilados la mano de Stalin tembló un poco tomó su gran marihuana humeante se la llevó a la boca no la encendió simplemente la volvió a dejar y lo repitió varias veces nadie habló todos sabían que Stalin hizo otro movimiento apestoso Stalin intentó organizar una resistencia resuelta en Kiev y trató de bloquear a los alemanes en el oeste de Ucrania pero ahora este deseo se ha hecho añicos por completo Stalin no estaba dispuesto a renunciar a Kiev porque renunciar a Kiev equivale a renunciar a Ucrania y Ucrania es el granero de los soviéticos una vez que Ucrania sea arrebatada por los alemanes los soviéticos pasarán hambre ¿cómo luchar sin comida? pero ahora la persistencia de Stalin puso al preciado ejército soviético en peligro de ser aniquilado nuevamente camarada Stalin el general Zucot está aquí en ese momento una voz vino a su lado Zucot fue enviado a la reserva por Stalin porque insistió en retirar las tropas de Kiev ahora Stalin ha llamado a Zucot a Moscú la actitud de Stalin ya es obvia Zucot entró con los ojos todavía firmes camarada Stalin ahora no podemos dudar más debemos dar órdenes para abandonar inmediatamente Kiev y permitir que el ejército se abra paso debemos organizar un ejército en la parte este del cerco y responder al ejército dentro del cerco Zucot no guardaba rencor todavía estaba trabajando duro en la reserva preparó urgentemente más de 20 divisiones de infantería de reserva para los soviéticos y las envió al frente Zucot hizo un buen trabajo y ahora al regresar al centro del poder Zucot todavía insiste en sus puntos de vista y se atrevió a exponerlos directamente a Stalin ahora debemos renunciar a Kiev Stalin asintió con la cabeza si Shavoshnikov transmita inmediatamente mi orden de permitir que el ejército del frente sudoeste rompa el cerco hacia el este y avance hacia nuestro interior como jefe del estado mayor general del ejército rojo soviético Shavoshnikov era un desconocido él era sólo el micrófono de Stalin ahora Stalin ha hablado e inmediatamente bajó para entregar órdenes el resto de la gente suspiraba en sus corazones yo sabía esto porque retiraron las tropas del cerco en primer lugar ahora no queda nada hay más de 700,000 tropas soviéticas allí el ejército se movilizó a Moscú lo suficiente para luchar contra los alemanes fuera de Moscú es una pena que Zucot hiciera una fuerte sugerencia al principio pero fue degradado ahora Zucot no se quejó sólo estaba haciendo todo lo posible para salvar la situación actual después de hablar sobre Kiev Zucot continuó proponiendo camarada Stalin sugiero que celebremos un desfile militar en Moscú complácenos en mayo lamento que no haya desfile militar el día del trabajo tradición soviética el 1 de mayo de 1923 para celebrar el día internacional del trabajo la unión soviética celebró su primer desfile militar en la plaza roja de Moscú y también fue el primer desfile militar de la unión soviética en el 51º día internacional del trabajo en la historia hasta después de la segunda guerra mundial la unión soviética estableció el día de la victoria de la guerra patriótica el 9 de mayo y decidió cambiar la fecha del desfile militar del 51º día internacional del trabajo original al día de la victoria de la guerra patriótica 51º el día internacional del trabajo se transformó en una celebración de desfiles a gran escala la tradición del desfile militar del día del trabajo duró hasta este año debido a que la gran guerra patriótica lo trastornó todo este desfile militar se fue y ahora en ese momento Zhukov realmente hizo esta opinión los ojos de stalin se iluminaron ya entendía las intenciones de Zhukov este es el desfile militar más memorable en la historia de la unión soviética este desfile militar dará a los militares y civiles soviéticos el mayor estímulo cuando el país esté perdido y el ejército sea constantemente derrotado los soviéticos nunca cederán utilizarán intrépidos el espíritu supera todas las dificultades y encuentra la victoria final capítulo 1449 fracaso en el campo de batalla pero volver a encontrarlo en el desfile esto es definitivamente lo que dijo un lego para los veteranos que están bien versados en política el desfile militar es por supuesto el mejor momento para reflejar la moral cuando avancen y caminen por el cuadrado rojo pisarán al mundo entero y temblarán cuando sus voces se extiendan con fuerza sobre el cuadrado rojo también resonarán en el mundo para levantar la moral un desfile militar es la mejor manera sin embargo qué tipo de tropas pueden los soviéticos venir ahora al desfile cuánto combustible innecesario se consumirá la gente de abajo murmuraba en sus corazones pero nadie hablaba sólo stalin estaba hablando sí vamos a realizar un desfile militar recientemente Zhukov usted es el único responsable de este asunto Zhukov regresó al centro del poder e inmediatamente se ganó la confianza absoluta de stalin este honor fue suficiente para que muchas personas parecieran celosas y la llegada de Zhukov trajo más que unas pocas sugerencias Zhukov todavía tiene buenas noticias camarada stalin estaba en el camino y recibí un informe escrito por científicos de cohetes encabezados por nuestro camarada korolev lo he leído repetidamente y creo que es un buen plan Zhukov abrió su maletín sacó un informe y se lo entregó a stalin cuando stalin recibió el informe sus ojos se enderezaron el informe sobre el principio de bombas especiales puede destruir una ciudad en un instante stalin ojeó apresuradamente y siguió asintiendo con la cabeza esta es realmente una buena noticia pero debe mantenerse en secreto Zhukov como lo obtuvo Zhukov estaba a cargo de las fuerzas de reserva no a cargo del equipo pero este informe cayó en manos de Zhukov lo que hizo que stalin se sintiera un poco extraño Zhukov suspiró no pueden enviarlo a través de los canales normales pasé y los contacté ese día más tarde me encomendé que presentara este informe por supuesto fue cuando el campo petrolero fue bombardeado después de presenciar la explosión de la bomba especial alemana Korolev y otros se dieron cuenta de repente de que el principio de este tipo de bomba era así cuando corrieron a la prisión en automóvil suavizaron el principio e hicieron un informe sin embargo enfrentaron un problema y no pudieron hacer el infieme fueron liderados por Bería pero después de que el campo petrolero fue bombardeado Bería se puso a trabajar de inmediato y no pudo encontrar su sombra en absoluto incluso si entregaban el informe serían bloqueados y arrojados a un lado lo sé ahora hay informes como una montaña en Bería como resultado Zhukov que estaba a cargo de reorganizar la reserva pasó todos conocían el nombre de Zhukov e inmediatamente le confiaron a Zhukov la transferencia cuando Zhukov recibió el informe supo de inmediato la gravedad de la situación las armas que los alemanes utilizaron para destruir toda la ciudad en un instante siempre han sido un misterio nadie sabe qué pasó algunos expertos incluso especularon que era un arma nuclear explosión de este tipo de bomba fue finalmente comprendida por un grupo de mentes inteligentes el principio se ha desarrollado siempre que encuentres un arsenal adecuado y trates de producirlo una vez que los soviéticos fabriquen esta arma pueden arrojar la misma bomba sobre las cabezas de los alemanes alemanes tenéis miedo tíralo sobre berlín y destruye esa ciudad malvada dado que el trabajo de secreto se ha hecho bien nadie sabe que el campo base alemán ha sido trasladado en secreto a wolfsden la mayoría de la gente piensa que kirik todavía está trabajando en berlín frente a los ojos de stalin surgió la esperanza dásel o al arsenal de tula y que sigan este principio de diseño e inmediatamente comiencen a imitar no es de extrañar que los alemanes no se atrevan a usar esta arma en grandes cantidades porque tenían miedo de filtrar secretos pero ahora ya lo saben luego si tal arma aparece en la unión soviética irritará a alemania y dejará que los alemanes la suelten y hagan estallar todas las ciudades soviéticas este pensamiento apareció en la mente de Stalin y luego fue reprimido independientemente de él si tiene armas es reacio a usarlas eso es estúpido los soviéticos no son en absoluto tacaños en el uso de estas armas Kiev el telegrama de Moscú la orden que habían estado esperando finalmente llegó pero nadie se emocionó con esta orden cuando el cerco no estaba cerrado antes nuestro bando quería retirarse el ex bujón y ya había olido un aliento peligroso su propia orden en realidad fue revocado por sus superiores ahora finalmente aceptó de qué sirve retirarse ahora los alemanes están comenzando a dividir el ejército que los rodea y la ciudad de Kiev está a punto de ser conquistada por los alemanes ahora finalmente dejarla retirada todos los presentes estaban pálidos y nadie hablaba durante mucho tiempo Khrushchev habló primero general Kilbonos su habilidad de mando es bastante sobresaliente creo que definitivamente puede liderar a todo nuestro ejército para completar esta gran tarea de abrirse paso dijo Khrushchev todo el mundo sabe que la primera mitad de las declaraciones de Khrushchev no es de mucha utilidad pero la segunda parte si es útil efectivamente Khrushchev continuó diciendo así que por favor como comandante en jefe dirija a las tropas Timosin y yo tenemos que salir temprano de Kiev organizaremos tropas periféricas en Karkov para apoyar a nuestro ejército del frente atravesar después de hablar Khrushchev miró al hermano Timosin y como era de esperar el hermano Timosin no se opuso y mostró una sensación de alivio permítete decir este tipo de vergüenza Khrushchev también está enojado con el hermano Timosin ¿por qué no toma la iniciativa de decirlo? En el pasado Khrushchev dejó sus tropas y escapó pero ahora ya no es posible bajo estrictas regulaciones militares no hay orden de retirada eso sería fusilado Pavlov es un ejemplo ahora que finalmente se ha emitido la orden de Stalin él acepta abrirse paso y retirarse por lo que no hay nada de malo en que los comandantes de su lado se vayan primero no tengo opinión dijo el almirante kilbonos estaré con el ejército estos fantasmas que temen a la muerte escaparán primero el almirante kilbonos ya se ha preparado en su corazón no irá estará con sus tropas utilizará sus acciones para demostrar su lealtad a los soviéticos bueno entonces saldremos en avión esta noche dijo Khrushchev capítulo 1450 carecemos de potencia de fuego antitanque en batallas de fuga anteriores nuestros hermanos probaron varias tácticas de fuga pero el efecto fue muy pobre en el cuartel general de mando el almirante kilbonos se escuchó a sí mismo informe del subordinado la única experiencia exitosa es que en Bielorrusia una fuerza escapó del pantano en contra de la dirección de los alemanes frente a las enormes fuerzas blindadas de alemania cualquier batalla de ruptura está destinada a ser emocionante hay muy pocos ejemplos exitosos ahora el ejército soviético tiene que abrirse pasos sin combustible y armas antitanque la tarea es bastante abrumadora el almirante kilbonos apretó los dientes y dijo no tenemos otro camino ahora podemos salir tanto como queramos sus ojos estaban rápidas breves en el tiempo su bando se ha dividido en seis el vigésimo sexto ejército estacionado de 20 a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Zolotonosa estaba rodeado por los alemanes en el área de Orzita el trigésimo séptimo y vigésimo sexto grupo de ejércitos estacionado de 40 a 50 kilómetros al sureste de Kiev el vigésimo primero grupo de ejércitos estacionado en el sureste de Pliakhin el quinto ejército estacionado al este de Pliakhin y el décimo ejército estacionado en el noreste de Kiev el trigésimo séptimo ejército a 15 kilómetros y el trigésimo séptimo ejército estacionado en el área de Yagojin todo el ejército del frente suroeste más de 700 mil soldados quedó así dividido y rodeado podrían haberse ido de aquí y desempeñar su papel en un escenario más amplio el almirante kilbonos no tiene fondo en su corazón tal vez la defensa en el oeste esté vacía pero no pueden atravesar el oeste de lo contrario no podrán regresar de nuevo solo pueden ir al este y luego al este nuevamente mata un maldito camino esta noche todo el ejército se abrirá paso dijo el almirante kilbonos mueva todos nuestros tanques que se puedan mover junte el combustible que pueda recolectarse y entréguelo a la unidad de tanques después de una pausa continuó incluyendo nuestro vehículo de mando también contribuimos se ha cortado el suministro de combustible y no tienen mucho a mano por lo que solo pueden ceder el vehículo de mando además para atravesar la noche oscura y sentarse en el esta noche ya era su última noche la noche caía gradualmente en la oscuridad de la noche un pequeño avión de transporte aterrizó en el espacio abierto en las afueras de Kiev justo después del aterrizaje varios altos funcionarios que esperaban a un lado subieron apresuradamente el rostro del hermano timusín era feo como mariscal se sentía profundamente culpable por su comportamiento después de ser y Khrushchev no tiene su presión psicológica para Khrushchev todo esto no tiene nada que ver con él se debe únicamente a los errores de Stalin esta persona autosuficiente no es digna de dirigir a los soviéticos bueno esta idea tiene que ser puesta en mi corazón y absolutamente no se puede expresar el avión despegó y volvió a entrar en el oscuro cielo nocturno a medida que el sonido del motor desaparecía gradualmente el comandante superior del ejército del frente suroeste ya se había ido en este momento 10.000 cañones estallaron al unísono la guarnición de Kiev concentró todo el fuego de artillería y llevó a cabo el primer y último bombardeo hacia el cerco de Alemania cuando termine el bombardeo comenzarán a abrirse paso innumerables soldados sostienen sus rifles y bayonetas esperando la orden para cargar el comandante del ejército del frente general kirbonos miembro de la comisión militar burmistenco y el jefe de estado mayor mayor general tupikov los tres estaban de pie juntos todos portaban metralletas de arena y vestían el mismo uniforme que los soldados ordinarios con la marca de su rango militar en este momento son soldados ordinarios junto a ellos hay un guardia compuesto por decenas de personas todas de arena la primera fila sostiene ametralladoras giratorias después de un tiempo dependerán de la poderosa potencia de fuego para correr a lo largo del espacio de apertura sal casi un minuto después del disparo de la artillería los cohetes en el cielo se dirigían hacia las posiciones de la artillería soviética la respuesta de los alemanes fue increíblemente rápida el órgano kirik rugió y voló hacia las posiciones de artillería soviéticas pronto sus posiciones de artillería explotaron hubo explosiones por todas partes y gritos por todas partes carga dijo el almirante kilbonos con la intención original de dejar que la artillería bombardeara todos los proyectiles de artillería en stock quien hubiera pensado que los alemanes contra atacarían en poco tiempo y los alemanes el fuego de artillería fue más intenso y casi no dejó tiempo para que el propio bando se defendiera se reembolsó la unidad de artillería y si no cargaban sería demasiado tarde date prisa un famoso soldado soviético saltó de su posición y corrió hacia adelante en la oscuridad corrieron muy rápido al mismo tiempo sintieron algo de calor en sus cuerpos los infrarrojos son invisibles a simple vista pero tienen un efecto térmico cuando te sientes junto a la estufa sentirás el calor que en realidad es el infrarrojo irradiado por la estufa los faros infrarrojos en alemania han irradiado los rayos infrarrojos invisibles iluminando el campo de batalla iluminando el cuerpo de todos y reflejándose en el receptor de infrarrojos puede ver claramente claramente chu fuego justo cuando el soldado soviético en el frente había alcanzado una distancia de 500 metros de repente se escuchó un terrible sonido de ametralladoras desde el lado opuesto el sonido de una motosierra las llamas de la boca del camión en la distancia y el arco dibujado por el trazador en la oscuridad rápidamente convirtieron este lugar en un lugar de muerte hileras de soldados soviéticos gritaban y caían mientras los soldados de detrás avanzaban sin miedo en ese momento parecían perder el dolor y el juicio como si fueran para mecio de estructura simple sepa correr hacia adelante da da durante la carga el ejército soviético aquí también contraatacó un grupo de soldados soviéticos con ametralladoras en la mano corriendo y disparando mortero volaron hacia el grupo de soldados soviéticos los artilleros alemanes apuntaron con tanta precisión en la oscuridad y los obuses explotaron precisamente entre los soldados soviéticos volaba metralla el admirante kilbonos cayó el cañón de la metralleta que tenía en la mano se elevó la última bala se disparó al cielo y su cuerpo cayó pesadamente al suelo Burmistenco y se miró los intestinos sin respirar el jefe de estado mayor el general de división tupikov no se cayó deslizó la pistola al suelo con el cuerpo todavía en posición vertical y agotó todas sus fuerzas gritando en voz alta camaradas salgan corriendo Stalin los camaradas nos esperan es posible que mucha gente se haya aburrido con este tipo de batalla por lo que el héroe de china oriental todavía se abrevia para ahorrar la cantidad de palabras en el agua todos los días un canal de novelas tu canal de novelas tremor audio novelas final del capítulo 1450